Votaron a favor los diputados Mariano Ureta, Manuel Hurtado Zapata, Manuel Rivero, Ildefonso Zavala, Francisco Velarde, Alejo Orderis, José Ore, Juan de Dios López Unzueta, Juan Manuel del Mar, Bonifacio Álvarez, Francisco Álvarez, Manuel Olave, Juan de Echavarría, José María Monzón, Pablo Reina, Patricio Iparraguirre, José Goicochea, Juan Gualberto Nuevia, Manuel Mariano Basagoitia, Manuel Choquehuanca, Andrés Fernández. Votaron en contra los diputados Mariano Blas de la Fuente, Andrés Martínez, Miguel Ríos, Pedro José Flores, Marcos Ríos, José María Flores, José Feijo, Martín Concha, Juan Caballero, Mariano Santos, Marcelino Castillo, Juan Luis Oblitas, Carlos Julián Agüero, José Irigoyen, Francisco Solano Peset, Gregorio Cartagena, José Ligarte, Hilario Lira, Antonio Velázquez, Pedro Bermúdez, Manuel Urquijo, José Delfín, Manuel Diegues, Francisco García, Moresto Vega, José Leon Olano, Isidro Bonifaz, Lucas Pellicer, Esteban Salmón, Isidoro Caravedo, Blas José Alzamora, Manuel Sebastián García, Ramón Dianderas, Valentín Levesma, Pedro Miguel Urbina, Bonifacio Reza. No todos los diputados que votaron en contra de la acusación eran adeptos incondicionales de Gamarra. Algunos que no querían bien a Gamarra creyeron, sin embargo, que éste no había cometido delitos políticos cuya gravedad exigiera la acusación. Sobre la inquieta endebles de aquella época se encumbraba Gamarra empapado con las impurezas de la realidad, mas se encumbraba también con el relieve intangible, pero intercedero de la conciencia, Vigil. Al pronunciar su discurso que junto a las volutas barrocas de la oratoria de Vidaurre, junto a la oratoria de Guayín hecha de peñascos sin labrar, tiene la solidez y la sobriedad de la arquitectura dórica, algunos diputados lo insultaron, al oírlos, los insultos, yo miraba a mi patria y le ofrecía el sacrificio de mi sufrimiento, dijo más tarde. Pero en cambio, por todos los ámbitos conscientes del país, se extendió el deslumbramiento del milagro, sólo, inerme, sin ambiciones de mando o de lucro, exponiéndose a la persecución, a la prisión, al destierro, este sacerdote llevó a la tribuna las únicas palabras con raza que se pronunciaron en ella desde el día en que el Congreso Constituyente solemnemente declaró que el Perú adoptaba al surgir como nación libre, la forma republicana, democrática, representativa. La democracia había sido en el Parlamento, tramitación burocrática de expedientes, legalización de la fuerza o de la intriga, búsqueda acomodaticia de prebendas, exhibición de teoricismos académicos, oposicionismo hirsuto y menudo. Y el caudillaje y las revoluciones estaban imprando con sus trastornos, con sus arbitrariedades, con sus envilecimientos. La democracia emanando la fe que suele inspirar la religión, la abnegación a que incita la gloria, el amor con que suele torturar la mujer, la certeza que a veces obtiene la ciencia, redimiendo lo que hay de safio y de sucio en el hombre y justificando el sacrificio de todos los héroes que en todos los tiempos, en todos los países y en todas las razas murieron besando su enseña, se encarnaba en vigil. La voz que sonó esperanzada y ardorosa en las cartas del solitario de Sayán contra la monarquía sonaba aquí acusadora, pero serena, encarnada en un sacerdote que en su conciencia no tenía una mancha y que en sus labios no tenía un insulto. Esa misma voz desoída entonces y olvidada más tarde, fue acaso la que mucho después, en las frases de González Prava, estigmatizó, lápido. 22. Las prisiones de noviembre de 1832. A medida que había avanzado el año 1832 la lucha política se había agudizado. La acusación y las incidencias alrededor de ellas suscitadas fomentaron esta ofensiva. El 11 de noviembre, cuatro días después del discurso de Vigil, fueron apresados los diputados Rey Neymar, el general Cerdeña, los coroneles Salvador Soyer y Pascual Sacco y el señor Zarratea. Vigil, que estaba en la calle, cuando supo la noticia, cuido de volver a su casa habitación para que lo encontrasen si acaso lo iban a buscar para apresarlo. La causa de las prisiones fue, según el gobierno, una conspiración hecha para entregar el Perú a Santa Cruz, acusación que, personalmente, hizo gamarra en el Congreso. Los diputados Rey Neymar acababan de votar a favor de la acusación al presidente. El general Blas Cerdeña, que era el de más relieve entre los conjurados, al ser apresado hizo retirar el piquete de tropa que había dado a buscarlo haciendo valer su rango y, acompañado sólo por el oficial que lo mandaba, fue al cuartel de Santa Catalina. Cerdeña había sido amigo y consejero de Gamarra, inclusive en su pronunciamiento de Piura, y jefe principal del ejército que se movilizó en el sur en 1831. Al descender de su puesto, Cerdeña eligió Arequipa para vivir con su familia, y pidió su reforma al Congreso. A raíz de este pedido, según él, Gamarra lo llamó llegando a Lima cuando estaban de moda en la capital las conversaciones sobre la acusación, según el gobierno Cerdeña vino para llevar a cabo sus planes. Comillas es preferible vivir entre las fieras, cuéntase que dijo Gamarra refiriéndose a la intervención de Cerdeña, su amigo de otra hora, en la conspiración. Incomunicado primero en Santa Catalina y trasladado luego a San Francisco a los cuatro días recibió Cerdeña al fiscal militar para su instructiva y a los 18 días fue puesto en comunicación, 162 los diputados, a solicitud de la Cámara, crearon en libertad. Gamarra mandó que se sobresellese al juicio por ahora hasta consultar con la Convención la manera de conciliar la jurisdicción militar con el fuero de los representantes, 21 de enero de 1832. A pesar de que no se publicó el sumario de la causa pudo saberse que el coronel Saco dio aviso al gobierno de la revolución que se preparaba y en la que no quiso mezclarse, aunque fue invitado a ello, así como los tenientes coroneles Echenique y Carrillo, que, según se deduce, eran agentes del gobierno en las juntas de los conspiradores. Se dijo, aunque no llegó a comprobarse, que había se capturado un documento de puño y letra del señor Tellería relacionado con la revolución y que habían se entregado al gobierno más de dos mil pesos destinados a corromper a la tropa. Juez fiscal de la causa fue el coronel Allende, perito ya en estos asuntos por haber actuado en la causa por la conspiración de Higuaín. 23. El segundo sermón cívico de Vigil. Confinamiento de los procesados por la conspiración de noviembre. En las declaraciones de algunos de los militares gobiernistas ante el fiscal de la causa fue mencionado el nombre de Vigil. Este publicó entonces un manifiesto negando su participación en la revolución, si es que la había habido. Si los revolucionarios habían querido aprovechar los incidentes relacionados con la acusación no era culpa de él, que había cumplido su deber. Porque no es revolucionario, porque a mala tranquilidad quisiera que después de establecido el primer gobierno de la independencia se hubiera dado anteriormente ejemplos de sumisión a las leyes y a las legítimas autoridades. Siempre estamos empezando. Los ambiciosos son la causa de nuestros males. Ellos hacen parecer a la patria, sin orden político no puede haber orden en lo demás. Entienda el presidente de la república que mi campo de batalla es la tribuna y que fuera de ella soy lo que siempre he sido, lo que debo ser, un ciudadano pacífico. Pronto está a repetir su acusación si ocurren iguales circunstancias para ella. No importa que dicha acusación no haya prosperado, la semilla está arrojada. Los progresos se preparan en una época, para que se sientan en la siguiente. El que sostiene la causa de la libertad defiende la del género humano y es por eso ciudadano de todos los pueblos. Los principios son invocados en todo el mundo civilizado. La verdad es luz y la luz se difunde, ella es fruto de la meditación y de la experiencia. Se dice que carecemos de los elementos necesarios para tener fidelidad a la constitución, hay que adquirirlos y no retrogradar. Se dice que la constitución es inaplicable en parte, una convención se reunirá pronto para reformarla. Si se quiere virtudes patrióticas la primera de ellas es el amor a la ley. Si el presidente da el ejemplo tendrá en el corazón de sus conciudadanos la más sólida base de su estabilidad y el afecto a su persona permanecerá más allá de su muerte. La base de una tranquilidad perdurable está en destruir el germen fecundo de revoluciones, el descontento nacional. Con palabras que aseveran su sinceridad, su inculpabilidad, su tranquilidad y su prescindencia de todo partido que no sea el de la patria, pidiendo a los peruanos, todos, su verdicto, concluye este sermón cívico, reafirmación y continuación del que pronunciara en la tribuna, 163. A los 42 días de la prisión se produjo la sentencia confinando a Cerdeña al Departamento de la Libertad, al coronel Sollera Chachapoyas, al coronel Saco Amainas. La sentencia incluyó castigos menores para el teniente coronel Bernardo Sofia y el sargento mayor Basilio Cortesana. 24. El asalto al impresor Calorio. Otro de los incidentes que contribuyó a acentuar la intimidación fue el que ocurrió, con el impresor Calorio. Ya el 18 de marzo la imprenta de don Manuel Corrales había sido asaltada por agentes policiales y luego se habían producido algunas prisiones de impresores, pero este episodio revistió caracteres más ruidosos. Don Juan Calorio era el dueño de la imprenta donde se publicaba el telégrafo de Lima, el editor de este diario. En el telégrafo de Lima Calorio escribía o dejaba escribir una serie de safios ataques bajo la forma de diálogos entre negros. Se dijo que la señora de Gamarra, víctima principal de estas groserías, mandó o dirigió un grupo de militares que en la noche del 26 de noviembre de 1832 fue a casa de Calorio y lo llevó al martinete donde le propinó una paliza feroz. El Congreso, ante quien la esposa de Calorio reclamó, resolvió que el asunto era de la incumbencia del poder judicial y este nada condenó. Toda esta tempestad quedó disipada con unos cuantos palos cuenta Távara que decía un personaje del gobierno, 164. Cuando meses más tarde, en julio de 1833, un oficial fue a buscar a Calorio para que se presentara a la prefectura, este aleccionado con lo que le había sucedido Fugo, pidiendo luego garantías al gobierno, 165. 25. Elecciones para la Convención. Convocatoria Congreso Extraordinario. Las elecciones para miembros de la Convención se verificaron con algunos incidentes, sobre todo en relación con los soldados a quienes algunos presidentes de mesas electorales como las del Sagrario y Bellavista negaron su derecho de voto. Con fecha 16 de marzo el gobierno convocó a Congreso Extraordinario sin perjuicio de la Convención preparando ya, quizá, un plan contra ella puesto que la mayoría de las elecciones fueron ganadas por candidatos de oposición. El objetivo principal del Congreso Extraordinario debía ser la apertura de las actas electorales para presidente y vicepresidente de la República y la proclamación de los electos. El Consejo de Estado interpeló al Ejecutivo para que suspendiera la convocatoria hasta que fuera acordada por él, pero el Ejecutivo insistió. 166. 26. Las prisiones de marzo de 1833. Aparición de Salaberry. En marzo de 1833 se produjeron nuevas prisiones y con motivo de ellas aparece en política la personalidad de Salaberry. Salaberry tenía entonces 26 años y el grado de Teniente Coronel. Había entrado a los 14 en el Ejército de la Emancipación. Había actuado en las dos, campañas de intermedios y en la campaña final que dio lugar a los triunfos de Junín y Ayacucho. Partidario y relacionado de la mar se cuenta que al estallar en Lima, durante los primeros meses del gobierno de la mar, una revolución en un cuartel que estaba en la actual plaza del Congreso Salaberry fue personalmente a este cuartel e increpó a las tropas sublevadas, y cuando el jefe del movimiento, que era el comandante Guavique, quiso oponerse le vino un duelo asable entre los dos, que presenció la tropa inmóvil y que dio por resultado la muerte de Guavique y una arenga de Salaberry a las tropas que hizo fracasar a la sublevación. Después de la deposición de la mar, Salaberry que era del grupo de jefes que culpaban a Gamarra de la derrota del Portete y que censuraron su pronunciamiento pidió su reforma militar a principios de febrero de 1831, pero fue llamado al servicio en septiembre de 1831. Ocupó el cargo de sub-prefecto de Tacna renunciando en octubre de 1832 para, ya casado, venir a Lima como consecuencia de un decreto que mandaba amortizar los créditos del Estado contraídos por reformas militares con la venta de bienes que pertenecían al Estado. En la tarde del 13 de marzo Salaberry había ido con su esposa al Callao según el de visita donde el comandante Postigo que, al mando de la corbeta Libertad, se preparaba a viajar. No llegaron a embarcarse cuenta Salaberry en vista de que la gente de la Libertad estaba ocupada embarcando un regimiento de dragones, y fueron de visita donde la familia del consejero de Estado don José María Corbacho que ocupaba una de las casas de la fortaleza principal. El deseo que ambas familias tenían de verse, el cansancio que a la señora Salaberry había causado el viaje hicieron que se quedaran esa noche, y Salaberry no se separó de la casa sino para ver al presidente y otros funcionarios. Gamarra, sin embargo, optó por asilarse en la Fortaleza del Sol ordenando que se vigilara a Salaberry con un piquete de cazadores de pichincha. Al día siguiente, en la mañana, cuando Salaberry manifestó su sorpresa al ministro de guerra por lo ocurrido éste le dijo que se le iba a expatriar por medio de una licencia o por la fuerza. Salaberry le respondió que Gamarra hiciera con el todo hasta asesinarlo, pero, que no consentiría en una infracción de la ley que prohibía las expatriaciones, y que regresaría a la capital para que allí se realizara la arbitrariedad con él y el pueblo viese cómo estaba decretado el exterminio de sus amigos y de cuantos se han conducido con honor en los combates, no han vendido a la patria y no están manchados. Salaberry, efectivamente, regresó a Lima donde, publicó con admirable audacia una exposición de todos estos hechos, 167 en esta exposición concluye afirmando que jamás ha conspirado ni conspirará y que el general Gamarra sabe bien que cuando a ello fue invitado, despreció y reprendió a su seductor. No hay militar ni tal vez ciudadano alguno del Perú que no esté al cabo de mi historia. No pertenezco a los valientes que despedazaron la junta gubernativa, ni me persigue a todas horas la lustre sombra del general Gamarra, no soy vencedor del 16 de abril 168 ni he sido miembro del jury del Martinete. Mi carrera, muy gloriosa aunque subalterna, la he hecho toda por los senderos del honor y nada me es más halagüeño que llevaren comprobante en 833 las insignias que vestía en 28. Me arrojarán del país, me harán pedazos, pero no lograrán amedrentarme. Conciudadanos, con este aviso que precipitadamente os dirijo acabo de sellar mi desgracia. Ojalá que tienda a vuestra felicidad, ojalá que despertéis del letargo en que estáis adormecidos. Los tiranos no existen sino por la cobardía de los pueblos y por eso son libres todos los que quieren serlo. El ejército peruano tiene todavía muchos valientes que adoran los derechos de sus conciudadanos. Es verdad que los destruyen tan luego como los conocen, mas por eso mismo es preciso no dar a que concluyan. Cualquiera que sea el destino que se me prepare allá en los consejos del crimen, allá en los dictados de una venganza infame e inmerecida, siempre dirigirá sus esfuerzos a la libertad de la patria vuestro amigo Felipe Santiago de Salaberry. Después de publicar este escrito Salaberry anduvo a caballo por las calles más céntricas de Lima y cuando regresó a su casa hasta las once de la noche dejó la puerta abierta. A más de las doce de la noche una partida de soldados penetró en la casa por medio del ya acostumbrado procedimiento de poner escaleras para entrar por los techos, y Salaberry fue llevado preso al cuartel de San Francisco de Paula, 169. La versión dada por el gobierno acerca de todos estos acontecimientos era, en mucho, diferente a la de Salaberry ya relatada. Según el gobierno todo esto obedecía a una conspiración que debió estallar el 14 en Lima, tan luego como se recibiera la noticia de que en el Callao había sido asesinado el presidente y tomadas las fortalezas. En la noche se pensaba sorprender el cuartel de artillería y distribuir armas al populacho. Uno de los oficiales comprometidos había denunciado. Salaberry había logrado seducir a algunos oficiales asegurándoles que la revolución en Lima era infalible, dirigida por gentes de la más alta categoría, y con la compañía de cazadores de Pichincha pensaba apresar y asesinar al presidente a cuya mesa se había sentado ese mismo día. Ya se iba a realizar el crimen pues se llevaban al Capitán León, que tenía su compañía en el Castillo del Sol, con el pretexto de dar un paseo cuando la presencia del presidente en el mismo castillo desconcertó el golpe. Salaberry confesó su plan al ministro de guerra y dijo que venía a Lima a precipitar el movimiento sin obtenerlo. El gobierno supo también que en la noche del 16 salieron varios montoneros para sublevar las provincias del departamento, Ninavica, con Zárate y otros a la quebrada de Chontay, Marzana, Suárez, Cobarrubias y otros por Caraballo donde fueron dispersados o apresados por un piquete de tropa, 170. Salaberry negó terminantemente las inculpaciones que se le hicieron llamándose jefe que jamás ha dado la espalda al riesgo.171. Ciudadanos prominentes lo acompañaron en la prisión y en la persecución. En la mañana del 16 de marzo fue apresado en Chorrillos don Manuel Tellería que acababa de desempeñar la presidencia en ausencia de Gamarra. El nombre de Tellería había sonado en el proceso de la conspiración de noviembre de 1832, pero él se había negado a declarar aduciendo cuestiones de fuero. Luego, al discutirse la cuestión de los tratados con Bolivia, se declaró partidario de la paz sin previo tratado de comercio, en tanto que el gobierno predicaba que el uno era imposible sin el otro en nombre del decoro, de las conveniencias económicas, del resguardo ante caprichos posibles del gobierno de Santa Cruz, 172. Conducido Tellería al callao, donde se encontraba el ministro de guerra, este alegó no tener noticia al respecto hasta que le llegó una nota del jefe de estado mayor, coronel Allende, de orden de Gamarra. El consejo de estado, advertido por una nota de Tellería, reclamó su libertad sin resultado. Quedó en la fortaleza de la independencia hasta que vino orden para conducirlo a la goleta de guerra la peruana. Se procedió con él en forma que revelaba el deseo de descartarlo, no de juzgarlo, 173. También fue registrada esa mañana la casa del gran mariscal Riva Agüero que se vio obligado a esconderse y luego a expatriarse. Cuando recién llegó Riva Agüero a Chile el gobierno, influenciado entonces por la fuente, le había negado el permiso para regresar al Perú y lo había acusado de conspirador. Al romper Gamarra con la fuente y al ser este repuesto el gobierno permitió que Riva Agüero regresara, fuera festejado y obtuviese el voto absolutorio de la Corte Suprema. Pero cuando Riva Agüero se reincorporó en la política, publicándose periódicos que lo loaban y logrando ser elegido diputado por Lima ante la Convención, resultó por breve tiempo un caudillo de la oposición. El gobierno se apresuró a tomar, entonces, las mencionadas medidas de persecución, contra él y hacerlo atacar rudamente por los periódicos, 174. 27. Convocatoria a elecciones presidenciales. La sublevación de julio de 1833 en Ayacucho. Con fecha 25 de marzo Gamarra convocó a elecciones de presidente y vicepresidente debiéndose remitir las actas al Congreso Extraordinario. Pero, la revolución acechaba a pesar de que sólo le faltaban al gobierno unos cuantos meses de vida. Vencida quizá en la capital, emergió en provincias y emergió sangrienta. En la madrugada del 24, de julio los capitanes de Ustua y Flores, del batallón Callao, con parte de la tropa se sublevaron. Este pronunciamiento estuvo acompañado por el asesinato del coronel Mariano Guillén en su cama y al lado de su esposa que escapó, pero con una contusión en el rostro, y del prefecto don Juan Antonio González acribillado por una descarga en las puertas de su casa, 175 tales horrores se hicieron más odiosos con una contribución forzosa a la ciudad de Ayacucho y un reclutamiento general que siguieron a la inauguración del nuevo orden de cosas. Los sublevados tomaron el nombre de división vengadora de las leyes. Apenas tuvo conocimiento de la sublevación Gamarra, que se hallaba enfermo, dando una muestra de su característica actividad, dejó al mando al vicepresidente del Senado, Camporedondo, y marchó el 30 de julio, con las pocas fuerzas del ejército que pudo reunir. El general Bermúdez, que estaba enfermo en Tarma, marchó a Bancavelica y en unión del general Frías reunió y organizó tropas. También se puso en movimiento, con las tropas de su guarnición el prefecto del Cusco, Bujanda, para interceptar a los rebeldes la vía del sur. Gamarra llegó el 8 de agosto a Bancavelica uniéndose a Bermúdez quien recibió el nombre de comandante de operaciones sobre Ayacucho. Los rebeldes abandonaron Ayacucho con dirección a Antaquiza con el fin de retirarse a las punas de Iquicha. Gamarra avanzó ante el 15 precedido por Bermúdez y los rebeldes se movieron de su campo de Cuyuchaca al cerro de Pultunchara, pero las tropas del gobierno, no, a pesar de tener las fatigas de las marchas forzadas, escalaron este cerro ocupando lo previa sangrienta derrota y dispersión de los rebeldes. La Municipalidad y la Junta Departamental de Ayacucho, cuyo nombre se habían publicado actas favorables a la sedición, se vieron obligadas a rectificarse, la Junta Departamental llegó a afirmar que los caudillos de la rebelión le dejaron por escrito los puntos que esta acta debía tratar y que un batallón fue colocado amenazadoramente frente a la caza consistorial que era el local de sus sesiones. Algunos de los vencidos fueron cogidos y las más de las veces fusilados. Otros quedaron vagando por la montaña y las punas de Iquicha. Con estas persecuciones las consecuencias del pronunciamiento de Ayacucho fueron más terribles que los males causados en la refriega misma de Putúnchara. Esta revolución, que no proclamó ningún caudillo, fue imputada por los periódicos oficiales a la oposición liberal que se agitaba en Lima considerando que era por lo menos resultado de sus campañas periodísticas, pero parece haber consistido tan solo en una sedición militar de carácter local. 28. Salaverri, redactor de La Patria en duelo. Su confinamiento y actuación en el norte. Desde la prisión Salaverri comenzó a escribir un furibundo livello contra el gobierno la más criminal de cuantas publicaciones se han dado a la prensa desde los días de Marat, según la calificó la verdad llamándolo, como el de Higuaín en los días posteriores al Pórtete, La Patria en duelo. 276 La reunión de los presos en la cárcel estaba originando un club peligroso. La causa estaba suspensa y aunque el gobierno había oficiado a la Corte Superior y ésta instó al juez los abogados de los acusados habían logrado interponer providencias interlocutorias contando, quizá, con la tolerancia de este magistrado. Fue así como el gobierno decidió el confinamiento a Mainas. En la fragata Monteagudo salieron el 11 de julio el teniente coronel Salaverri, el sargento mayor cortesana, el capitán Minarte, el teniente Rivero y varios paisanos entre los que estaba el famoso Montonero Chiquiarqui, 177. Confinado en Chachapoyas, Salaverri se sublevó. Contra él marchó el comandante general del Departamento de la Libertad, General Regada. Una reacción de los mismos que le acompañaban hizo fracasar la empresa de Salaverri, quien fue enviado preso a Cajamarca, 178 en Cajamarca la misma tropa que lo conducía preso se sublevó a favor suyo. Entonces el gobierno mandó una expedición al mando del coronel Vidal que llevó el título de comandante general de la Dosa División y prefecto de la Libertad. El choque de las tropas de Vidal y Salaverri dio lugar a otro rasgo brillante de este caudillo, el combate conocido con el nombre de Garita de Moche, hoy puerto de Salaverri, donde Salaverri se había parapetado. Las tropas de Vidal venían fatigadas por la marcha, pero lucharon con vigor atacando primero el batallón Cepita a la bayoneta siendo rechazado por la artillería. Enseguida el Cepita cargó por retaguardia, pero perdiendo las alineaciones por lo cual, y habiéndolo recibido Salaverri en columna cerrada, trepidó un momento cayendo prisioneros algunos jefes. Volvió a atacar Cepita y dispersó la columna de Salaverri, pero como la caballería de Vidal se había sobrepasado al cargar en medio del combate quedó cortada por el enemigo reuniéndose a Vidal sólo después por lo cual Salaverri alcanzó a hacer aún una nueva matanza 179, 19 de noviembre. El combate duró desde las seis hasta las once de la mañana. Salaverri dio muestras de tanto valor en este combate que su derrota, en vez de opacarlo, aumentó más su relieve. Enseguida Salaverri se retiró hasta Piura. Viéndose rodeado por los milicianos de las poblaciones vecinas dispersó a sus fuerzas y fugó al Ecuador, al pueblo de Sosoranga, pero, temiéndose robado por los habitantes de este pueblo, regresó al Perú. Reconocido en una de las haciendas al norte de Paita por una partida de soldados, destinada a obtener recursos de movilidad, cayó en manos de su perseguidor el coronel Vidal. Pero Vidal, por un acto de caballerosidad, en vez de cumplir las órdenes que disponían el fusilamiento de Salaverri lo libertó con la condición de que se dirigiera al Ecuador. Y Salaverri hizo que el barco que lo llevaba tomara otro rumbo y regresó a la costa norte del Perú desembarcando en San José solo en Herme. Allí intervino en los sucesos que se eslabonaron posteriormente. 29. El debate periodístico a fines del gobierno de Gamarra. A fines de 1832 y a principios de 1833 se acentuó la polémica de los periódicos gobiernistas con los periódicos de oposición. Se constituyó un ministerio homogéneo compando en relaciones exteriores y gobierno, Andrés Martínez, eminente figura intelectual íntimamente vinculada a él, en Hacienda, Bermúdez en guerra. Esta clase de ministerio era casi una innovación. Pues antes se había acostumbrado la provisión aislada, según las necesidades del momento, llegándose a juntar en las diferentes carteras individuos sin relación previa y a veces de ideas distintas. En diciembre de 1832 apareció La Verdad cuya redacción ha sido atribuida a don José María de Pando y también al coronel español Escudero. Lo probable es que fuera escrita por varios redactores y muy posiblemente estuvo entre ellos Pando por el buscado casticismo, por las citas en latín y en francés, por la armazón doctrinaria que pretende construir, por las nociones que sobre derecho, política y aún cuestiones económicas revelan algunas páginas. La oposición tenía numerosos órganos algunos de los cuales desaparecían unas cuantas veces. Sus órganos permanentes eran el telégrafo de Lima y el penitente. El telégrafo de Lima tenía cierta altura a veces en los editoriales, aunque era procás en sus comunicados. El penitente era peor. Su fuerza estaba también en los remitidos, entre ellos aparecían la beata y el penitente que en forma de diálogos en el mercado, en la plaza de armas o en alguna comilona decían, en estilo Ochocarrero, tremendas cosas contra los personajes del gobierno, algunas de esas alusiones no tienen sentido para nosotros que no podemos conocer los apodos y las minucias de la viva política de entonces. También aparecían en el penitente unos diálogos de la niña constitucional, con su abuelita, del loco de un convento, con su zamboloquero aunque estos personajes eran menos parlanchines que la beata, los secundaban algunos apólogos árabes de análoga factura. El calificativo más común para los escritores y los defensores del gobierno era el de Pinganillas aludiendo, quizá, a la elegancia, al orgullo de José María de Pando, Felipe Pardo y su aristocrático cenáculo. En forma velada e intermitente esta oposición, también atacaba la esposa de Gamarra, doña Francisca, contra la cual se vendían caricaturas y pasquines, clandestinamente. He aquí por ejemplo, inclusive con sus incorrecciones gramaticales, una muestra del ingenio de la beata en esta letanía, cada una de cuyas frases se refiere a un personaje del gobierno, descubrirlo y comentar el acierto de la chunga debió ser pasatiempos ocurrido en los cafés y en los portales. De la perversa ambición del ciento pie libranos patria querida. De la perversa aspiración de aquel diablo calato cara de asesino de la libertad libranos patria querida. De la nociva ambición de Bracamonte. Libranos patria querida. De la temeraria aspiración de un mazo de tabaco podrido o libranos patria querida. De la junta de los dos que por brutal ambición recetaron veneno a la libertad a libranos patria querida. De dos pejes de disforme aspiración y malignidad libranos patria querida. De la atrevida ambición de aquel cobarde piernas de zanco, bombero de los chapetones en el año veinte por una infame paga a libranos patria querida. De la necia aspiración de doce dióndos floripondios que echaron a perder la fragancia de once claveles de la bella unión, y otros tantos mirios. Libranos patria querida. De la ambición con que un instrumento infernal forma un desconcierto en lugar de armonía a libranos patria querida. De la hipócrita aspiración con que a una peseta cobruna se hace por corriente libranos patria querida. De la nefanda ambición con que un lago de agua inmunda aparenta ser más de lo que es libranos patria querida. De la brutal aspiración con que dos torrentes de pestilencia, rompiendo su cauce natural, se desgajan sobre el más hermoso y fértil terreno en que está tirado la semilla de los libres libranos patria querida. De la avaricia de todos esos drovidas hijos de Satanás que jamás harán bien y siempre si, el insoportable más, experimentado en todas socaiones. Libranos patria querida. De la atrevida y escandalosa ambición con que los enemigos de la independencia persiguen con crueldad a sus libertadores oprimiéndolos y persiguiéndolos de muerte. Libranos patria querida. Entusiasmo santo de los libres que siempre y a tanta costa redimes a los pueblos de toda esclavitud. Redobla tus esfuerzos. Entusiasmo santo de los libres que siempre y a tanta costa redimes a los pueblos de toda esclavitud. Redobla tus esfuerzos. Entusiasmo santo de los libres que siempre y a tanta costa redimes a los pueblos de toda esclavitud. Redobla tus esfuerzos. Rogarnos de patria y bendecirnos te, pues con el santo espíritu del siglo XIX, vencerá la libertad en la lucha contra la tiranía. Libertad, sálvanos. Libertad, vigorizanos. Libertad, robustécenos, 180. Pocas veces los órganos del gobierno contestaron en igual forma a esta clase de oposición. Procuraron hacerle sentir, sí, su desdén como por ejemplo en esta letrilla a la beata cuyo ritmo delata la pluma de don Felipe Parvo. De esa diatriba indecente. De esa frase bilibaja con que a la virtud ultraja el inmundo penitente. De ese lenguaje bestial. Con que insulta a la moral. ¿Quién es el torpe autor suelo? ¿De qué asquerosa ralea sale este osado mochuelo? ¿Qué pregunta? De guinea. El patriota verdadero quiere ver a la nación digna de veneración y de honra en el extranjero. Ya todo el Perú mansilla una ignorante gavilla. ¿Qué? ¿No haya mano una tranca? ¡Ay, Jesús! ¿Puque resea buca preto con lo branca utere lo re guinea? Tú haciendo sucios borrones. Tú al público fastidiando y están por brazos clamando quebrada y matar ratones, ¿Quién en tal cosa, te mete? Ponte en camino a Cañete. Nos da grima hasta tu estampa. No hay quien sin asco te lea. Sí, es mejor que pluma, lampa. Para manos de guinea, 181. Numerosos enemigos del gobierno vieron, seguramente, con disgusto los desbordes de este periodismo, y fueron a la publicación de periódicos, como el convencional, primero y luego el constitucional redactado por Vingil y el genio del Rímac en cuya redacción intervenía María Tegui. Mediante ellos se hizo posible continuar el debate que ya había sido iniciado entre monarquistas y republicanos en 1822. La oposición denominaba ser liberal porque defendía los principios básicos del sistema representativo la Constitución y dentro de ella sobre todo las garantías individuales y el equilibrio de los tres poderes del Estado como reacción contra el sentido omnipotente y absoluto de las funciones del Ejecutivo. El convencional llegó a decir que, la sociedad existe por nuestras urgencias, el gobierno por nuestra malicia, la primera promueve nuestra felicidad de hecho, reuniendo nuestros afectos el segundo de derecho restringiendo nuestros vicios. La una fomenta el comercio, el otro anima la política esta protege, aquel castiga. La sociedad de todos modos es un bien, el gobierno más reglado en cualquier sentido, es un mal necesario, sin embargo indeterminado en sus atribuciones o fuera de sus límites, es el mayor de todos los males, es peor aún que la misma tiranía. 182. 30. La defensa del gobierno fuerte por la verdad y otros periódicos oficiales. Frente a los principios liberales que eran los que habían triunfado en las constituyentes de 1822 y de 1828 se dirigió por primera vez en forma desembosada y polémica en nuestro periodismo, la teoría del gobierno fuerte que había sido defendida en la tribuna de la sociedad patriótica por el clérigo moreno al propiciar la fórmula monárquica entonces oficial, en el folleto por Monteagudo al hacer la reseña de su breve, autocrítica y odiada administración ministerial, en la literatura constitucionalista, por los planes políticos de Bolívar y por los principales documentos que los secundaron, la epístola próspero de José María Pando, y la exposición de Benito Lazo. Ahora, la teoría del gobierno fuerte se despoja de deslumbrantes perspectivas, no es la defensa de la monarquía ni de la presidencia vitalicia. Exenta de ambiciosas utopías, vencida cuando quiso implantarlas después del primer y del último episodio de la campaña de la independencia, se contenta con conestar los actos de un gobierno arbitrario. La defensa del gobierno fuerte hecha por los periódicos El Conciliador y La Verdad en Lima, El Atalaya del Cusco, La Oliva de Ayacucho principalmente, estuvo quizá inspirada y en parte redactada por don José María de Pando quien análogas ideas hubo de desarrollar más tarde en sus pensamientos sobre moral y política. Dicha defensa tuvo aquí un carácter anónimo y periodístico y se distinguió por la galanura y el casticismo de su estilo. Tuvo también un objetivo inmediato y circunscrito, no un carácter genérico o teorético, estuvo exenta de preocupaciones religiosas y providencialistas, careció, además, de espíritu de apostolado, no cuido de infiltrarse en la enseñanza de la juventud. Por todo esto se diferencian Pando y su grupo de Bartolomé Herrera quien, después de haber sido acallado este debate, por el ruido de las armas en los diez años siguientes, aparece sobre el feretro de Gamarra en su sermón de la Catedral en 1842, imponese a la juventud de San Carlos, se exhibe desafiante en el sermón del 28 de julio de 1846, así como en la tribuna parlamentaria y en el periodismo católico. Filosófica, providencialista, apostólica, clerical, sistematizada en la cátedra y en el pulpito, la doctrina de Herrera se identifica, sin embargo, con la de Pando y sus amigos por el valor primordial que da al orden, por la desconfianza ante la obra oratoria de los congresos, por el afán de ampliar las funciones del Ejecutivo. Para los editores de El Conciliador y La Verdad el clamor para que el Ejecutivo observara la Constitución era injusto porque se quería que sólo el Ejecutivo se sometiese a ella mientras los otros poderes y clases sociales se emancipaban. En cambio la acción del Ejecutivo debe ser la más enérgica por ser la más permanente y la más amplia, en egrados 1 de la verdad. Todo parte de su autoridad entre nosotros, pero a él se le exigen obligaciones mientras los demás sólo reclaman garantías cubriéndose así los sediciosos, en egrados 7. La Constitución de 1828, como todas las constituciones liberales, había se excedido en las restricciones. Tanto valdría poner en la silla presidencial un muñeco de madera como condenar a un hombre al áspero trabajo de gobernar una nación con tantos impedimentos. El honor de ser presidente se volvía a horrendo peso ante los peligros y tormentos, en egrados 27 y siguientes. La autoridad sólo se puede ejercer legalmente cuando se supone la equidad y la pureza en todos, en egrados 6. Queremos que la autoridad tenga trabas cuando con ellas se puede obrar todo el bien para el cual ha sido elegida pero jamás inmolaremos a teorías metafísicas, a escrúpulos, pediles ni a recelos fantásticos la independencia de la nación, la integridad de su territorio ni el decoro de sus banderas, en egrados 9. Para algunos el liberalismo defínese como el prurito desenfrenado de atacar el poder en todo tiempo, en egrados 35. Desde la caída de Napoleón las teorías políticas han progresado extraordinariamente, pero el arte de desgobernar ha perdido terreno. Las ideas populares fundadas en la justicia y en la naturaleza han traspasado sus límites naturales y justos y la acción administrativa se ha encontrado entorpecida por una especie de pudor que le impide chocar con las pasiones de moda, en egrados 35. Siempre han amado los hombres la libertad. En el siglo VI los progresos de la razón han descubierto una doctrina que favorece altamente aquella predisposición, los hombres que no piensan o piensan mal en lugar de someter a que el amor a la razón han hecho que la domine y así la libertad es, a sus ojos, el desenfreno de las pasiones y la facultad de hacer cada uno lo que quiera. De ahí una cáfila de errores, la inferioridad del Ejecutivo ante el Legislativo, las falsas nociones sobre soberanía, el falso derecho de deponer a los que mandan. El orden es la primera necesidad de los pueblos, es preciso que haya orden a toda costa y cuando están en conflicto el orden y la libertad o la libertad se creó la nación perece, en egrados 42. Si en Inglaterra la consolidación del orden data sólo de un siglo y medio, si en Francia no ha habido gobierno que no se saliera de las leyes como exigir en el Perú un ciego respeto a ellas cuando no hay educación, principios, hábitos de libertad, en egrados 1. Corolario de estas ideas era la de que la aristocracia no era una institución sino una necesidad. Históricamente se había basado en diferentes causas la aristocracia, ahora es la aristocracia del saber, en egrados 23. La política, además, es una ciencia difícil aunque muchos se crean omnisapientes, en egrados 37. Para el legislativo las palabras de la verdad eran crueles. La funesta doctrina de la omnipotencia parlamentaria es la gangrena de las naciones. Su prurito es sobreponerse al gobierno, como si el gobierno no fuera su igual y llevar el principio de la inviolabilidad al punto de degenerar en infalibilidad, pero, el despotismo no está meramente en uno solo y de todos los géneros de despotismo después del que ejerce el populacho, el peor es el que se arroga a una asamblea compuesta de elementos tan discordantes como los que se reúnen en nuestros congresos, en egrados 59. Las legislaturas de aquella época se ocupaban en exceso de cuestiones particulares. La desorganización del tesoro, la miseria de la agricultura, el abandono del comercio, el atraso de la educación les preocupaba menos, inclusive al señor Vigil. Su función más importante, el llamado poder de la bolsa, tampoco había sido cumplida pues el ministro de Hacienda presentó al Congreso de 1852 el estado embosquejo de los ingresos y no hubo diputado que preguntase su inversión, manifestó el déficit y no fue buscado el arbitrio, para llenarlo, en egrados 2. La verdad entró, además, en una extensa crítica artículo, por artículo de la Constitución de 1828, en egrados 27 y siguientes. Su primer defecto era el exceso de artículos por haber incluido materias reglamentarias que debieron ser objeto de leyes orgánicas, aunque otros artículos exigían esas leyes que no se habían dictado. Tenía, además, defectos de revacción, galicismos, valgedades, pleonasmos. En resumen, aparte de innumerables críticas de detalle insistió en el exceso de restricciones al Ejecutivo y la inutilidad de las juntas departamentales, instrumentos fiscales por un lado y asambleas representativas por otro, a veces con papel de gobernantes, a veces mero, cuerpos científicos. Habían sido tomadas de la Constitución Española, la cual las tomó del régimen imperial francés, cuyo objeto en general, y aquí en particular, había sido antitético al sentido que se les dio aquí pues era multiplicar hasta lo sumo los agentes del poder. Aludió, igualmente, al Consejo de Estado, organismo tomado de la organización monárquica aunque los mismos legisladores habían tomado el voto casi universal de la organización democrática pura y de la Constitución de los Estados Unidos habían derivado la configuración del poder ejecutivo sin considerar que el presidente de aquel país no es el único centro de gobierno, como ocurre en el Perú, pues la acción gubernativa está allá distribuida en los estados federales, en el grado 65. El origen legislativo y las facultades administrativas, fiscales, sensoriales y consultivas del Consejo de Estado reunión de hombres dedicados a contradecir eran una monstruosidad. En cuanto a la política del momento tenían desveniburla ante la insignificancia y la procacidad de la oposición. No decían que el gobierno era inatacable ni tampoco halagaban a gamarra desmedidamente. Leyes poco premeditadas, inclusive la Constitución, el aislamiento del Ejecutivo, la condición misma de aquella sociedad habían impedido, según ellos, a aquel gobierno hacer más de lo poco que había hecho, pero, comparándose con los gobiernos anteriores y con otros de América, mostrábanse satisfechos. Por lo demás decían que había atendido a la primera obligación del Estado que era la conservación de la sociedad. Se horrorizaban por lo que pasaría con el triunfo de los liberales con sus utopías y con sus rencores que tanto favorecían a la enfermedad americana de las revoluciones. 31. Caracteres generales del gobierno de Gamarra. Resumen de la obra administrativa de Gamarra. El gobierno de Gamarra resultó creando, aunque fugazmente, una oligarquía militar. Estableció un hábil mecanismo en los cuerpos del ejército por medio del cual los jefes controlaban a los oficiales y los oficiales controlaban a los jefes y se controlaban entre sí. Las jefaturas militares y las prefecturas y comandancias generales de departamentos fueron confiadas sólo a coroneles y generales adeptos de Gamarra. Los medios para obtener esta lealtad fueron, entre otros, dejarles con libertad en sus manejos personales, preferirlos y favorecerlos en el pago de los sueldos y prodigar los ascensos. En lo que a esto último respecta, Gamarra creó una gran cantidad de generales y coroneles y provocó la animadversión de algunos militares al Congreso, porque éste no quiso favorecer todas las solicitudes de ascenso por su crecido número. Al concluir su periodo Gamarra disponía, pues, de un formidable poder. San Román en Puno, Bujanda en el Cusco, Raigada en el Norte, Frías en Ayacucho donde quedó establecido merced a la lenidad de Gamarra un despotismo feudal, Subiaga, Echenique, Allende, Guillén en Lima mantenían el control del ejército. Gamarra contaba también con la colaboración de un cenáculo compuesto por Pando, Pardo y Aliaga, Martínez, La Torre, Mora y otros. Pando, ministro y periodista, Pardo y Aliaga, periodista, oficinista y diplomático, Martínez, ministro y periodista, La Torre, diplomático, Mora, periodista. A este grupo estaba incorporado un militar de academia y de salón, el coronel Vivanco, que era director del colegio militar. Estos intelectuales autoritaristas no habían ungido a Gamarra, aunque algunos de ellos habían tomado una actitud simpatizante ante él desde su campaña en Bolivia, como reacción contra el círculo, que dominaba la mar. Su proceso había sido más bien un proceso de acercamiento y de adaptación a Gamarra tomándolo, como mal menor en aquellas circunstancias y ante el peligro de un nuevo entronizamiento de los liberales. Además Gamarra contaba con el apoyo de algunos políticos inclinados al poder como Campo Redondo, y contaba, sobre todo, con el acicate de la voluntad de dominio que imperaba en su esposa, doña Francisca Zubiaga. Del apoyo de los extranjeros, que tanta resistencia le suscitó al principio, casi nada quedaba. Más bien los extranjeros habían pasado a la oposición. El extranjero más relevante al servicio de Gamarra era el habilísimo coronel español Escudero. La obra administrativa de Gamarra, a pesar de las interrupciones y dificultades que tuvo por las conspiraciones, revoluciones y peligros exteriores, no es desdeñable. En el haber de la primera administración de Gamarra están la inauguración del Muelle del Callao, la ordenación de la Casa de Moneda, la apertura del Puerto de Cerro Azul, la fundación del Colegio Militar y de los Colegios de Ciencias y Artes del Cusco, de San Juan de Chachapoyas, de Ciencias y Artes de Huancabelica, del Carmen de Piura, de Ciencias de Chiclayo, el establecimiento del Hospital de San Andrés para Mujeres en Lima y algunas medidas de organización en los departamentos. Algunas de sus ordenanzas administrativas continuaron rigiendo por largo tiempo. Valor sintomático tiene el hecho de que antes de la reorganización del Colegio de San Carlos, que había caído en decadencia desde la emancipación, se organizara, aunque fugazmente, el Colegio Militar. Una intentona hecha en 1831 por Pando, Mora, Unanue, Pardo y otros para fundar el Ateneo del Perú, destinado a dar enseñanza de literatura, economía política, gramática, matemática y otras disciplinas culturales, no tuvo éxito pues las suscripciones no alcanzaron el número necesario. Además de las circunstancias políticas Gamarra estuvo dificultado por la penuria del erario. El atraso en el pago de los sueldos de los empleados, la escasez de recursos para los diferentes servicios públicos, fueron constantes. La sucesión de Gamarra. 32. Fracaso del Congreso Extraordinario. La Junta Preparatoria de la Convención y sus relaciones con el Gobierno. Para el Congreso Extraordinario no llegó a reunirse el número de senadores y diputados necesario. Con fecha y o de agosto, Camporedondo, encargado del mando, dispuso que siendo ya inverificable la reunión se formara las liquidaciones de los saberes de los diputados y senadores que habían venido a Lima, 183. En cambio desde principios del mes de julio trataron de reunirse en juntas preparatorias algunos diputados de la Convención Nacional, con el objeto de apurar la instalación para sólo excitar a los ausentes su más pronta concurrencia. Los diputados con empleos, públicos pidieron, conforme a la Constitución, su reemplazo para estar en la plenitud de sus funciones, y así se hizo. Se trataba de una maniobra de la oposición liberal para dificultar cualquier plan legisida que pudiera tener el Gobierno. La Convención, ante muchos ojos lusos, debía traer la solución de los problemas y dificultades políticas e institucionales del país. La actitud del Gobierno era, en cambio, ante ella una actitud de vigilancia y de recelo. El 6 de julio los diputados a la Convención se declararon en juntas preparatorias y eligieron presidente y secretario, presidente a Vigil y secretario a Gómez Sánchez. Esto implicaba la creación de un organismo de oposición. El ministro de Gobierno Manuel del Río, a quien le fueron comunicados los nombramientos, dijo que legalmente los diputados no estaban facultados para elegir la mesa permanente ni compeler a los ausentes pues el artículo, pertinente de la Constitución se refería al poder legislativo compuesto por dos cámaras, que faltaba un mes para que transcurriera el plazo señalado por la Constitución para la reunión de la Convención, que se había violentado la práctica de los anteriores congresos constituyentes y las leyes fijadas para las elecciones populares. La nota fue enviada al exsecretario de la mesa provisoria que la devolvió por haber cesado en sus funciones, el Gobierno la mandó al Consejo de Estado. En el telégrafo, el conciliador y la verdad se abrió polémica sobre estos hechos, 184. A principios del año, ante la inminente instalación de la Convención Nacional, la Comisión de Policía de la Cámara de Diputados había mandado hacer presupuestos para las refacciones en el local de la Convención Nacional y la compra de útiles de secretaría, nota de 20 de mayo al ministro de Hacienda. El ministro contestó que el estado del erario no permitía un gasto tan crecido que no era, además, ni urgente ni necesario aceptando sólo las mejoras y compras indispensables, 4 de junio. El 12 de julio la Junta Preparatoria dispuso que se pasase al Ejecutivo la nota correspondiente sobre el mismo asunto. El ministro de Hacienda transcribió su nota anterior añadiendo que hasta la fecha no se habían recibido los nuevos presupuestos. La Junta acordó replicar que no había más presupuestos que los primitivos, que el tiempo era escaso, que el gobierno hiciera lo que pudiese, 24 de julio. Pero la desatendencia subsistió virtualmente. La Junta Preparatoria, haciendo la calificación de las elecciones, declaró nulas las de Guarochiricuyo, colegio electoral, sea dicho de paso, había estado entre los que saludaron efusivamente a Gamarra al reunirse, y ofició al Ejecutivo para que diera lugar a la formación de causa al sub-prefecto que había abierto legalmente pliegos cerrados y lacrados de los colegios electorales parroquiales antes de pasarlos al colegio electoral de provincia. No solamente había hecho eso sino también decretado, Matucana no ha debido dar sino seis electores y ha elegido ocho, quedan excluidos dos, FDO, Avilés. Chorrillos ha elegido a N y H, estos no pueden ser electores por orden superior, FDO, Avilés. El ministro de Gobierno, contestó que creía ajeno a las facultades de la Junta determinar la formación de causa al sub-prefecto, que si la convención no participaba del poder legislativo concedido a las cámaras ni de las funciones de los demás poderes, menos podían ejercerlas las juntas preparatorias Departamento de Amazonas, había sido aspirante a clérigo, desechado, a última hora, por un escrúpulo del obispo de Mainas ante la circunstancia de que había sido guarra en la línea del Marañón para vigilar los contrabandos de tabaco. Había tenido durante la administración colonial un empleo en el Tribunal Mayor de Cuentas siendo diputado después de la abolición de la Constitución vitalicia. Activo, decidido, servicial se hizo pronto de amigos en la política, habiendo contado siempre con especiales vinculaciones con el elemento clerical a causa de su primitiva ocasión. Fue diputado o senador en todos los congresos siguientes aprovechando la circunstancia de que sus paisanos en aquella su provincia distante no aspiraban a los cargos políticos. De la Comisión Permanente fue miembro cuando se recesó la Constitución de 1828. Y fue después dos veces consejero de Estado y luego vicepresidente del Senado en cuyo carácter por la ausencia del presidente señor Tellería llegó a reemplazar interinamente en el poder ejecutivo a Gamarra. Camporedón I había sido riba agüerino por sus vinculaciones contra Martía y liberal resuelto y tenaz. Luego su positivismo, presintiendo que la situación política creada desde 1829 no era fácilmente conmovible, lo impulsó a acercarse al poder. Durante su actuación parlamentaria logró la erección de la provincia de Chachapoyas como departamento, pasando de Mainas a Chachapoyas la sede episcopal, el pago en tabaco de las contribuciones de su provincia y de Jaén, promovió también el reconocimiento de la deuda española. Fue por su intermedio que logró desde 1831 acercarse al gobierno el general Bermúdez, amigo suyo y deudó de su esposa. Camporedondo logró su ascenso y su nombramiento de ministro. Ante las encrucijadas políticas por las que incesantemente hubo de avanzar el gobierno de Gamarra en sus postrimerías, Camporedondo fue siempre su acompañante, a veces su guía leal y decidido. Tenía fe, como tantos otros políticos de entonces, en el prestigio de Gamarra para la conjuración de obstáculos y dificultades, así como igualmente el espanto a la anarquía que podía sobrevenir en su ausencia y cierto desde Nasi a las auras populares que todavía en aquel entonces no habían podido levantar y sostener por sí solas a sus favoritos y preletos. Servicial con sus amigos, sin embargo, a causa quizá de su nacimiento, carecía de modales urbanos, del don de tratar y manejar a la gente. También se hizo odioso por su empeño para que, no obstante estar en el mando supremo, la convención aprobara su elección como diputado, y por ciertas medidas administrativas, sobre todo hacendarías. El gobierno comenzó a hostilizar a la convención como había hostilizado a las juntas preparatorias. En primer lugar, no hizo imprimir ni circular el manifiesto que anunciaba su instalación al pueblo peruano. Los presidiarios de San Lorenzo se sublevaron y jugaron. El Ejecutivo entre otras providencias ante estos hechos dispuso que el diputado coronel Gregorio Guillén tomara el mando de las fuerzas destacadas en pos de ellos sin pedir permiso a la convención, sin enviarle siquiera una nota de aviso. Cuando Guillén se incorporó alegando el apuro de la situación, el servicio que con su misión había hecho a la convención, el presidente de esta le repuso que era la primera noticia que tenía al respecto. Poco después el gobierno solicitó permiso para utilizar los servicios del diputado general Vidal con motivo de los sucesos ocurridos en el norte, aunque sin advertir que lo había nombrado prefecto y comandante general de la libertad. Este nombramiento no era legal porque Vidal no estaba en la terna que para la elección de nuevo prefecto tenía hecha la junta departamental, 6 de noviembre. El 18 de septiembre acordó la convención pedir que se diera un salvoconducto a Tellería y Riva Agüero, elegidos diputados a la convención. El 19 aceptó el ejecutivo a pesar de los temores que en relación con intentos de trastornos del orden público suscitaba el segundo. Pero a poco fue suspendida esa orden, pues se sofocó en Piura un complot con la esperanza de la venida de Riva Agüero, coincidiendo eso con las ediciones de Huamanga, Amazonas, San Lorenzo tendientes a la proclamación de Riva Agüero como cabillo. Además, había noticias de sus instrucciones desde Guayaquil para levantar partidas de Montonero. 185 La esposa de Riva Agüero se presentó ante la convención y afirmó que éstas eran acusaciones sin pruebas. La representación pasó a comisión, la que opinó que el ejecutivo manifestase lo que hubiera sobre el particular. La respuesta no vino sino cuando cambió el gobierno. El regreso de Tellería implicaba, legalmente, la caducidad del mandato de Campo Redondo al frente del poder ejecutivo en ausencia de Amarra. Coincidió con la eventualidad de su regreso la cuarentena que se decretó para los buques que vinieran del Ecuador y Nueva Granada alegándose la epidemia del cólera Morbus, 22 de octubre. Tellería hubo de permanecer por esa circunstancia a bordo durante doce días en el Callao. Desembarcó por fin el 19 de noviembre, pero esa misma noche entró a Lima Gamarra reencargándose luego del mando. Cuando poco después se anunció que Gamarra iba a ir al norte a doblegar la rebelión de Salaberry, el ministro de guerra Bermúdez dijo a Tellería que debía irse con el presidente o expatriarse a Guayaquil para evitar así, con tan contundente actitud, la posibilidad de que Tellería se encargara del poder, 186. Antes de retirarse Campo Redondo había tenido todavía nuevos agravios con la convención. El ministro de gobierno Río ofició a este cuerpo comunicándole que se había descubierto una nueva conspiración esta vez en el Callao a favor de Riva Agüero, de la que eran cabecillas dos diputados solicitando por eso que se les desaforara por no haber Cámara acusadora ni Senado juzgador, 15 de noviembre. Parece que esta conspiración era efectiva, 187. La convención respondió que se había declarado en sesión permanente y que esperaba al ministro junto con todo lo actuado a fin de tomar la providencia más conveniente, 16 de noviembre. El ministro repuso que tal resolución atacaba al secreto indispensable en las investigaciones y a la independencia del Poder Judicial, 16 de noviembre. La convención insistió en que el ministro fuera a dar cuenta de todo lo actuado, 22 de noviembre. Al mismo tiempo aprobó una moción que nombraba una comisión para expresar al presidente de la República recién llegado del centro el deseo de que reasumiera el mando por la necesidad que hay de que se restablezca la armonía entre la convención y el ejecutivo en la crisis a que nos acercamos, y porque regresando a la capital el presidente no puede continuar en el mando el actual encargado a quien desconoce la ley. Gamarra recibió a esta comisión con deferencia, atenciones y agradecimiento. En la sesión del 23 dio cuenta la comisión de que después de una prolongada conferencia con el presidente que quería marchar a pacificar Amazonas, éste había aceptado reencargarse del mando, e inmediatamente el diputado Ramírez de Arellano presentó una moción tendiente a impedir que Camporedondo fuera admitido en la convención como diputado antes de ser absuelto del juicio de residencia debiendo la convención resolver sobre los crímenes cometidos contra ella después de aquel juicio, proposición que no fue aceptada indicándose a su autor que formalizara y fundara su acusación para lo cual la convención se convertiría en gran jurado, 5 de diciembre. Aunque esta acusación no se llegó a formalizar, Camporedondo no entró en la convención y su curul fue declarada vacante. Según los enemigos de Camporedondo, éste en el breve periodo de su mando había dado leyes, despojado empleados al hacer una reducción de servicios, creado plazas burocráticas, negociado con los surrones de tabaco, invertido los bienes destinados al pago de la deuda interna y externa en objetos distintos. Los periódicos de oposición lo bautizaron de nuevo cambiando su nombre que era Braulio por el de Barullo. Según él, Ramírez de Arellano le manifestaba odiosidad porque siendo fiscal en la Corte de Cusco no lo hicieron vocal ni consejero de Estado, 188. Camporedondo fue brusco con la convención y, teniendo a su lado a un hombre exagerado e inflexible como Bermúdez, sus relaciones se hicieron más tensas. Hizo falta la prudencia no exenta de recelos que Gamarra ponía en sus actos por lo general. La convención, revelando su respeto a Gamarra en contraste con las violencias que desencadenaba Camporedondo, comenzó por ser cordial, con él al invitarlo a asumir el mando, y luego le pidió clemencia para con los rebeldes del norte a lo que Gamarra accedió. 35. El proyecto de constitución. Reaparición del santacrucismo. La convención había comenzado por nombrar una comisión para que presentara el proyecto de nueva constitución, integrándola con un individuo por cada departamento. Las discusiones de esta comisión resultaron interminables. En tanto la convención no quería dar pretextos al gobierno cuyo vocero la verdad llegó a decir que aquella no era un cuerpo legislativo, ni un congreso, no vota contribuciones, no sanciona leyes, en fin no es más que una academia científica erigida para discutir las enmiendas de que pueda ser susceptible el pacto fundamental del Perú, apenas se reunía para aprobar el presupuesto y para la renovación de la mesa. En los primeros días de octubre llegó a Lima Luna, Pizarro, y esta llegada significó para los liberales jefe, unidad y consistencia.189. Dándose cuenta de que la demora podía implicar el desprestigio de la convención, Luna Pizarro acordó con Tábara que éste fuera a la presidencia en la siguiente renovación de la mesa, que era la del 12 de noviembre, nombrando secretarios a dos miembros de la comisión para que fueran elegidos en ella en su reemplazo Luna y un amigo suyo. Luna se presentó ante la comisión al día siguiente, pero oró sobre la necesidad de estar expeditos antes de la crisis que iba a venir y presentó un proyecto que previamente había sido planeado en una reunión particular con Vigil, Villa, Zabala y Tábara. Aceptado, adicionado, corregido en pocos días fue presentado a la Asamblea y comenzó a ser discutido el 9 de diciembre. Al llegar al artículo segundo, se notó que había sido suprimido un inciso consignado en la Constitución de 1828 prohibiendo el pacto de unión o federación que se opusiera a la independencia de la nación. Luna, que ya entonces era presidente, bajó a la tribuna para probar el derecho de la nación para constituirse de la manera que quisiera y le conviniera sin más condición que la de consultar por medios genuinos su verdadera voluntad, y sólo la prudencia en relación con las circunstancias le impidió hacer el elogio de la Federación. La Convención de 1833 marca, pues, el primer síntoma de la reaparición visible del Partido de Santa Cruz en el Perú. Antes de salir de Arequipa para venir a las sesiones de la convención, Luna Pizarro ya había manifestado privadamente a Nieto y a Valdivia las conveniencias de la Federación entre el Perú y Bolivia, 190. Una vez llegado a Lima tuvo oportunidad de reunir a sus compañeros de asamblea que pertenecían a su grupo en una casa de la calle de San Pedro para exponerles este plan. Bolivia debía unirse al Perú cediendo el Departamento de la Paz para formar el Estado del Centro, Tana debía ser la capital de la Confederación. Ya había tenido el tal proyecto en la época de Bolívar, éste lo había querido realizar a su modo y al oponerse Luna había sido expatriado. Ahora Santa Cruz debía ser el jefe. Cuando se le recordó que años atrás Santa Cruz había ordenado fusilarlo, repuso que estaba corregido y que en la Federación tiene menos fuerza el poder ejecutivo. No a todos sus amigos reveló Luna todo esto, a algunos sólo les dijo que tenía un plan para la felicidad del Perú, entre ellos a uno muy fiel y llamado por eso el ego del profeta que sin saber nada más se puso a vocear que se acercaba la edad de oro del Perú. Pero, en general, los presentes en la reunión de la calle de San Pedro no recibieron con entusiasmo la DEA, aunque fueron fieles al secreto que se les exigió. Al discutirse algunos de los artículos de la Constitución, los liberales vieron un plan de cisión en la fervorosa intervención que tuvieron los gobiernistas para que se amulara la distinción entre el Senado y diputados calificada de antidemocrática, si eran rechazados estos artículos se suponía que quedaba rechazado todo el proyecto y para la presentación de otro nuevo se presentaba el obstáculo del tiempo. Apelaron, entonces, los liberales al expediente de hacer retirar de la sesión con especiosos, pretextos a tres gobiernistas moderados para poner en votación dicho artículo y aprobarlo, por ínfima minoría. 36. La Convención ante el problema de la sucesión presidencial. En plena discusión de la Constitución, la Convención, firmemente constituida como cuerpo deliberante, dio venir pues la fecha decisiva. Gamarra debía concluir su mandato presidencial el 20 de diciembre de 1833. Oportunamente convocó a los colegios electorales y al Congreso Extraordinario que debía revisar la votación y proclamar al candidato electo. Pero las elecciones se realizaron en algunas provincias y se jaron de realizarse en otras, en las provincias que eligieron, la votación se dispersó. En el interior del sur, con la fuerza, triunfó Bermúdez candidato de Gamarra, en la costa sur Nieto y Orbegoso, en el norte Riva Agüero y Orbegoso. El Congreso Extraordinario, como se ha visto, tampoco llegó a reunirse. A los convencionales amigos suyos, Tábara había propuesto en vano, que se aplazara la discusión de la Constitución, se abrieran las actas de los colegios y se proclamara al electo, recesándose enseguida la convención. Entretanto pasaban los días y las semanas. Cuatro días antes del día en que debía Gamarra dejar el poder, el convencional Alipasaca presentó un proyecto para que la convención reunida en sesión permanente procediera a discutir la primera disposición, transitoria incluida en el proyecto de nueva constitución presentado por la comisión respectiva, disposición que decía, la convención elegirá un presidente de la República provisoria. Este proyecto pasó a dictamen de los diputados Guillén, Bujanda, Benavides, Flores PJ y Minauro. Acababa de realizarse, en sesión del 12, una nueva elección para presidente y preparándose para las jornadas que iban a venir fue entregado aquel honor con filial sumisión a Luna Pizarro. Luna Pizarro comenzó a dirigir con mano diestra las jugadas de la convención, y, a nombrar la comisión que debía examinar esta propuesta, escogió a notorios amigos del gobierno para sondear así el punto de vista oficial. La comisión presentó su dictamen en la sesión siguiente en el sentido de que podía proceder la convención a discutir la moción planteada. Al ponerse en debate la moción, Lazo, Flores y otros opinaron favorablemente, y Luna Pizarro, Rodríguez Piedra, Jaramillo y otros opinaron en contra. Por 52 votos contra 26 vino el rechazo. La política de Luna Pizarro era en esta ocasión, la política de esperar. Del gobierno debía partir alguna iniciativa para resolver el conflicto que se avecinaba, si lo hacía en el sentido de que la convención debía elegir, daba pública, espontánea y solemne muestra de respeto a la convención y quedaba legalmente maniatado para sobreponerse a su voto. Si no lo hacía, entraba por los caminos tortuosos del legisidio y de la inconstitucionalidad. 37. La convención y la sucesión presidencial. Las notas de Gamarra. Al día siguiente, el 18 de diciembre, dos días antes de la terminación de su mandato, Gamarra envió un oficio a la convención. Comenzaba este oficio repitiendo que el ejercicio del mando de la República sólo le había rodeado de amarguras y conflictos insufribles y que en vano había dimitido ante la legislatura del año anterior. Enumeraba, enseguida, sus esfuerzos para la convocatoria de los colegios electorales y para la reunión del Congreso Extraordinario así como los peligros que había corrido personalmente aguardando ponerles término el día que cerrase el periodo constitucional de mi Administración. Ese día está muy próximo y no encuentro designado en la Constitución al ciudadano a quien deba entregarle el mando por vacante de la Presidencia de la República. Concluía diciendo que la necesidad podría justificar su continuación en ella, inclusive porque nadie ha obtenido después terminantemente los sufragios populares, pero, como el mando es un tormento para él, era su propósito irrevocable no prolongarlo un día más del 19. Esa nota pasó en la sesión matutina del 18 a una comisión especial que se dividió en su dictamen. La mayoría, compuesta por los diputados Freire, León y Vigil, liberales, opinó que la Constitución fijaba en el Presidente del Senado la persona que debía reemplazar el Presidente y al Vice provisoriamente, que no podía haber justificación en la continuación del Presidente en el mando habiendo expirado el periodo constitucional y que si insistía en sus dudas expusiera francamente si creía que en las facultades de la Convención estaba nombrarle sucesor. El Presidente del Senado era Tellería quien Gamarra tenía una manifiesta aversión desde que lo descubrió conspirando. La minoría de la Comisión compuesta por los diputados gobernistas Mendoza y Espinoza disintió únicamente de la primera parte de este dictamen opinando que podían suscitarse dudas sobre el derecho del Presidente del Senado y que debía precederse al escrutinio de las actas de elecciones. La Convención volvió a reunirse a las tres de la tarde para conocer este dictamen. La parte sobre la injustificación de la prórroga en el mandato presidencial fue aprobada por unanimidad, pero en el resto hubo discrepancias. Vino el rechazo parcial. Luna Pizarro opinaba que era peligrosa la tesis a favor del Presidente del Senado porque no debía ofenderse a Gamarra con un acuerdo vejatorio, porque no debía irse a una solución discutible y porque el propio Tellería se negaba a aceptar. Para que no viniera el rechazo, el desconocimiento de los derechos de Tellería por la Convención y con ello un arma para que Gamarra se quedase invocando el derecho de necesidad, la Convención suspendió su sesión, volvió a abrirla a las siete de la noche y Vingil retiró el dictamen. En consecuencia, Luna ofició a Gamarra en el sentido de que quedaba la Convención enterada de su nota y que no hallaba razón que justificase su continuación en el mando supremo después de expirado su periodo constitucional, 18 de diciembre. Cuéntase que al recibir esta nota dijo Gamarra refiriéndose a Luna, este clérigo quiere más humillaciones y dejámenes. Gamarra respondió al día siguiente, él no había consultado si el tiempo de su mando era prorrogable por la necesidad. Lo resuelto por la Convención era lo mismo que él había expresado y a lo que estaba determinado. Su sincero amor a la paz y la unión, su resolución de sacrificar hasta su existencia por conservarlas, lo obligaban a reiterar su indicación en el sentido de que mañana dejo de mandar y si hoy mismo no elige la Convención al jefe que deba sucederme, la República podría envolverse desgraciadamente en la dislocación y en la licencia. En el texto de la nota hallaba ocasión para injertar otra alusión al absoluto silencio que guarda la Constitución acerca de la persona que debe encargarse interinamente del mando cuando el Presidente de la República concluye su periodo. A continuar la sesión del mismo día 19 a la 1 y 2 de la tarde hizo don Manuel Tellería, Presidente del Senado, por escrito una indicación urgente. En vista de haberse declarado dudoso y cuestionable el derecho que podía tener, su exaltación podría ser perjudicial al país. Si el Senado estuviera reunido, renunciaría. Como no lo está declara que en ningún evento admitirá el mando supremo de la República. En virtud de estos documentos y de las circunstancias, la comisión que nombró la Convención para examinar la nota de Gamarra pidió al reabrirse la sesión a las 2.1.2. El nombramiento de un Presidente por la Convención con el carácter de provisional mientras se elija el propietario, por los pueblos en la forma que disponga la Constitución que se ha de dar. Este dictamen apoyado por los diputados Vigil, León y Tellería fue impugnado por los diputados Zavala y Sarabia y aprobado por 74 votos contra 7 salvando los suyos tres señores. 3. Gómez Sánchez presentó algunas adiciones que fueron aprobadas en la sesión siguiente por unanimidad. El Presidente provisorio debía desempeñar el poder ejecutivo hasta que fuera elegido el propietario con arreglo a la reforma constitucional, y para ejercer el cargo debía prestar el juramento respectivo ante la Convención. 38. La elección de Presidente provisorio. Triunfo de Orregoso. Gamarra y sus áulicos, contando con sus amigos y con los eternos e innumerables recursos para corromper y para intimidar que tiene el poder, estaban seguros de que la elección iba a favorecer a su candidato el general Bermúdez. Los liberales, en tanto, se habían reunido las dos noches anteriores a la elección en casa de Luna Pizarro. En los primeros meses de las sesiones habían estado divididos los diputados liberales entre los generales Orbegoso que contaba con los del centro y del norte y Nieto que contaba con los del sur. Orbegoso había sido elegido diputado, pero no había concurrido por temores en relación con su seguridad personal, sin embargo, su amigo de confianza, el doctor José Villa, lo convenció de que viniera a Lima donde, en medio de la opinión pública, su seguridad estaba más defendida, que en una provincia distante. Además, debía estar alejado del norte, donde Salaverri había iniciado la guerra civil. Orbegoso llegó a Lima seis u ocho días antes de la elección obteniendo así ventaja sobre Nieto que estaba en Arequipa. Unidos ya los liberales, eliminada la candidatura de Nieto, contaron más o menos cincuenta votos, pero sabiendo que a estas reuniones habiendo muchos como observadores de parte del gobierno entre ellos uno que por su edad llamaba Hijo A. Bermúdez y le decía esto y con esos demagogos porque están de moda pero en lo esencial un cuerno para ellos, mi voto es para ti. Pero a este que era vividor y que quería estar en el partido que tuviera poderlo engañaron haciéndole creer que tenían cincuenta y seis votos y que Luna iba a saber la procedencia de cada uno de ellos. Se procedió, pues, a la elección conforme a los artículos del reglamento de las cámaras, contándose a los diputados presentes que resultaron ser ochenta y cuatro los que sufragaron llamado sucesivamente según la lista. Concluida la votación se numeraron los votos y se comprobó que correspondían al número de sufragantes. Practicado el escrutinio resultaron cuarenta y siete sufragios por el general Luis José Orbegoso, treinta y seis por el general Pedro Bermúdez y uno por el general Domingo Nieto. Uno de los votos de Bermúdez tenía el título el ministro de guerra. Comisiones fueron nombradas para comunicar este resultado al presidente electo y al cesante señalándose el día siguiente, treinta y uno de diciembre, para el juramento, ciento noventa y uno. Había triunfado, pues, la táctica de Luna Pizarro. La derrota de Bermúdez era explicable, Bermúdez tenía como primer factor de impopularidad el hecho de que después de haber sido ministro de la mar y de haberle acompañado en el destierro regresara a incorporarse en las filas de Gamarra. Sus amigos, además, no tenían un jefe hábil en el seno de la convención. Don Juan de Grande Mejía, diputado por Guaylas, que era el principal, aunque enérgico e inteligente, carecía del relieve del saber y de la posición social. Otros de sus amigos no dejaban de reflexionar que las características de aquel momento hacían preferible entregar el poder a quien no significara la perpetuación del combatido régimen de gobierno establecido por Gamarra. La ausencia en que estuvo en los primeros meses de la convención Gamarra cuya discreción y destreza hubiera, según Tavara, modificado quizá el resultado de la votación, le fue perjudicial pues Camporedondo se enredó en ingrata polémica y Bermúdez resultó firmando, cuando el gobierno pretendió el desafuero de los diputados, notas que disgustaron y dejaron a la convención. Exasperado por la plétora de bandoleros a las puertas de Lima y por la reincidencia conspiradora, Bermúdez el héroe de Pultunchara como lo llamaban los periódicos gobiernistas se había sumado a la política de escarmiento para con los rebeldes, el inútil derramamiento de sangre hermana como decían los periódicos de oposición. Cuando los diputados por la manga fueron a su despacho de ministro para pedirle, que cortara el juicio que aún se seguía a los vencidos en el motín reciente, Bermúdez los agravió negándose a complacerlos. Pero, sobre todo, lo que perdió a Bermúdez fue la fuerza inmanente de la opinión. Porque las fuerzas anárquicas bullentes en aquella época habían estado demasiado tiempo contenidas en aquel fatigoso proceso de cuatro años, o porque los agraviados con el gobierno por una u otra causa eran ya innumerables, o porque la campaña de oposición iberal había tenido vasta repercusión seduciendo a unos con el prestigio tutelar, entonces incolume, de la constitución y de las libertades y a los más, predominantemente, por la exhibición procas de corruptelas y pecados. Lo cierto es que en aquellos días la oposición contaba con el apoyo popular y el calificativo gamarrano era voceado con desdén o con odio. Quizá comprendiendo confusamente esta situación que se manifestaba no sólo en Lima sino también en el norte, en el sur y sobre todo en Arequipa y ante el temor de que en medio de la guerra civil que podría serle por lo menos azarosa, se ingiriera una vez más Santa Cruz, Gamarra aparentó acatar la elección hecha por la convención. Después de haber reconocido explícitamente su derecho a electoral, no le era dable en forma brutal sublevarse porque al ejercitar ese derecho no había ungido a su candidato. Tenían que presentarse bien pronto ocasiones para definir la actitud más conveniente. Los periódicos liberales, en tanto, ya por atraerse al presidente cesante que tan solemne ejemplo de civismo acababa de dar ya porque siempre fueron más enemigos de sus consejeros y de sus métodos que de su persona misma, tuvieron para él frases diferentes. El 21 de diciembre prestó juramento el presidente provisorio don Luis José de Orbegoso. Comillas ciudadanos, empezaba la proclama de Gamarra al pueblo peruano al separarse del poder. Expirando hoy el periodo de mi magistratura constitucional, termina también hoy mi carrera política. Capítulo 5. Del gobierno de Orbegoso a la confederación. El periodo que sigue a la terminación del periodo presidencial de Gamarra puede ser dividido en cuatro etapas, el desplazamiento primero y la eliminación luego del poder de Gamarra, enseguida la anarquía que permite la intervención de Santa Cruz y, por último, la intervención que da lugar a la confederación Perú-Boliviana. Desplazamiento del poder de Gamarra. 1. Primeros días de Orbegoso en Palacio. De elevada estatura y deporte arrogante, de lustre linaje y dueño de no escaso patrimonio, Orbegoso llevaba al poder un espíritu aún menos militarista que la marquía al fin y al cabo había tenido en su haber largas y honrosas campañas en España y actuación destacada en el comando de ejércitos en el Perú. Por sus características personales unidas al origen y al significado de su elección, Orbegoso estaba destinado a gozar de una de esas, pasiones horrorosas que las multitudes impresionables suelen dispensar de cuando en cuando al despertar de su letargo constante. Satisfacía Orbegoso a muchos porque implicaba la caída de Gamarra y de su logia, hallaban algunos en el por su misma ausencia de espíritu de predominio, la posibilidad de un gobierno honrado, ordenado, legal, las clases altas miraban con simpatía que un miembro de una de las más distinguidas familias del país llegara al sol o acechado por los militares mestizos, ignaros, coatelescos, estaban fascinados otros por su seducción personal, incluso las mujeres que así resultaron enfrentándose a doña Francisca Gamarra. No se crea, sin embargo, que por el hecho de haber sido Orbegoso el primer representante de la nobleza que llegaba al poder después de Riva Agüero, representara un sentido de clase, a pesar de que un comentarista de las cosas del Perú, tan bien informado como Abe Botnillao afirma que su entronizamiento señala la reincorporación de dicha casta a la vida política. La ayuda que en este sentido debió tener Orbegoso fue quizá tácita, de ambiente, mediante el apoyo particular de algunos de sus relacionados o amigos. Pero Orbegoso tiene, como lo comprueba el recuento de las causas de su triunfo en la elección que hiciera la Convención, un significado liberal. Liberalismo político, naturalmente, porque en esta época se pospone la cuestión religiosa, liberalismo sobre la base de anti-autoritarismo y de antimilitarismo que llegaba hasta cierto vago espíritu demagógico. Sus principales consejeros Villa, Ceballa, Quirós y, un poco más alejado, Luna Pizarro no representaban ciertamente a la nobleza. Ello no quiere decir que esta clase estuviera en el bando opuesto, a pesar de sus blasones. Pando, Pardo y Aliaga y otros de los consejeros y partidarios de Gamarra eran mirados, con cierta hostilidad en los salones precisamente por su total identificación, con el régimen entronizado desde 1829 y por su espíritu de lucha y de desenfado para abrir y seguir polémicas y discusiones. Durante los primeros días de su permanencia en Palacio, Orbegoso se vio rodeado por unos cuantos amigos personales, haciéndose notar la ausencia de militares. El palacio estaba desmantelado y sucio, la guardia en desorden. Parecía casa de donde estaba ausente el dueño.192 Mi posición en el gobierno, dice Orbegoso en sus memorias parecía más bien una farsa provisional, que resolución de la nación.193 Gamarra, entre tanto, seguía prodigando destinos y grados militares que autorizaba Bermúdez con fechas anteriores a las del ingreso de Orbegoso al gobierno. En la tesorería no había un peso y se debía a los empleados. La aduana estaba empeñada, las contribuciones, cobradas y gastadas. No había cómo costear ni siquiera el alumbrado de Palacio, donde no quedó ni un solo vaso, pues Gamarra se lo llevó todo. Los guardias de Palacio, los edecanes del gobierno, la escolta y hasta los sentinelas de las puertas interiores y de la pieza en que yo dormía sigue diciendo Orbegoso eran puestos por órdenes reservadas, por Gamarra y de las personas de su total confianza hasta en la clase de tropa. No me era permitido hablar sin testigos en el interior del Palacio donde las guardias se reforzaban en la noche y se colocaban sin mi conocimiento hasta en los balcones. No es posible que algún preso de Estado sea más activamente vigilado y tenga menos libertad. El pueblo absorto rodeaba en las noches las calles del Palacio pero su celo era estéril e impotente. Cuando le preguntaban al ministro don José Villa cómo andaba el gobierno, cuéntase que respondía, cada día que duramos es una victoria. 2. Gamarra y Orbegoso. Junta de jefes. Bermúdez no acepta ser ministro. Gamarra quiere ser general en jefe. En la noche del 20 de diciembre, fecha en que Orbegoso tomó el mando, hubo en Lima una junta de jefes militares. Subiaga, cuyo carácter turbulento había producido en el Cusco años antes un choque con un jefe boliviano, opinó por el golpe de Estado inmediato, 194 la actitud conciliadora de Echenique y de otros jefes y la negativa de Bermúdez y Gamarra para encabezar el golpe frustraron su realización. Don José Villa, principal consejero de Orbegoso, fue a hacer una visita a Bermúdez para pedirle, que fuera ministro de guerra en el nuevo gobierno. Si el interés público lo había llevado a olvidar sus agravios con Gamarra, debía llevarlo igualmente a olvidar los que ahora, tenía con Orbegoso y la Convención. Las circunstancias difíciles por las que tenía que atravesar Orbegoso iban a hacerle perder seguramente su popularidad, en cambio, Bermúdez podía ganar las elecciones que iban a venir pronto. Bermúdez respondió que estaba cansado de apuntalar casas viejas y que quería irse a Tarna, 195. 45. Cuatro o seis días después, el jefe encargado del Estado Mayor, Coronel Allende, comunicó a Gamarra que Orbegoso le había pedido el Estado del Ejército. Gamarra autorizó con su firma ese Estado alegando que estaba vigente el cargo de general en jefe del Ejército que le había dado la mar. Orbegoso rechazó esta firma. La ley no reconocía ese empleo. La guerra con Colombia para la cual exclusivamente había sido creado, pertenecía ya al pasado. El hecho de haber ocupado Gamarra la presidencia de la República había creado una nueva situación y él mismo, al declarar extranjero a la mar y al deponerlo, había anulado su administración. Gamarra fue a Palacio a conferenciar con Orbegoso sobre este asunto y salió más desavenido que antes, 196. 3. Gamarra, presunto jefe de las fuerzas del sur. Llegaron, en eso, correos urgentes del Cusco. El prefecto, Coronel Bujanda, enviaba al gobierno de Lima una correspondencia en cifra que había sido sorprendida y que de Bolivia había sido mandada al Perú. Ella revelaba la creciente injerencia de Santa Cruz. Orbegoso la abrió y, temiendo dar pretexto para que Gamarra se sublevara, lo mandó llamar. Gamarra concurrió. Se le ofreció entonces el nombramiento de comandante en jefe de las tropas de un ejército compuesto de cuatro batallones y de dos regimientos de caballería que debía ir al sur, instándosele para que fuera inmediatamente a Cusco y Puno. Algunos diputados y los periódicos liberales miraron este nombramiento con desagrado porque era dejarle las manos libres a Gamarra. Luna Pizarro, Vigil y Tábara no fueron de esa opinión. Según ellos, si Gamarra tenía planes ocultos era más peligroso en Lima, si se sublevaba en el sur, producía la guerra civil y Orbegoso tenía tiempo para defenderse, pues podía obrar con libertad. Elío de enero fue comunicado a Gamarra su nuevo nombramiento. Ese mismo día, según él supo que el coronel Quirós procuraba reducir a los oficiales del segundo de Ayacucho proponiéndoles una revolución, contra el general Bermúdez y contra mí, así como contra algunos jefes del ejército y otras personas respetables.197 Singular Revolución, contra quien, aparentemente, no tenía el poder. Supo también por avisos de un edecán que, por la noche, entraban en palacio, embosados en sus capas, enemigos suyos, Valle Riestra, Deustua, Herrera, Sofía y otros. Dice Gamarra que, entonces, resolvió embarcarse para Guayaquil, por lo cual renunció el mando que se le había conferido, pidiendo, a sí mismo, licencia temporal por dos años y escribiendo al capitán de Puerto del Callao para que le contratara un buque extranjero. No le contestaron nada. 4. Gamarra y Orbegoso. Versión de Gamarra sobre el intento de asesinarlo. Aquella noche, que era la del primer día del año 1834 sigue diciendo Gamarra decidió ir a ver a Orbegoso en el teatro. La función principió con una locución y un himno patriótico, representándose enseguida el drama sentimental de gran espectáculo el deber y la naturaleza, y a continuación vino un intermedio de canto y un zainete, terminando la función con un castillo de fuego. Orbegoso dijole a Gamarra en el teatro que ría a su casa al otro día a hablar largo. El dos estuvo este esperándolo, viendo que no llegaba, resolvió a las seis de la tarde verlo, por segunda vez, en el teatro a donde debía ir, pues la función era en su honor. Ya estaba vestida su esposa, ya estaba la caleza en la puerta cuando un amigo trajo la noticia, asesinos disfrazados iban a asaltarlo en la casa de comedias. Orbegoso, para dejar el campo libre a sus satélites, no asistiría a la función teatral sin embargo de su conocida afición alucir la banda presidencial. Una persona de confianza que fue al teatro trajo indicios confirmatorios, Gamarra se abstuvo de ir. 5. Gamarra y Orbegoso. El asunto Subiaga. Versión de Orbegoso sobre la revolución inminente. Según los enemigos de Gamarra nada de esto hubo. El coronel Subiaga, rudo en sus actos, no era tampoco discreto en sus palabras. Propalaba públicamente opiniones amenazantes para la convención y los liberales. Llegó a decir a Orbegoso según cuenta Brilla en su memoria 198 que lo apoyaría si se desatendía de leyes y de congresos y que el general Gamarra se había perdido por no llevarse de sus consejos. Orbegoso de lo que se convenció fue de que había que separarlo del mando que tenía en el batallón Cusco. Vino la renuncia de la prefectura de Ayacucho hecha por el general Frías. Los prefectos interinos debían nombrarse de las ternas y no había en ellas otro expedito que el coronel Subiaga. Se hizo esta propuesta a Gamarra, pero fue desechada, como si aún tuviese legalmente el poder. Tanta era la insolencia y el descaro de los conjurados sigue diciendo Villa que el coronel Allende, que estaba encargado del Estado Mayor Nacional daba órdenes a nombre del gobierno, sin haberselas siquiera consultado y el jefe de la república no tenía otra atribución que vivir en palacio. El 2 de enero el mismo día en que, según Gamarra, preparabase su asesinato dice Villa que Orbegoso tuvo avisos de que esa noche era la revolución. Ciudadanos armados patrullaron las calles, mientras las tropas estaban encerradas en sus cuarteles, con sus jefes. Según él, el entusiasmo del pueblo, contuvo la explosión. 6. Gamarra y Orbegoso. Orbegoso decide marcharse al callao. Luna se opone. El domingo 29 de diciembre, encontrándolo solo en el vasto palacio, Villa y Tábara convencieron a Orbegoso de que la manera de salir del atolladero era irse al callao. Era inminente algún estallido por parte de Gamarra a la cabeza del ejército. Si Orbegoso, que encarnaba la autoridad legal y la figura de más popularidad, caía en manos de Gamarra, su causa sufriría un rudo quebranto. En el callao nadie, sin estar prevenido, podía rehusar al presidente la entrada. Una vez adentro, Merced también a lo inesperado y sorpresivo de la visita, podía contar con el jefe del batallón que guarnecía la fortaleza de la independencia y que, a causa de haber sido presentado por su deuda el doctor Villa al presidente y de haberlo tratado esteafablemente, afirmaba por todas partes que había caído parado. Llamando a los playeros y a otras gentes del pueblo, se podían improvisar batallones. La presidencia de Orbegoso, nominal en Lima, volvíase entonces efectiva. Dictaba luego sus órdenes, si las obedecían, todo estaba bien, si las desobedecían, venía la guerra civil para la cual ellos. Contaban con la opinión pública, 199. Resuelta la medida de irse al callao, fue comunicada a algunos amigos, inclusive al general Nieto que estaba en Arequipa para que obrara advertido. Luna Pizarro no la aprobó. Se empeñó en ir con el señor Villarán, persona grata a Gamarra, donde esté a dar y recibir explicaciones por las recíprocas desconfianzas entre él y Orbegoso que, en gran parte, eran debidas a chismes de intrigantes y de espías. Esta actitud de Luna fue interpretada en el sentido de que la edad y los destierros habían quebrantado su energía, causándole inquietud la posibilidad de una cuarta expatriación cuando estaba ya en los linderos de la ancianidad. Toda la mañana del 3 había estado Gamarra a la expectativa. A las 3 de la tarde tuvo la entrevista con Luna y Villarán. Pero Tábara y Villa habían convenido que de todos modos se produjese el viaje de Orbegoso al callao y que la entrevista más bien sirviera para evitar sospechas. Bermúdez, en tanto, mandó publicar en los periódicos para que apareciera el día 4 un aviso, pidiendo órdenes para Tarma, pero, según Villa, en vez de irse a Tarma, se preparaba a irse al callao donde ya había tomado casa, seguramente para asegurar esta plaza. 7. Gamarra y Orbegoso. Orbegoso se va al callao. A las 4 de la tarde, después de conversar cordialmente con Luna y Villarán, Gamarra oyó el ruido del coche del gobierno y por el compromiso que tenía Orbegoso con él como por lo conversado con Luna, pensó que se dirigiría a su casa, pasó de largo y tomó para la portada del callao. Luna, mientras tanto, había salido contentísimo de la conferencia, pues Gamarra aceptó el cambio de algunos jefes. Cuando después de que como a las 5 de la tarde Tábara fue a verlo, Luna echó mano de su sombrero y de su manteo para ir a Palacio, pues había quedado en conversar a esa hora con Orbegoso, recién supo que éste se había ido al callao. Ya había por las calles corrillos inquietos. Ese día se había presentado en Palacio, por asuntos del servicio, el general Vargas, gobernador de las fortalezas del callao. El presidente, que estaba acompañado por su ministro general, el señor Villa, le dijo que tenía que hablarle y que lo haría en el coche al cual se preparaba a subir en aquel momento, doscientos subieron Orbegoso, el general Vargas, Villa y el mayor Peset, edecán del gobierno, el mayor Estrada, otro edecán, con diez hombres de la escolta, los acompañaba a caballo. Se dirigieron a la portada del callao y, estando en ella, mandó el presidente al cochero que siguiese sin decirle a dónde. Según Valdivia, Orbegoso puso una pistola en el pecho de Vargas revelándole sus intenciones. Según Villa, aunque Vargas entró en sospechas, nada quiso decir hasta que Orbegoso mismo le anunció, aunque no de modo claro, el objeto del viaje. El coche llegó al callao muy cerca de la noche. Al entrar Orbegoso al castillo, lo recibió la guardia con el acatamiento debido, ordenó, entonces, que formasen todas las tropas y, una vez reunidas, les preguntó con voz tonante si lo reconocían por presidente legítimo. Fue victoreado. Ya habían llegado algunos jefes amigos que habían sido advertidos oportunamente, entre ellos el coronel Quirós, el mayor González, el capitán Barea. González fue puesto en el batallón Pichincha, Barea en una compañía del Cusco, en lugar del capitán Frisancho que pertenecía a la logia gamarrista. Poco después, Orbegoso destituyó al general Vargas y lo hizo salir del callao, en su lugar nombró al coronel Valle Ristra. 8. Gamarra y Orbegoso. Lo ocurrido después de que Orbegoso se fue al callao. En tanto, las noticias corrían en Lima desfiguradas, abultadas. Hubo alarma, cierra puertas. Cuenta Gamarra que diferentes personas le advirtieron a las siete de la noche del mismo tres, después de la salida de Orbegoso, que el pueblo armado y en tumulto iba a pedir su renuncia, que estaba reuniéndose y que iba a atacar su casa con escaleras, para lo cual Orbegoso se abriado al callao. Llegó a su casa Bermúdez de visita con la señora de Camporedondo, en tanto que se repetían los anuncios sobre grupos armados y amenazantes. Gamarra mandó al oficial a Risueño donde Orbegoso a inquirir porque se abriado y este dijo que a las ocho estaría en Lima al día siguiente y que no tuviera cuidado. Además de la respuesta de Orbegoso trajo a Risueño la noticia de los cambios hechos en los jefes del callao. A poco vino del callao el capitán Robles con pliegos del presidente. El general Necochea debía ser reconocido como comandante en jefe de las tropas, que estaban en Lima, el coronel Allende, encargado del Estado Mayor, debía pasar al callao, también debía ir la escolta, el coronel Zubiaga debía ser separado del batallón Cusco y reemplazado por el coronel Vivanco. Como Allende no se presentó, Orbegoso nombró en su lugar al coronel Quirós. Nominalmente, el presidente estaba facultado para hacer estos nombramientos. El coronel Necochea era un militar prestigioso y el puesto de comandante en jefe no estaba ocupado. La llamada Allende era consecuencia de su cargo de jefe de Estado Mayor, así como la llamada a la escolta, puesto que el presidente estaba en el callao. Zubiaga era sobrado conocido por sus intemperancias, al reemplazarlo, se había buscado, como paliativo de la hostilidad que su separación revelaba, a un amigo particular de Gamarra. Gamarra tenía que ver, sin embargo, en estas órdenes el desmoronamiento de su poder personal. Luego podían venir la prisión, el destierro. Después de que Orbegoso había tomado tales actitudes, cuando Luna acababa de plantear las bases para una conciliación, tenía que sobrevenirle a Gamarra un estado de irritación, de temor, de suspicacia. Gamarra, más por las circunstancias mismas que por un plan preconcebido, tomó el camino de la violencia. Probablemente, no había pensado nunca sinceramente en ser un servidor sumiso de Orbegoso, sólo estaba esperando una ocasión más propicia para desplazarlo. Pero, por otra parte, así como uno crea su manera y luego la manera lo encierra a uno, la organización que él había dado al ejército para sostenerse en el poder los años anteriores era tan efectiva que, aún en el caso de no haber tenido el agusado el sentido de la propia conservación, habría sobrevenido un choque con Orbegoso puesto que este, representante de un grupo antagónico, habría a la larga querido realizar algunos cambios en las jefaturas militares y departamentales. Alrededor de Gamarra iban y venían jefes apalabrados para impedir que se quitase el cargo de cualquiera de ellos. Aún el aplazamiento del movimiento de Lima nada hubiera significado, los prefectos de varias provincias, Frías, enemigo personal de. Orbegoso, en Ayacucho, San Román en Puno, Bujanda en el Cusco con o sin anuencia de Gamarra se habrían sublevado, 201. 9. Gamarra y Orbegoso. Proclamación de Bermúdez. Disolución de la convención. A las 4 de la mañana, en una junta de jefes presidiva por Gamarra y Bermúdez, quedó acordado el golpe de estado. A algunos jefes se les dijo, para acabarlos de decidir, que Orbegoso quería entregar el Perú a Bolivia. A las 11 del día se posesionaron de la casa de la convención dos compañías al mando de los tenientes Castañeda y Carmelino, atropellando y desarmando violentamente a la Guardia Cívica que la resguardaba e infiriendo varias heridas al sentinela de la puerta, llamado Juan Ríos, que hizo resistencia. Estaban presentes algunos diputados, el oficial Carmelino les preguntó sus nombres así como a los empleados de la Secretaría, al oficial de partes del Ministerio de Hacienda y a otras personas que presenciaban el atentado, yo nada tengo que hacer con ustedes, dijo cuando confrontó sus nombres con los que traía en una lista, algún curioso alcanzó a ver en ella los de Luna Pizarro, Vigil, Zavala, María Tegui y otros más, 202. Bermúdez fue proclamado jefe supremo provisorio. Ministro de guerra fue nombrado el general Juan Salazar que no pertenecía al grupo de Gamarra y que se vio obligado a aceptar, según él, intimidado, ministro de gobierno y relaciones exteriores fue nombrado, primero, don José María Corbacho que también era persona alejada de Gamarra, que no quiso aceptar, siendo entonces nombrado don José María de Pando, y ministro de Hacienda don Andrés Martínez, que luego se dirigió a Arequipa con el cargo de prefecto. Para la Prefectura de Lima fue designado el coronel Vivanco. Bermúdez escribió a Nieto procurando excitar su ambición, indicándole que en las nuevas elecciones que se hicieran él sería el candidato triunfante y ofreciéndole el ministerio de guerra. 10. Gamarra y Orbegoso. Filosofía de los acontecimientos según Pando. Volvió a tomar la redacción del periodismo oficial, don José María de Pando. Aparte de algunos editoriales enérgicos en el conciliador, Pando publicó un número extraordinario de este periódico cuyas ocho páginas estaban íntegramente dedicadas a hacer la filosofía de los acontecimientos recientes. Pando decía, en primer lugar, que las convenciones se instalan generalmente en tiempos de gran efervescencia, los menos propicios para la calma y la imparcialidad. A las pasiones de sus heterogéneos miembros se añaden disepando con intuición de lo que más tarde ha desarrollado Levon las pasiones propias de un cuerpo colegiado, recalentadas por el roce, exacerbadas por la disputa, reconcentradas en un foco que multiplica su tensión. Una pequeña fracción suele apoderarse del comando de los negocios. Ya, en Francia, una convención décimo sucesivamente a sus miembros, cegó en el patíbulo, cabezas lustres, estableció el terror, la Comisión de Salud Pública. Temiendo tales excesos, fruto del mito de la omnipotencia de la multitud deliberante, el legislador peruano circunscribió las funciones de la convención que debió reunirse en 1833, simplemente a la reforma de la Constitución. Pero, por desgracia, coincidió la fecha de su reunión con la renovación del mandato presidencial. Las elecciones dieron el triunfo, por el acostumbrado retraimiento de los buenos, a los que querían un gobierno débil, sumiso, humilde, impotente que fuese dócil instrumento de su ambición estólida y de sus, pueriles desvarios. Sin embargo, entró gente sincera a la convención, la mayoría de sus miembros lo era acaso, pero los buenos, satisfechos con la conciencia de sus rectas intenciones, no suelen organizarse con jefes sagaces y arteros. Ministros de Dios que descuidando sus deberes sagrados poseían la astucia de la serpiente pero no la sencillez de la paloma, dirigieron las operaciones de los llamados liberales. Vino el afán de la junta preparatoria para instalarse y para mandar. Hubo en calma la general decisión de las provincias, que no podía menos de ser contraria a lo que el vértigo revolucionario había fraguado. Sospechas, acriminaciones, recelos y la fuga al Callao con los peligros que implicó a la capital, produjeron el conflicto. El compromiso de sostener a Orbegoso estaba subordinado a su conducta que, de acuerdo con sus promesas, debió ser moderada y conciliadora. Cuchillos y machetes se preparaban a realizar una obra cruenta en la noche del 3 de enero, mientras, desde el Callao, Orbegoso desorganizaba las tropas para hacerlas suyas. Entonces, el ejército y particulares distinguidos rogaron al general Bermúdez que se hiciera cargo del mando provisoriamente. Pando concluye diciendo su esperanza de que Orbegoso víctima de la seducción vuelva en sí, mide a sus adeptos doctrinarios desaconsejados, revoltosos con suetudinarios, entre ellos los asesinos de Ayacucho y numerosos salteadores de caminos, y pidiendo al pueblo peruano, que juzgue su causa, 203. En otro editorial, aludiendo a los desbordes de los periódicos que comenzaron a editarse en el Callao 204 decía, cuarenta y siete votos granjeados con astucia dolosa por un eclesiástico que, como Gregorio VII, ansia por pisar diademas y conculcar a los poderosos al mismo tiempo que afecta llamarse siervo de los siervos de Dios, he aquí el derecho divino de que blasona el caudillo del Callao. Decía igualmente que el hecho de que no hubiera estado cerrada para Orbegoso la guarida del Callao revelaba la ausencia de planes en su contra, y que su ausencia como diputado en la última junta preparatoria ausencia penada según el reglamento de las cámaras con la suspensión de la ciudadanía y sus manejos en la libertad ante la sublevación de Salaberry, había sido suficiente base para declarar su ineptitud legal, 205 en el último número que llegó a publicar el conciliador, pocas horas antes de la reacción popular, hablaba aún de la pobre sombra que paseaba se aislaba en el Callao. 11. Gamarra y Orbegoso. Actos de Bermúdez como jefe supremo. El mismo día 4 Bermúdez se dirigió al Consejo de Estado comunicándole que para salvar a la capital de los horribles desastres que iban a estallar en la noche anterior, para estorbar la perpetración de crímenes espantosos que iban a cometer gavillas armadas bajo los auspicios de una administración legal, había tomado el mando supremo. Deseoso de prestar el juramento de hacer observar la Constitución, pedía que se le señalara para ello hora en ese mismo día. Al presidente del Senado que debía convocar a la sesión del Consejo, no se le encontró en su casa. Campo Redondo, vicepresidente, se encargó de reemplazarlo. A las 7 de la noche solo se habían reunido los consejeros Gómez Sánchez, Moriega y Palomino, a los consejeros Freire y Cano no se les había encontrado y los señores Valdizán y Corbacho habían anunciado estar enfermos. El Consejo logró reunirse al día siguiente y aprobó el dictamen de la Comisión Especial a la que pasó la nota de Bermúdez, en el sentido de que no era ese el caso en que según la Constitución debía el Consejo de Estado recibir el juramento del presidente, 206. El 5 publicó Bermúdez dos decretos diciendo que en vista de existir dudas acerca de la legitimidad de los colegios electorales de provincia, porque su período legal de existencia había expirado, convocaba la formación de nuevos colegios, los que debían reunirse el primer domingo de febrero para elegir presidente y vicepresidente, debiendo reunirse el Congreso Extraordinario el I.O. de Mayo para la apertura, calificación y escrutinio de las actas respectivas, 207. El 5 también se expidieron y, pocos días después, fueron entregados en las casas respectivas, pasaportes de destierro para Luna Pizarro, Vigil, Tillería, María Tegui, Zavala, Ramírez de Arellano y otros. Ninguno cumplió esta orden, unos se ocultaron y otros se fueron al Callao. En cambio, circuló clandestinamente una protesta de los diputados encabezada por parcialidad e injusticia en la aprobación de los poderes, rechazando a unos como los del Cusco porque los electos no iban a aumentar las filas de la facción. Se formó una barra que insultaba y amenazaba a los que no eran liberales. En lugar de refrenar a la convención, el poder judicial vegetaba en la inercia, el periodismo en gran parte estaba hecho por plumas procases, algunas de ellas pertenecientes a convencionales, el jefe del Ejecutivo rodeado de sospechas, herido por de nuestros, acusado con furor, se vio paralizado. El Congreso extraordinario fue obstaculizado, las actas de los colegios litorales no fueron abiertas, la convención quiso arrancar la confesión del mentido derecho a electoral que ella tenía al gran mariscal Gamarra que en ningún caso podía jamás dar a nadie lo que no posee, la elección fue postergada para seducir y amedrentar a parte de los votantes, el problema de la estrechez del tiempo resultó aliado de la intriga. Cuando la guarnición buscó para oponerse al atentado del 20 de diciembre a Gamarra y Bermúdez, ambos se opusieron. Consideraciones pundonorosas los retraían, y deseaban también que la capital aguardase su presidente, Luna Pizarro. Después de enumerar los hechos en virtud de los cuales la Fuerza Armada se había sobrepuesto a la Constitución nombrando jefe de la República al general Bermúdez, declaraba, y o que protestan de la violencia que se ha cometido por la Fuerza Armada, a cuyos jefes hacen responsables ante la nación y ante el mundo civilizado, de todos los males que ha de traer a la República el paso violento que han sostenido contra la opinión pública, contra la Constitución del Estado, contra sus ordenanzas particulares y contra todas las leyes segundo que suspenden asistir a las sesiones inter y no se restablezca el orden legal.208. Los diputados por Arequipa a la convención dirigieron a sus mandantes un manifiesto especial. 12. Gamarra y Orbegoso. Actitud de Lima. Comienzos de la reacción. Desde el 4 de enero no se tocó en Lima una sola campana. No hubo corrida de toros, ni comedias, ni fresquerías. La Corte Superior fue obligada a cumplimentar a Bermúdez por medio de amenazas, 209. Bermúdez dijo a los vocales que aunque él sabía que no estaba dentro de los marcos legales, no toleraría el desaire de que no fuese felicitado por las corporaciones como era de ritual, con los nuevos presidentes. Por la noche se iban al callao hombres de todas clases y edades y aún mujeres. Se mandaba, con abundancia, víveres, caballos, armas y dinero. Los disparos contra un bote del callao fondeado en chorrillos señalaron el 4 la apertura de las hostilidades. Desde entonces, casi diariamente, se produjeron choques parciales entre las partidas de guerrillas de los castillos y las avanzadas de las fuerzas sitiadoras que tenían establecida su línea en la legua. Huacho se pronunció por Orbegoso y, simultáneamente, lea. Con este motivo salió del callao una pequeña división al mando del coronel Quirós que desembarcó en la costa norte, Gamarra destacó en la misma dirección al general Vargas con una partida de infantería y caballería. La noticia de que el jefe que debía reunírsele en Chancay había sido tomado por los orbegosistas, hizo retroceder a Vargas. Gamarra partió entonces en su auxilio con fuerzas considerables. Las noticias del pronunciamiento de Arequipa comenzaron a llegar a Lima. Se supo también la actitud de la libertad y que los generales Erdeña y Plaza se dirigían al callao. De Lima se trasladó el general Necochea. La deserción aumentó en las filas de los sitiadores. En la mañana del 28, el comandante Luján se pasó a las fuerzas del callao con toda la artillería montada. Apenas quedó a Bermúdez una compañía de caballería y temió que la deserción se generalizase, 210. 13. El 28 de enero de 1834. En Lima se supo la marcha de Gamarra, la actitud de Luján. Corrió la voz, el mismo 28, de que en el callao estaban los buques emparezados, ello significaba la llegada de alguna noticia halagadora. Los corrillos en las calles comenzaron a animarse. Por la tarde, a las cinco más o menos, había numeroso pueblo en la plaza de armas a causa de la lotería pública cuyos números, entonces como ahora, se sacaban allí.211 La compañía de infantería que custodiaba el palacio se colocó en los techos y los coroneles Allende, Vivanco y Guillén se situaron con una partida de caballería debajo de los balcones del Senado. Al pasar el coronel Guillén, fue silbado. Según unos, por eso, y, según otros, porque el pueblo se estaba acercando a palacio, rompieron a poco el fuego los soldados. El pueblo se retiró en desorden, pero regresó armado con piedras y con pocos fusiles, colocándose en las esquinas. Parte de la tropa se parapetó, además, detrás de la pila de la plaza, pero, después de algunas horas, el combate continuó tan intenso que hubo de retirarse hasta la calle de la pescadería. Desde la pila, desde los balcones de la municipalidad, desde los portales disparabase sobre palacio, las torres de la catedral también fueron ocupadas y el repicar de sus campanas se mezclaba con el ruido de las descargas. Barriles de alquiterán iluminaban las esquinas. Desde el arco del puente, también habían paisanos que combatían. Grupos de paisanos cruzaban las calles con los brazos abiertos pidiendo armas. Hermanábanse en la lucha, gentes del pueblo con comerciantes, magistrados, extranjeros. A las nueve de la noche llegó en auxilio de los atacados el ejército sitiador del Callao mandado por Bermúdez. Doña Francisca Gamarra ha viado a traerlo de sus campamentos, para regresar encabezándolo. Entró este ejército a Lima formando en cuatro columnas que avanzaron por las calles Santo Domingo, bodegones, mercaderes y mantas con la caballería atrás, siendo recibidos desde las bocacalles y desde algunas casas con disparos. Lograron entrar las cuatro columnas a la plaza incorporándoseles la tropa de palacio y emprendieron enseguida el camino de la retirada hacia la sierra con varias muías de carga, aunque dejando algunos fusiles y pertrechos, dos piezas de artillería y dinero. A las once y más o menos salieron de Lima. Estaban allí, aparte de Bermúdez, Pando, Vivanco, Allende, Subiaga, Echenique, Escudero. También estaba Doña Francisca Gamarra que entró a caballo, disparando e incitando a los soldados y a los oficiales a no cejar, vestida de hombre, con una capa azul y grana con bordados de oro, 212. El día 29, a la una de la mañana, entró a Lima una partida de montoneros del Callao. Y, a las 8.12, Oregoso, quien fue recibido con un entusiasmo acaso mayor que el que hubo para San Martín y para Bolívar. Las ropas de soldados o paisanos hacían distinguir en las calles la bandería de los numerosos muertos y heridos. La casa de Gamarra fue saqueada. Posteriormente llegó la noticia de que Gamarra, ignorando la marcha de Bermúdez, se replegaba a Lima. La ciudad se puso en estado de defensa y una columna escogida de paisanos marchó a batirlo. Gamarra, informado de lo ocurrido, tomó el camino de la sierra, en su retirada, se le separó toda la caballería. Los acontecimientos del 28 de enero de 1834 marcan la primera reacción popular contra el militarismo, siendo por eso antecedente lejano de las hematierres. Se diferencian de esta última, porque no llegaron maguales extremos sangrientos. Cuando los Gutiérrez, ya la opinión pública había alcanzado mayor madurez, ellos se hicieron, además, odiosos por su infidencia con Balta y luego por el horrible asesinato de este que ordenaron o permitieron. Lima en 1872 tenía más ribetes de gran capital y, por consiguiente, inclusive por el excesivo número de trabajadores del ferrocarril central, algunos de ellos extranjeros, había en ella esos tipos de delincuentes que ocultos durante la vida corriente en la infraestructura social, emergen en estas grandes ocasiones. Aunque menos clasificable dentro de lo que Scipión Sigue le ha llamado la muchedumbre delincuente, gran parte de cuyas actitudes, por lo demás, no se pueden explicar sino patológicamente, menos violenta, más normal en suma, la multitud el 28 de enero fue heroica. Con indiferencia aparente habían sido miradas las deposiciones de la mar y de Salazar y Vaquíjano y de la fuente, los caprichos de Doña Francisca, las expatriaciones frecuentes, algunos peculados. Lima había parecido preocupada solamente por los helados de Ñarguerita, por las viandas que entre dicharachos servía Ñor Juan José, por el circo de Bogardus, por las gracias de la Samaniego en el escenario, pero, ahora, insurgió con rabia de fiera y con impetud de tempestad. De esta jornada quedaron canciones y poesías, algunas de las cuales se cita a continuación. Los apuros de Panchita al salir de esta ciudad. La noche pasada. Que el pueblo mano. Alzando la mano la ley defendió. La ley que fue hollada, por gamarra odioso. El polvo furioso morderle obligó. El solio al altivo al marrano impuro le fingió seguro la torpe a misión. Inecio y cautivo hipócrita, aleve, de pando le mueve la vil seducción, que en la lid guerrero. Y tu monja alferes con audaz lisura y una vil bravura de apariencia cruel. Borrón de mujeres del género atroz del común de Dios de Charo más fiel. Con gentil deshonra a la plaza entraste y te presentaste cual cierpe infernal perseguiste la honra de la ley sagrada, cobarde impiadada, hiciste el mal atroz fusilando un noble extranjero del tártaro obscuro. Defendió la ley. Más después temblando llena de temores con mil sinsabores seguiste a tu grey. Por las calles todas de esta heroica lima con tedio y con grima el pueblo te vio. Hicieron por modas pifiarte en silbidos tus inmundos oídos la turba aterró. Tu adultera impía te marchaste luego vomitando fuego cual hidra infernal. Maldiciendo el día que fuiste expulsada tan vilipendiada tan llena de mal. Mujer altanera cuya mala vida es aborrecida de todo mortal. Perfira ramera de fiereza activa, serrana lasciva de impiedad natal. Bribona indecente fuerza es ya prescindas con limeñas lindas barrer la ciudad. Plutón inclemente contra ti aburrido dará el merecido a tu iniquidad, y ya no revuelvas el pecho en dolor. Vive en un establo. Delete las cieles beberán los crueles que contigo están, entre el fuerte muro de fuego violento el cuchijo mento y tu gemirán. Tu casa quisiera que tú la miraras o que imaginara su desolación. Ojalá tuviera su mal presenciado y lo entusiasmado de la población. De ella te sacaron lo que tú guardaste lo que te robaste con tan grande amor. Ya pancha acabaron todas tus grandezas de atroces cruelesa sufres el rigor. Ya te martiriza tan agria memoria porque es ilusoria tu reparación. Serrana agoniza en el crudo olvido que lo has merecido con toda razón. Del infierno mismo todos los rigores serán inferiores para tu maldad. Panchita del diablo adiós ya no vuelvas. Pues eres villana déjanos tirana la paz y la unión. En otras, el estilo era solemne, así, en estos lores en honor de los lustres ciudadanos que murieron en la noche del 28 del pasado enero. Víctimas caras que en el fausto día 28 del pasado haciago enero temblar y sisteiza a la tiranía presentándole el pecho por acero. El sol miró, miró la noche umbría en tal combate desigual y fiero, impávido al patriota desarmado. Y temblando con armas al soldado, 214. Algunas han llegado hasta nosotros como aquella canción que dice. Peruanos, la patria nos llama a la lid. Juremos por ella vencer o morir. Coro al que se agregaban estrofas de acuerdo con las circunstancias, como esta. Acabe gamarra y al punto habrá leyes. Él, peor que los reyes, las quiso humillar. La popularidad de Orbegoso llegó en aquellos días al frenesí. En la calle lo paraban las mulatas para abrazarlo. Cuando se presentaba en los teatros, en las corridas y en los paseos públicos las ovaciones eran interminables. La salla Orbegocina se puso de moda entre las tapadas. El ídolo no era reacio a exhibir su figura imponente y su rostro bonachón, y las crónicas de la época nos lo pintan hasta visitando los conventos. Días ingenuos y felices en que la felicidad de la patria parecía que iba a venir empapada en licor y en retórica, a son del mis mis, baile que era el adorno mejor de los salones de entonces y del toromata, la marcha preferida en las tardes bocingleras, abigarradas y sangrientas de la plaza de Hacho. Derrumbamiento del poder de Gamarra. 14. Consecuencias inmediatas del 28 de enero. La convención, después de una sesión preparatoria el 3, volvió a reunirse el 6 de febrero en el Callao. Orbegoso leyó un extenso mensaje recapitulando los sucesos pasados. Luna Pizarro, como presidente, contestó afirmando que la convención iba a considerar un proyecto de ley de olvido general de los delitos políticos y preparaba en el proyecto de la nueva constitución una silla de honor y de no poca influencia para el que acababa de terminar su mando. Pero, el que pudo paliar sus excesos para apoderarse de la silla presidencial, descendiendo del puesto con honor, ya que había tenido la fortuna, para él inmerecida, de concluir su periodo legal, prefiere a esta dicha inapreciable, la infamía de encender en la república la tea de la discordia. Concluyó expresando su confianza en que la justicia de la causa, la decisión de los pueblos y, sobre todo, la protección de la divina, Providencia hicieran en el año 34 triunfar la libertad como triunfó en el 24.215. En esa sesión y en las siguientes fueron presentados numerosos proyectos alusivos al momento, concediendo el título de fiel y generosa y de asilo de las leyes y de la libertad a la ciudad del Callao, 17 de marzo, para que se hiciera una manifestación solemne de gratitud a los extranjeros por su actuación, concediendo pensión vitalicia a las viudas, descendientes o ascendientes más inmediatos de los paisanos muertos en las jornadas del 3 al 28 de enero, 6 de marzo, disponiendo el traslado de las cenizas del Mariscal Lamar, 20 de febrero, y el empleo de Gran Mariscal al General Orbegoso. Este ascenso fue limitado al de General de División, con el título de Benemérito de la Patria en grado heroico y eminente para Orbegoso, sus ministros y altos funcionarios por su conducta el 3 de enero, 11 de abril. También fueron ascendidos casi todos los jefes que habían sido leales a Orbegoso, algunos no aceptaron este ascenso, 216. Con fecha 15 de febrero, por 46 votos contra 19, aprobó una ley que textualmente decía en su primer artículo, el Poder Ejecutivo queda extraordinariamente autorizado para tomar las medidas que exija la seguridad pública mientras se restablece el orden, dando a la representación nacional razón motivada de las que se tomare. La razón fundamental para el otorgamiento de estas facultades era el peligro que aún ofrecían Gamarra y Bermúdez, 217. Orbegoso tenía ante sí el problema de la falencia del erario, por lo cual decretó una rebaja de 25% en favor de los que verificasen al contado y en dinero efectivo los derechos de aduanas. Esto trajo la reunión de algún dinero. Realizó, enseguida, un empréstito voluntario de las personas capaces de proporcionar algunas cantidades, reconociéndoles el interés mensual del 2%. Este empréstito se convirtió en forzoso bajo el mismo interés, las necesidades de la guerra abiertas y los más preciosos elementos fueron invocadas para ello. Una junta de ciudadanos fue nombrada para el reparto proporcional de estas cargas. Como los gastos eran urgentes, no era posible la demora, vinieron medidas coactivas. Igual en préstito fue impuesto a LEA por 25 mil pesos, a la Libertad por 60.000 y a Jauja más tarde, en menor escala. Los generales orbegosistas Millier y Nieto exigieron también subsidios para atender a los gastos de sus respectivas comisiones. Las necesidades más imperiosas pudieron ser así atendidas. Para proporcionar al ejército una caja militar vino, enseguida, la venta de algunas fincas nacionales, pero esto no obtuvo mucho éxito por el temor que había de un triunfo de Bermúdez y Gamarra y por la pobreza general. Los productos de las casas de martillo, que entonces fueron permitidas, sirvieron también de algún alivio. También decretó Orbegoso un reclutamiento general en los pueblos fieles a él, y llamó a jefes separados por licencias, reformas o retiros, aceptándolos indistintamente. Para la obtención de caballos y muías, se recurrió también a la fuerza reconociendo su valor como una deuda pagadera cuando fuese posible, exigiéndose, en la misma forma, raciones de campaña, bagajes, pastos, etc., 218. Gamarra, Bermúdez y sus principales jefes entre los que estaban frías, el Espurú, San Román, Bujanda, Vargas y otros fueron dados de baja. Más tarde Gamarra, Bermúdez, San Román y Escudero fueron condenados a expatriación perpetua debiendo ser muertos apenas pisaran territorio nacional. Después de dejar el poder a Salazar y Vaquíjano con el nombre de supremo delegado, Orbegoso marchó a la sierra. En su comitiva figuraban el general La Fuente, el mariscal Riva Agüero, los generales Herdeña, Mecochea, Otero y otros. Niller había salido en persecución de Gamarra, y Nillaul y se le unió Salaberry. 15. Pedido de auxilio a Bolivia por la Convención Nacional. En sesión de 15 de abril fue presentado a la Convención Nacional por el diputado Ortiz un proyecto solicitando la cooperación de Bolivia para la extirpación de la anarquía. Después de aprobar el dictamen de Vigil, Mejía y Tábara para que Salazar y Vaquíjano, encargado del poder ejecutivo informase sobre si se había dado algún paso al respecto, en sesión del 18 de abril fue aprobada una ley que aduciendo la falta de facultades del delegado para solicitar la cooperación de otra república y la necesidad de no perder el tiempo y de que el gobierno tuviera los medios que aceleraran el término de la guerra civil, decretaba, se autoriza al supremo delegado para que solicite, si lo creyera necesario, la cooperación del gobierno de Bolivia, con el único y exclusivo objeto de terminar la guerra civil.219. Tábara ha publicado el texto del dictamen que sirvió de base a esta ley y que tiene idéntica redacción, fue firmado por Mejía, Gamarrista, Vigil que tan frío se había mostrado en la reunión que provocó Luna Pizarro para exponer su plan de salvación del Perú, y él, que era enemigo de Santa Cruz. El abrazo de Maquino Ayo impidió, pues, que la intervención boliviana se realizara en 1834. 16. Campaña contra Gamarra y Bermúdez. El Frente Sur. Miraflores y Cangallo. Poco después de llegar a Arequipa la noticia de la proclamación de Orbegoso había dejado la prefectura el general Juan José Salas por enfermedad, encargando de la comandancia general al general Nieto, íntimamente vinculado con los liberales cuyo líder en Arequipa era don Juan Gualberto Valdivia, sacerdote como Luna Pizarro y Vigil. El 12 llegó un propio trayendo comunicaciones que noticiaban lo ocurrido en Lima el 4. Como comandante general recibió Nieto algunas de estas comunicaciones y lágrimas bañaron su rostro marcial prorumpiendo en frases decorativas, con mi lanza vengaré este ultraje. Perezcamos antes de ser esclavos. Mientras Nieto y Valdivia convocaban a las corporaciones para el día siguiente y aseguraban la fidelidad de los oficiales haciendo algunos cambios en la policía y la gendarmería, pues Gamarra por la actitud liberal de Arequipa en las elecciones había retirado de allí las fuerzas del ejército, llegó la noticia de que Salas trataba de reasumir la prefectura, lo que fue interido. La reunión de las corporaciones se efectuó, la presidió, una vez que ya se había comenzado a deliberar, el prefecto interino Macías, Nieto volvió a sollozar porque la patria estaba al borde del precipicio pero dijo querría apostrarse a los pies de Bermúdez y Arequipa así lo quería aunque entonces se atravesaría el corazón con un puñal. La decisión, revelada en el clamor de la multitud fue desconocer a Bermúdez, conservar las autoridades existentes y autorizar a Nieto para formar tropas y para tomar las providencias conducentes a la defensa de la nación, 220. Con discursos de Nieto comparando a los arequipeños con los espartanos y los atenienses, con repiques, música, desfiles comenzó la organización bélica de Arequipa. Gamarra tenía en Puno a San Román y en el Cusco a Bujanda que le eran fieles y estas fuerzas unidas resultaban temibles. Se organizó una maestranza de armeros, herreros, etc., así como el trabajo de fundición de balas. El nitrato de sosa de Tarapacá sacado de las cenizas de los hornos de las panaderías y de los fogones de las chicherías y casas particulares fue convertido en nitrato de potasa para la pólvora. La población entregó las armas que tenía. Jóvenes distinguidos formaron el batallón inmortales equipándose al principio a su costa. Nieto, además, se puso en comunicación con el coronel Carrillo que mandaba en Táquina y que se había comprometido a oponerse a un legicidio, Carrillo se pronunció contra Bermúdez. Mandó llamar, asimismo, a Castilla que después de haberse escapado de su prisión y de haber estado en Chile, regresó a Tarapacá a fines de 1833. Pero su medida más grave fue pedir auxilios a Santa Cruz. Ya parece que desde principios de 1834 estaba en contacto con el oficial boliviano Aguilarte. Para tomar ahora oficialmente la decisión de llamar a Santa Cruz alegó la enorme superioridad militar de Gamarra. Y alegó también la opinión de Luna Pizarro quien antes de irse a Lima para actuar a la convención había manifestado su plan de la federación entre el Perú y Bolivia, 221. Como contestación al pedido de Nieto pidió Santa Cruz que el mismo Orbegoso o las corporaciones de Arequipa, Tacna, Moquegua y aun si fuera posible Cusco y Puno lo llamaran. El ministro peruano en Bolivia, La Torre, que había reprobado públicamente el motín de Bermúdez y Gamarra, se dirigió a Nieto y a San Román procurando evitar el choque inminente. A la vez, pintaba los aprestos militares, los movimientos de tropas, los numerosos reclutamientos, el llamamiento a la Guardia Nacional que hacía el gobierno boliviano. Se jactaba, asimismo, de haber convencido a Santa Cruz para que aplazara su intervención, 222. San Román dio una respuesta evasiva y Nieto dijo que sólo aceptaría la entrevista si tenía por base el reconocimiento de la legitimidad de Orbegoso. Teniendo en consideración que sus huestes estaban compuestas por paisanos para quienes les sería difícil luchar en la sierra. Nieto resolvió aguardar a San Román y preparó atrincheramientos. San Román, en efecto, avanzó con un lucido ejército sobre Arequipa, Bujanda quedó de prefecto en el Cusco. Entre las medidas que Bujanda tomó a raíz del pronunciamiento de Arequipa se encuentra un decreto declarando que el Cusco pertenece de hecho y de derecho a la República Peruana y ordenando que un cordón de tropas impidiese toda comunicación con Arequipa. Asimismo, prohibió toda discusión pública o privada sobre los negocios políticos del día y en especial, sobre la defección de Arequipa así como toda reunión de más de cuatro personas, y ordenó, asimismo, que todo individuo que pasara por las calles de la ciudad después de las nueve de la noche fuera conducido al cuartel y que se procediera a la detención de quien entrara en conversaciones sediciosas, 223. El lunes de Pascua, 31 de marzo, llegó a Arequipa el aviso de que las tropas de San Román habían acampado en Cachamarca. La batalla se empeñó el 2 de abril en el llano de Porongoche. Nieto mandó que su caballería cargase a la de San Román, pero los usares de éste resistieron con firmeza, y los coroneles Castilla y Carrillo repitieron la carga. Hubo, además, un fuego vivísimo de infantería y artillería muriendo de parte de los arequipeños el coronel Montenegro y el teniente Godoy. San Román se retiró a un cerro que había ocupado primero y Nieto, que quedó dueño del campo de batalla, dejó en él una guardia y se retiró con el grueso de sus fuerzas al llano de Miraflores. Al día siguiente, San Román, pidió una capitulación honrosa para ahorrar sangre, e invitó a Nieto a una reunión en la yoquia de Pau Carpata que dividía el campo de ambas fuerzas. Nieto asistió con los civiles Higuaín y Ros y San Román emponchado bajo al cauce de la yoquia con un ayudante. La conferencia duró, como tres cuartos de hora. San Román aceptó el reconocimiento de Orbegoso y por ello se le permitió retirarse a Cangallo y se le suministraron víveres. No cumplió, luego, San Román con mandar emisarios para firmar las capitulaciones, los buscaron los de Nieto y como revelaran que la actitud de los vencidos estaba cambiando, fueron retenidos como rehenes. Nieto que contaba con la pronta venida de Orbegoso quien a última hora varió de plan, decidió hacer un amago a San Román pensando quizá que cumpliera así su palabra y avanzó en su busca, empeñándose la batalla llamada de Cangallo. Después de tres horas y media de combatir, el triunfo era para Nieto. Gran parte de la infantería de San Román se desbandó. Pero la caballería de Nieto falló, volvió cargas, envolvió a la reserva de arequipeños y el coronel español Escudero, uno de los jefes del ejército invasor avanzó triunfante sobre Arequipa. Ya San Román había huido hasta Vilque. Nieto se retiró a Isla y se embarcó luego en la fragata Libertad con dirección a Arica, 224 era Escudero un aventurero español, militar y periodista, alegre, elocuente, valeroso. De la situación creada en Arequipa en relación con todos estos acontecimientos ha dado Valdivia un relato confuso, con detalles, nimios donde predomina el afán de hacer ver la importancia de su personal previsión militar y política así como la capacidad declamatoria de Nieto. En contraste con su énfasis, Arequipa presentaba un cuadro más animado, por los cupos onerosos impuestos a los propietarios, las ordides de estos, las exacciones, los despiltarros y la presunción de Nieto y de Valdivia, su exhibicionismo por las calles montado el uno con brillantes arreos en un hermoso caballo negro y el otro siempre vestido de sacerdote, en un caballo blanco con un séquito de oficiales llenos de penachos y de medallas, las rabonas que acompañaban a ambos ejércitos, la pasión de aquellos militares por el juego, el terror de la población ante las noticias del combate corriendo a refugiarse en los conventos y en las casas de familias acomodadas, 225. Los propietarios de Arequipa hicieron a Escudero un préstamo de dinero cuando apenas entró, mas la actitud de la población continuó temerosa. Algunos saqueos y la muerte de algunos paisanos algunos de ellos mujeres fueron el precio de la victoria. Escudero se vio obligado a publicar un bando ordenando abrir las puertas de todas las casas amenazando que si no las abrirían los soldados. Poco después entró San Román, 226 Andrés Martínez fue nombrado prefecto y junto con las tropas vencedoras se preparó a contener la inminente invasión de Santa Cruz. 17. Campaña contra Bermúdez y Gamarra. El Frente Norte. El norte tuvo menor importancia que el sur en este, como en general, en todos los momentos de nuestras revoluciones militares. Vidal continuaba, después de haber hecho embarcar a Salaverri para el Ecuador, de prefecto interino de la libertad cuando recibió comunicaciones de la elección de Orbegoso. Lo reconoció, aunque cuando Orbegoso le pidió que le envíase la tropa no cumplió con hacerlo, por lo cual Orbegoso no tuvo a su lado, en el momento del conflicto de enero de 1834 en Lima, a un cuerpo de ejército adicto. La actitud de Vidal era el acatamiento aparente quizá sincero al principio y la secreta vinculación con Gamarra y Bermúdez, cuando fue instruido de lo que estaba pasando, así lo revelan sus cartas al comandante Boterin. Pero parece que, noticiado de lo ocurrido el 28 de enero, nuevamente reaccionó en Vidal la lealtad a Orbegoso y reunió a las corporaciones para manifestar su decisión de sostenerlo con la espada y con la sangre, 4 de febrero. Y al día siguiente mandó iluminaciones y repique general de campanas por dichos sucesos del 28 de enero. Pero después persiguió a los generales Herdeña y Plaza y a la esposa de Salaverri haciéndose inminente el golpe a favor de Bermúdez, 227. Mientras Vidal aceptaba en forma equivoca Orbegoso como presidente, desembarcó Salaverri en San José, sin tropa, con la posibilidad inminente de ser fusilado si es que era aprendido. Ante la noticia de su venida, el batallón Cepita que se hallaba en Trujillo se amotinó a favor suyo y de Orbegoso. Vidal fue apresado pero el teniente González, uno de los jefes del motín, temiendo por su vida, lo dejó escapar. Junto con Vidal sufrió la prisión Torneo que era entonces subordinado suyo y que más tarde sería su contrincante en una guerra civil. Torneo, antes y después del motín, escribió a Orbegoso exhibiéndose como partidario suyo y manifestando que era infundada la desconfianza, que existía contra él y contra Vidal. El general Raigada que trabajó a favor de Bermúdez en la libertad fue encausado, pero, achacándosele el delito de conspirar en la prisión fue embarcado para Centroamérica junto con el comandante Torneo que se hallaba en igualdad de circunstancias, poco antes de que Orbegoso marchase a batir a Bermúdez en la sierra. Al salir del Callao intentaron sublevar el buque que los conducía, sin conseguirlo, pero desembarcaron en Santa Elena y se dirigieron a Guayaquil donde, publicaron un manifiesto contra la Convención y contra Orbegoso. Fueron por eso borrados de la lista militar, 228. 18. Campaña contra Bermúdez y Gamarra. El frente centro. Valilacucho. La campaña del centro consistió, primeramente, en choques parciales entre las fuerzas de Miller y Bermúdez y en la retirada constante de este. Orbegoso entró en Jauja el 6 de marzo. Gamarra que se había unido a Bermúdez siguió viaje al Cusco con Doña Francisca. En las filas del ejército de Bermúdez tenía el mando de un batallón el coronel Echenique. Habiendo oído decir que la causa de la revolución era en realidad su viaga, pues Orbegoso aún desde el Callao había escrito a Gamarra que todo sería terminado si se producía la separación de este jefe, Echenique, deseoso de concluir la guerra civil, escribió a Orbegoso haciéndole presente que quería poner el ejército a sus órdenes, y escribió también al general Miller comunicándole lo mismo y pidiéndole que evitase todo encuentro. Insistió, además, en el sentido de la paz ante Bermúdez y ello dio lugar a una junta de los jefes del ejército. Bermúdez expuso en esta junta que las negociaciones de paz pedidas por uno de ellos no podían iniciarse sino oír primero a los generales Gamarra y Frías y al coronel San Román que se hallaban comprometidos, y que si obtenían una victoria o si San Román tomaba Arquipa, propondría la paz, 229 parece que la deserción estaba ya acordada, pero que contenía a los conjurados el prestigio del general Frías. El ejército orbegosista mandado por seis generales quedó muy cerca del de Bermúdez, en Huaylacucho, pueblecito cerca de Huancabelica que puede ser dominado desde las alturas. En tanto Bermúdez que acababa de recibir el parte de la toma de Arquipa, logró avanzar y tomar una posición de flanco sobre el ejército de Orbegoso, y hacer sus descargas en forma convergente desde lo alto. Se produjo la derrota del ejército orbegosista que hubo de retirarse al norte, 17 de abril. Bermúdez perdió a un jefe valiente, cruel, leal, el general Frías, quien fue asesinado por un soldado que tenía agravios con él, cuando quiso ahengar a uno de los regimientos orbegosistas. Tan odioso se había hecho como prefecto que, según cuenta la banda Ays, cuando entró este regimiento en Ayacucho, las mujeres buscaban al asesino para besarle las manos. El ejército de Bermúdez resultó con la ventaja de la victoria reciente, su infantería era superior a la de Orbegoso en número, calidad y armamento, la caballería era inferior en cien hombres, pero tenía mejor disciplina y estaba mejor montada. Aparte de este ejército, más o menos de dos mil hombres, Bermúdez contaba con el de Gamarra y San Román que acababa de triunfar en Arquipa. Después de su victoria, Bermúdez, con alguna demora, hizo oficios por medio de pando al Consejo de Estado proponiéndole negociaciones de paz, 230 desconociendo siempre a la convención y pidiendo la reunión de un congreso y el aplazamiento de la reforma de la Constitución. Conductor de esta comunicación fue el mayor Sal Díaz, quien recibió el encargo de Echenique de hablar con Orbegoso si la paz no se negociaba y manifestarle los inconvenientes de no haberse seguido las indicaciones de Echenique para que no se produjera la batalla, al mismo tiempo debía reiterarle el ofrecimiento. También llevó un papel, en análogo sentido, del coronel Sierra, jefe orbegocista que se hallaba prisionero. La muerte de Frías infundió mayores bríos a los conjurados. En Huancayo, antes de que regresara Sal Díaz insistió Echenique ante Bermúdez que el ejército ya no quería pelear contra sus hermanos y que una guerra cuya naturaleza repugnante era del dominio de todos, debía César a toda costa. El coronel Miguel Medina ratificó lo dicho por Echenique. «No soy capaz de entrar en nada, amárrenme ustedes si quieren», dijo Bermúdez. Puesto nuevamente en comunicación Echenique con Orbegoso, éste firmó un papel de garantía, por esta y en virtud de las facultades de que me ha investido la nación, prometo un eterno olvido a los señores jefes y oficiales que engañados se hayan unido a los sediciosos y vuelvan a sus deberes, les prometo restituir sus empleos y concederles además los premios a que se hagan acreedores. Empeño mi palabra y en ella la de la nación. Restituyase el Perú a su antiguo régimen, gobiernen las leyes y en medio del horror y de la sangre, abracémonos, SIC, recordando que somos peruanos. Acuérdense los señores jefes y señores oficiales a quienes dirijo esta que jamás faltó a su palabra 50. J. Orbegoso. Cuartel general de Jauja a 23 de abril de 1834. Aseguro además, que si jefes y oficiales de honor han seguido los estandartes de la rebelión, han estado en comunicación conmigo para servir a su patria. 50. J. Orbegoso. 19. Campaña contra Bermúdez y Gamarra. Maquinguayo. El recurso desesperado de Gamarra, Santa Cruz. Termino de la campaña. El 23 en la noche, sin derramamiento de sangre, casi sin ruido, los jefes anunciaron a Bermúdez su propósito de someterse a Orbegoso. Bermúdez, Pando y el periodista Garrido, redactor de La Oliva de Ayacucho quedaron libres para ir a unirse a Gamarra. Una comisión partió para anunciar la noticia a Orbegoso cuyo ejército estaba en inminencia de ser totalmente derrotado. Ambos ejércitos avanzaron a Maquinguayo, formaron pabellones y corrieron a abrazarse. Se decretó que en ese lugar se levantara una columna con una inscripción, el amor a la patria unió aquí a los que en el mismo sitio y en la misma hora se iban a batir, y convirtió en campo de amistad el que iba a ser de sangre. Abril de 1834 pulgadas. El gesto de Maquinguayo producido por la infiltración de la opinión pública en el seno mismo de la oligarquía militar creada por Gamarra, fue imitado en Huancabelica, Andahuaylas, Cusco y otras partes. En el Cusco, Bujanda decidió hacer igualmente análogo pronunciamiento antes de que el pueblo se alborotase y lo atacara, por lo cual se apresuró a comunicar anticipadamente su resolución a Gamarra. Interceptaba esta comunicación, fue dado de baja, 231. Quedaba Gamarra. A poco de la batalla de Cangallo y de la entrada de San Román y Escudero en Arquipa llegó Gamarra con Doña Francisca Arquipa y apenas tuvo noticia del triunfo de Bermúdez en Huayla Cucho escribió junto con San Román a Nieto para que no se derramase más sangre, pero Ana remitiéndole los documentos originales que había recibido sobre esa batalla. Cuide mucho de que no se nos disperse su fuerza pues su reincorporación en el ejército aliviará a los pueblos de contingentes de hombres y a nosotros del disgusto que siempre causa, perseguirlos para las armas, le agregaba Gamarra. Nieto contestó con arrogancia, manteniendo su actitud, 232. Gamarra que avanzó y ocupó Tacna, mientras Nieto se retiraba a Arica tuvo noticia de lo ocurrido en Maquinguayo y comprendió que su causa estaba perdida. Fue ante su desamparo y ante la fuerza que iba adquiriendo Santa Cruz, con la guerra civil que se había desarrollado en el Perú, que tuvo su primera claudicación respecto de la política, peruanista, anti-Santa Crucina, que había seguido desde 1829 hasta aquel mismo año de 1834 puesto que, vencedores en Cangallo, sus secuaces habían esperado enfrentarse luego a la intervención boliviana. Y fue así como el coronel Escudero, enviado como parlamentario, propuso a Nieto una nueva fórmula de conciliación en un escrito que textualmente decía en su parte resolutiva, Federense los departamentos del sur, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, póngase al frente de ellos el señor. General B. Domingo Nieto, y en el momento podrá disponer de ambas fuerzas beligerantes, como jefe de ellas, teniéndose entendido que la Federación deberá componerse de tres estados, Bolivia, Centro y Norte, y que el general de Andrés Santa Cruz los presidía todos y saldrá garante al mismo tiempo, de cuanto se estipule bajo esta base.233. Los comisionados de Nieto, que eran Ross y Carrillo, expresaron que la esfera de aquel era muy circunscrita para que se pudiera arrogar la responsabilidad de disponer de los destinos y de la forma de gobierno del país, y pidieron el reconocimiento de Orbegoso por el ejército de Gamarra. Pero la influencia de lo ocurrido en Maquino Ayo se expandía sobre el resto del país, con impulso incontrastable. Se retiraban Gamarra y San Román de Takina Apuno cuando la tropa se revolucionó y dispersó. Moquegua, que había sufrido muchas extorsiones, tuvo ante esta noticia tres días de fiesta con repiques e iluminaciones y San Román fue quemado en estatua y en una horca, 234. El 18 de mayo se pronunció también contra Gamarra parte de la guarnición de Arequipa encabezada por el mayor Lobatón. Como salió la tropa a la plaza con la artillería, el pueblo creyó, que se trataba de una estratagema para refutarlo e incitado por algunos disparos atacó, muriéndolo Lobatón, dispersándose parte de la tropa y siendo desarmada la otra. La prefectura y algunas casas, como la de Gamio fueron saqueadas, 235. Volvió a producirse, pues, el triunfo de los orbegosistas en Arequipa. A poco, entró en esa ciudad de regreso Nieto. Durante el tiempo que Gamarra había estado en Arequipa, se había hecho visible la simpatía que le dispensaba el obispo Goyeneche. Cuando Nieto regresó le pidió un préstamo de cien mil pesos para atender a las necesidades de la administración. Se negó y entonces hubo de ser intimado, o entregaba la contribución no salía de lugar. El obispo recibió noticias de Lima en el sentido de que ya habían cesado las facultades extraordinarias. Las comunidades lo rodearon, se agolpó el pueblo, clérigos alborotados peroraron que la religión se acababa, 25 de junio. El prefecto mandó levantar un sumario para esclarecer si el obispo había incurrido en delito de traición. En Lima la noticia de la semiprisión del obispo de Arequipa tuvo singular resonancia. En la convención hubo interpelaciones al gobierno. Los periódicos de oposición, tuvieron un tema para ocupar muchas páginas. Los periódicos partidarios del gobierno se escudaron en el parentesco del obispo con el conde de Guaquí, el famoso general español que tanto daño hizo a la causa de la independencia, así como en su sordidez y en su devoción a la legítima causa de Bermúdez. Francisco Javier Mariategui, vigía desde entonces de los derechos del Estado frente a la intromisión religiosa, intervino también en la convención, 236. Con una persistencia que no tienen las conmociones sísmicas, el pueblo de Arequipa tuvo todavía otro trastorno el 3 de octubre de 1834 ante el anuncio de una conspiración gamarrista. Hubo clamores en las calles contra Andrés Martínez, que acababa de ser prefecto bermudista y contra el obispo. Martínez fue enviado a Lima donde continuó en prisión por algún tiempo, 237. 20. Consecuencias de la derrota de Gamarra y Bermúdez. La marisca la Doña Francisca Subiaga de Gamarra. El cambiamiento producido en Arequipa el 18 de mayo señala el ocaso de la viva política de Doña Francisca Gamarra. Se dijo que para librarse de la persecución popular tuvo que escaparse vestida de clérigo. Quiso dirigirse a Bolivia, pero Santa Cruz le llegó permiso. Logró embarcarse en Isla y en el Bergantín inglés Guillermo Rouston junto con el coronel escudero tomando pasaje para Cobija y Valparaíso. Se ha dicho que en Arequipa habían peñido ya definitivamente ambos esposos, pero Gamarra en su manifiesto de 1835 afirmó que se dirigía a Oruro para reunirse con Doña Francisca cuando fue apresado por orden de Santa Cruz. El Guillermo Rouston quedó incomunicado en el Callao a donde llegó el 18, pero luego se suspendió esta incomunicación. Los periódicos de Lima recibieron la venida de Doña Francisca, con aleves insultos. Llegaba ella con la conciencia de su derrota, ofendida, ultrajada. Sin embargo, tuvo interés a para escribir a todas las personas que podían serle útiles incluso el entonces coronel Salaberry, que hubiera sido el esposo más digno de su carácter, incitándolo a conspirar, a ser el sucesor de Gamarra. Recibió a las pocas personas que la fueron a visitar su familia y una extranjera acuciosa con un vestido lujoso, engros de la india color ave del paraíso y bordado en seda blanca, con un chal de crepe de china, pero aún sentía nostalgia del pantalón de gruesa tela, de la pesada capa y de las botas con espuelas de oro con que había recorrido el Perú.238. Trasladada al Gerón en Riete, Doña Francisca se dirigió a Valparaíso donde murió el 5 de mayo de 1835. A su lado veló, leal e infatigable, escudero que por seguirla había desdeñado propuestas de Nieto y Santa Cruz. En su testamento dispuso que su corazón fuese extraído y enviado donde su esposo si aún vivía y si no al Cusco donde su tío don Pedro Bernal es de Ande la Catedral, 239 aislada, por la sociedad chilena y por la colonia peruana, murió en el olvido, lado infierno para los que aman la gloria. América ha albergado muchas mujeres representativas. Manuelita Rosas poniendo la dulzura de su presencia al lado de los excesos de la tiranía, fue la bondad. Elisa Lynch, amante de Francisco Solano López que tanto influyó con su fascinación exótica, para llevarlo a la guerra con la Argentina, el Brasil y el Uruguay, instándolo inclusive a que se coronara rey del Paraguay, fue la voluptuosidad. Flora Tristán, ave de paso, ave sin morada, fue la aventura. Policarpas a la barrieta fue el heroísmo. Y doña Francisca su viaga de gamarra fue la misión. Fue doña Francisca hija legítima de este continente de revoluciones, de politiquería. Sólo un ambiente donde un primitivismo bárbaro se juntaba con cierta decadencia bizantina, sólo tiempos de gesta pudieron amasar esta personalidad. Otros nombres de mujeres semejan un arpa o una guitarra o un laud, alguna apenas si semeja un perfume. El nombre de doña Francisca tiene un pedoblar de tambor y aún suena convocando a los azares de la emoción. Otras mujeres fueron joyas, ánforas, o vasos, ella fue esbelta, terza, vibrante, agresiva como una espada. Aún en el amor, en medio de los desfallecimientos de la voluptuosidad, debió inspirar el marcial de nuevo con que el soldado luso sigue a su capitán. En la conquista, doña Francisca se llamó la monja alférez. En tiempos más envueltos en las brumas de la leyenda, la hubieran creído descendiente de las amazonas. Más que la perricholi vivirá seguramente en la profana liturgia del arte, porque la perricholi es símbolo de la imitación de Europa, imitación su leyenda versallesca, imitación su éxito decretado por el interés de Merimé, de Basilio Jol y de Radiguet. Si otras mujeres tuvieron en la política, peruana, con su actuación intermitente, un rol de tapadas por actuar en la capital, por alcanzar importancia máxima en los conciliábulos, en doña Francisca Gamarra, mujer consagrada a la acción y a la lucha, culmina el tipo de la rabona. Fue ella la venganza de las rabonas frente a las orgullosas tapadas limeñas en los cuatro años que imperó en la capital con sus arrebatos y su poder, y porque les disputa ahora la sugestión y el atractivo. 21. Consecuencias de la derrota de Gamarra y Bermúdez. Pando a España. Hubo también otro personaje, que concluyó entonces su actuación en el Perú, don José María de Pando. Desde que Bolívar lo llamara a su lado haciéndolo primero plenipotenciario en Panamá y luego ministro de Estado, su nombre había se repetido mucho en la política del Perú. Actores de la independencia habían mirado con disgusto que este hombre, que tan sólo por su caída política a causa de la implantación del absolutismo había venido de España donde fue diplomático y ministro de Estado, ocupará posiciones prominentes también en el republicano Perú. Pando, periodista eminente de la crónica política y literaria, Mercurio peruano, la verdad, el conciliador, político, canciller y diputado debe ser estudiado no al lado de las biografías de los caudillos sino, con detenimiento, en la revisión de los grupos y tendencias civiles y doctrinarias. Pero ello no ha de impedir a notar que la formidable convulsión popular de 1834 acabó de desengañar lo del Perú. En las correrías que tuvo que hacer al lado de Bermúdez en la sierra hasta antes de Maquinuayo, estuvo enfermo. Cuando fue apresado y conducido a Lima, se vio rodeado de odio. La caída de Gamarra parecía definitiva, si su resurrección era operada algún otro espasmo político, la lucha iba a ser más agobiante, más ruda. La pequeñez aldeana de Lima ahogaba a este hombre que a pesar de todas sus faltas, avesado a los usos diplomáticos, llevó a la Cancillería un caudal de experiencia de que nuestra diplomacia incipiente carecía y que, por su cultura, contribuyó a la superación de nuestro ambiente cultural y de nuestro periodismo. Pando emprendió viaje a España después de vivir durante algún tiempo en las fortalezas del Callao. Hombre orgulloso, inescrupuloso y amargado, solicitó una pensión del gobierno de España y cuando ella le fue negada, por el ministro Calatrava, por haber admitido empleos de los insurgentes del Perú, tuvo frases apóstatas. Atribuyó a la omnipotente y temible voluntad de Bolívar sus servicios a los insurgentes, pero abandonar a mi nación a quien debo educación, carrera, honores y estimación, por una miserable agregación de hombres de todas castas, viciados, desenfrenados, divididos en bandos feroces, envueltos en perpetua anarquía. Y abandonarla con que aliciente. Pando fue un caso de político profesional, de hombre que por su idiosincrasia y por su vocación necesita del poder y lo prefiere al foro, al comercio, al aislado de baneo intelectual. Y su tragedia fue como la de Monteagudo, la tragedia del hombre que choca, con el ambiente por sus ideas, que son las que están en reflujo, en ricors y respecto de su época, al menos en ese ambiente. Y fue también la tragedia de ser extranjero, extranjero por carecer de contactos previos y extranjero por pertenecer a un plano intelectual superior a la gran masa de quienes lo rodearon. Se ha dicho que si en países donde la cultura es un patrimonio, común a veces suele existir la soledad y el distanciamiento del intelectual, ese fenómeno se acentúa en nuestros países y se acentuaba, sobre todo, en aquella época, y para un hombre que había viajado por Europa y ejercido allá cargos de rango, el contacto con las turbulencias, con la incipiencia, con la pobreza, con la ignorancia criollas tenía que hacer de su patria no un hogar sino una cárcel. Por eso su actitud ante el ministro Calatrava, por eso el desdén que dedica a América en su libro Pensamiento sobre moral y política publicado en Cádiz en 1837. Pando murió en Madrid en 1848. 22. Iniciación de la segunda etapa del gobierno de Orbegoso. Gamarra con su ejército cuyo número llegó a ser calculado en 7000 hombres estaba, pues, vencido. Una campaña en el centro y otra en el sur, dos batallas campales, el sitio del callao, muchos encuentros parciales, muchos muertos y el sufrimiento de los pueblos con el reclutaje, con las exacciones, con la requisa de víveres y medios de transporte había costado este triunfo de la opinión que arrojó a Gamarra a Bolivia, Bermúdez a Centroamérica, Pando a España. Aún más, don Felipe Pardo y don Antolin Rodulfo fueron exilados de Lima por algún tiempo porque, según dijo Orbegoso en su razón motivada, su intimidad con don José María Pando fue un delito a los ojos del pueblo. También sufrió persecuciones el vocal de la corte Maruri de la Cuba, acusado de haber sido instigador del golpe de Gamarra en 1829, así como algunos extranjeros. En tanto que se producía el colapso de Gamarra y de sus secuaces, Orbegoso palabreaba por segunda vez las voluptuosidades del triunfo sin haber combatido. Su entrada a Lima el 3 de mayo, de regreso de la campaña del centro, fue apoteósica. Había ocultado su marcha para entrar ignorado al anochecer, pero ello no impidió que un inmenso gentío fuera a encontrarlo más de una legua, con aclamaciones resonantes. Obligado a entrar en el carruaje en que había salido el supremo delegado y los ministros a recibirlo demoró mucho la llegada a Palacio a causa del pueblo agolpado en las calles. Allí fue sacado y conducido en brazos hasta los salones interiores. Continuaba aún la supervivencia de aquella muchedumbre de amor que antes, el 28 de enero, había sido muchedumbre de odio, según la terminología de tarde. Ahora Orbegoso comenzó un segundo periodo en su breve administración, el periodo del gobierno efectivo, sin el contrapeso de una injerencia extraña en el ejército y en los altos puestos políticos y sin las angustias de la guerra civil. Pero la ausencia de una personalidad centrípeta como la de Gamarra produce, a la larga, la anarquía. Ausente del poder Gamarra en 1835 vienen las guerras civiles que dan lugar a la intervención boliviana, como más tarde, ausente del poder Castilla, después de su primer periodo, se producen los peculados de la consolidación y ausente del poder el mismo después de su segundo periodo se produce la malarada cuestión española. El triunfo de Orbegoso sobre Gamarra no señala, pues, la pacificación efectiva del país. El año de 1834 es un año de transición entre la situación atormentada pero firme creada por el primer gobierno de Gamarra y la nueva organización que pretende darse al país al calor de tendencias unitivas y federalistas creadas desde los días de Bolívar, mantenidas por la ambición de Santa Cruz e incrementadas a raíz de los trastornos que este año engendra. La intervención popular en enero de 1834 no fue tampoco el advenimiento de la opinión como factor permanente y decisivo en la evolución política del país sino un caso singular y epiléptico. La anarquía, precursora de la intervención. 23. Prisión y expatriación de la fuente por Orbegoso. Nuevas amenazas contra Orbegoso. Al retirarse el ejército orbegosista bancayo, después de Huilacucho, había ya presentado síntomas de disociación. Resurgió la división entre peruanos y extranjeros que tanto había apasionado en 1827, 1829, 1831 y 1832. Según versión de Orbegoso, en Casa de la Fuente, que acaudillaba a los nacionalistas, tuvo lugar una reunión acordándose que el coronel Salaverdi se pusiera a la cabeza del ejército. Cuando Orbegoso le encargó que averiguase lo que hubiera de cierto sobre esta reunión dijo, sin embargo, que nada había podido descubrir de positivo. Ya antes, en Lima, había infundido recelos, porque se rodeó de oficiales descontentos, visitó a los presos políticos generales Vidal y Raigada, fue conductor de una carta sospechosa de Raigada que se hallaba preso en Santa Catalina a Salaverri y quiso rodearse de hechuras suyas. La Fuente manifestó, ante el pronunciamiento del ejército de Bermúdez, deseos de hacerse cargo de él. Después de que lo encontró puso en libertad a los jefes y oficiales que estaban presos y escribió a Bermúdez y a Pando ofreciéndoles garantías. Orbegoso tuvo necesidad de regresar a Lima en vista de la noticia de la derrota que sus adeptos sufrieron en Cangallo e intentó llevarse a la Fuente, pero éste quiso esperar a Bermúdez y Pando. Se reunió a ellos, inspiró más sospechas su renovada amistad, los trajo consigo, pero dejándolos en la hacienda de Santa Clara, llegó a Lima y se disculpó de no haberles recabado una orden general para que los bermudistas aún en armas obedeciesen a Orbegoso, alegando que previamente Bermúdez debía hablar con éste sobre garantías para Gamarra. Orbegoso juzgó que una nueva revolución era inminente. En las actitudes de la Fuente el año 23 y el año 29, cuyas víctimas Salazar y Vaquíjano y Riva Agüero eran amigos de Orbegoso, en la latente hostilidad entre peruanos y extranjeros en el ejército, vio indicios alarmantes. Además, opinaba se por algunos que puesto, que la Convención no había estado dentro de sus funciones al elegir a Orbegoso y Bermúdez no había recibido su mandato de la nación y Gamarra había renunciado, la Fuente tenía legalmente derecho a la presidencia. Ciertas delaciones hechas por Salaberry, la asiduidad de la Fuente con Bermúdez y Pando que se alojaron en el Castillo de la Independencia mientras se les proporcionaban los buques para salir del país, análoga amistad con otros amigos de Gamarra, el carácter vago y equívoco de las órdenes de sometimiento que Bermúdez entregó a Orbegoso, el interés de la Fuente por obtener datos sobre el Callao decidieron a Orbegoso a renunciar, alegando que el peso del tremendo poder puesto en sus manos para salvar la patria había quebrantado su salud y agobiado sus facultades intelectuales, 7 de mayo. No le fue aceptada esta renuncia por la Convención teniendo en consideración que a pesar de los progresos hechos por la opinión, la guerra civil no estaba destruida, 240. El 9 de mayo procedió Orbegoso a hacer apresar a la Fuente. Un edecán y veinte hombres lo condujeron a uno de los torreones de las fortalezas del Callao. El once pudo dirigirse la Fuente a la Convención pidiendo que se le juzgara y negando ser conspirador decía que, como no lo era, desdeñó el mando ofrecido por el mismo Orbegoso y decidió en abril ponerse al frente de dos mil hombres y arrostrar la muerte por defenderlo, mientras en Lima solo, quedaban los cívicos y un piquete de usares. La representación de la Fuente pasó a comisión compuesta por los diputados Rodríguez, Vigil, Orderis, Arellano y Pillería, la que dictaminó en el sentido de que el Ejecutivo había sido autorizado con facultades extraordinarias y que la Convención no podía, por el momento, expedir providencia alguna contra ellas. El 13 dirigió la Fuente una carta a Orbegoso desde la prisión. Comillas quien ha sido, señor, el consejero de un acto que tanto deshonra a su administración, le preguntaba. Señalaba, asimismo, el contraste entre su situación y la de Bermúdez y Pando, rodeados de atenciones. Invocaba a sus hijos y afirmaba que, por sus desgracias, odiaba a los hombres. Orbegoso le respondió el mismo día. Sin ambajes le declaraba que lo había apresado porque estaba empleando en el ejército los mismos medios por los cuales depuso a Salazar en 1829. Iba a repetirse el caso de Lamar y por eso renunció, aunque no le aceptaron su renuncia. Afirmaba que, personalmente, nada había entre los dos y que con sumo dolor se había visto obligado a actuar, pero estaba ante un dilema, o mandaba o dejaba conspirar. La fuente replicó el 15. Prometía dirigirse por escrito a los jefes con quienes se decía había hablado para conspirar, preguntándoles si ello era cierto. Había rechazado el ministerio de guerra y la presidencia del consejo de gobierno que Orbegoso le ofreciera su llegada, no era ello prenda de inocencia. Se produjo entonces una especie de enquete entre los jefes. Bermúdez afirmó, para desvanecer algunas afirmaciones que se hicieron, que él no había sido delator de la fuente sino que era su amigo. Bayerri extra negó que la fuente le hubiera dicho nada. Pero el nombre de Salaberry fue el que más jugó en esto. En su razón motivada, Orbegoso llegó a decir, comillas la delicadeza del general Salaberry ha hecho que no sea más público el plan de conspiración, pues en su viaje, que verificó en compañía de la fuente, adquirió muchísimos datos de que ella se trataba. Meses más tarde de la prisión de la fuente, cuando el asunto siguió debatiéndose por periódicos y folletos, publicó Salaberry un comunicado en la Gaceta Mercantil donde decía, jamás di parte ni aviso alguno que pudiera servir de base o apoyo para su prisión o expatriación, ni en conversaciones privadas me ocupe de él en términos que pudiera causarle perjuicio ni molestia, cualquiera que haya dicho lo contrario o ha sido engañado o lo ha hecho de falsario e infame. Quien se ratificó las afirmaciones del gobierno fue Necochea 241 en el sentido de que sabía que la fuente ridiculizaba y hostilizaba al gobierno. La fuente fue expatriado a Centroamérica. Ausente la fuente, se convirtió durante el resto del año de 1834 en el caudillo que invocaba la oposición periodística. Algunos elementos gamarristas se acogieron temporalmente a su nombre. Las polémicas de entonces, avivadas por los constantes juicios de imprenta, destacaron a los periódicos la fuentinos. El limeño donde se dijo que primero había escrito don José Joaquín de Mora, antes de dirigirse a Bolivia, llamado por Santa Cruz y donde surgió un periodista valiente, Bonifacio Lazarte, fue seguido por el voto nacional, que era llamado el voto antinacional o el voto faccional. También aparecieron entonces el montonero, el hijo del montonero y la madre del montonero, el hijo del montonero era anti-orbegosista y estaba redactado por don Felipe Parvo. 24. La constitución de 1834 y las huellas de la primera lucha contra el despotismo militar. El ambiente a mediados de 1834. En medio de la situación política así creada, la Convención Nacional dictó la Constitución de 1834 y causuró sus sesiones. La Constitución, a la que se refieren más extensamente los capítulos dedicados a los grupos y tendencias doctrinarias, siguió la orientación de la de 1828 salvo en algunos detalles y en lo que respecta a las juntas departamentales, a las que no mencionó, y reveló la huella de la reciente lucha contra el despotismo militar encarnado por Gamarra y Bermúdez al incluir una serie de artículos que pretendían destruir otros despotismos análogos para el futuro. Así, limitó los grados militares a las vacantes de plazas efectivas de los cuerpos permanentes de la fuerza pública y los que se decretaran por acciones distinguidas en el campo de batalla. Artículo 142, declaró que ningún peruano puede ser expatriado sin previa condena judicial ni obligado a mudar de domicilio sin ella. Artículo 149, estableció el habeas corpus, art. 151, 152 y 153, prohibió el reclutamiento, salvo por las autoridades civiles. Artículo 166, prohibió el alojamiento forzoso de soldados salvo en tiempo de guerra y ordenado por la autoridad civil. Artículo 167, prohibió la imposición de contribuciones no establecidas por la ley. Artículo 168. Desconoció otros medios legítimos de obtener el mando supremo de la República que los designados constitucionalmente estableciendo la pérdida de los derechos políticos del usurpador del poder y la previa anulidad de sus actos. Artículo 173, anuló las resoluciones del Congreso o del Poder Ejecutivo o del Consejo de Estado en que interviniere coacción. Estableció el juicio de residencia obligatorio para todo funcionario del Poder Ejecutivo. Artículo 176. Pero ni el nuevo andamiaje constitucional, ni tampoco el manifiesto de la Convención Nacional al despedirse eran recetas que podían curar la ya endémica enfermedad política del país. Se censuraba en orvegoso su debilidad y su inercia. Seguía, preocupándose por zaraos y pasatiempos, como si el poder fuera simplemente una prebenda. Su popularidad, clamorosa en enero de 1834, se estaba desvaneciendo y ya se le daba con sorna el título del señor de los milagros. Había prodigado en exceso grados militares llegando a dar varios seguidos a unos, reincorporando a reformados y a capitulados. La falta de pago al ejército y a la lista civil contribuía al descontento. Llegó a declararse que los empleados percibirían sólo la cuarta parte de sus sueldos. Las ventas de los sueldos del Estado se hacían con el 60 y 70 por ciento de descuento. Por otro lado, el ministro Corbacho atacó a la libertad de imprenta poniendo en prisión al impresor de la imprenta del telégrafo de Lima por unos artículos contra él, mayo de 1834. Había aparentemente reposo, pero era el reposo que nace de la languidez. Eliminado Gamarra, eliminado Bermúdez, eliminado La Fuente, Orbegoso, sin embargo, no estaba seguro, porque tenía enemigos en el sur y tenía enemigos dentro de Lima mismo. Acechaba desde Bolivia Santa Cruz. Sin hacer oposición a Orbegoso y más bien sometido a él, acechaba la oportunidad de surgir de nuevo el mariscal Riva Agüero, que aún creía contar con el apoyo popular, y un militar muy joven, pero ya perfectamente relevado, Salaberry después de su azarosa vida de aventuras en el norte, esperaba la oportunidad más inmediata para aparecer en el primer plano de los acontecimientos. Tres ambiciones surgían, pues, sobre los residuos del gamarrismo que bien pronto podía retoñar. De estas tres ambiciones la más pública, la más evidente, la más visible era la que, lejana por la distancia y por su posición, venía desde Bolivia y que no era mal mirada por algunos elementos cercanos a Orbegoso, 242 pero no se requerían ojos sauríes para saber que, en el de nuevo, en la ambición desmedida, en el atolombramiento, en el espíritu turbulento de Salaberry había un peligro más inmediato. Orbegoso hizo a Salaberry, primero, coronel y a los tres meses general de brigada. Su misma injerencia en el asunto del recelo ante los militares extranjeros y de la prisión de la fuente revelaba que estaba revoloteando alrededor de la llama de la sedición. Reiteradamente llegaron denuncias alarmistas al despacho de Orbegoso. Cuando Valdivia fue a Lima después de sus aventuras al lado de Nieto en el sur, la novedad más importante que llevó a Arequipa de regreso, fue el peligro de Salaberry. En su presencia, Orbegoso había interpelado un día a Salaberry, me han dicho varias personas que trata usted de hacerme revolución. Y este con aquella risa ferina que jamás le bañaba el rostro de placer, había respondido, si así fuese, señor general presidente, principiaría fusilando primero a cinco. E.243. Desde Puno, Castilla porfiado y rudo, advertía a Orbegoso del peligro que implicaba Salaberry, 244. Orbegoso llamó a Nieto a Lima acaso por evitar que le hiciera sombra en el sur en las elecciones que iban a realizarse o, aconsejado por Salaberry que lo quería tener a su lado para poderlo inutilizar en un momento dado. En cambio, dejando a Salaberry en Lima con el cargo de la Guardia Nacional y con la peligrosa facultad de proponer las personas que debían ocupar los empleos por crearse en numerosos cuerpos de milicias, decidió marchar al sur. 25. Orbegoso al sur. Regreso de la fuente. Motín del Callao elío de enero de 1835. La nota del ministro de guerra, Valle Riestra, pidiendo la respectiva autorización al Consejo de Estado enumeró como causales de este viaje los peligros que amenazaban desde el sur, el intento de sedición realizado en Puno por partidarios de Gamarra, 20 de octubre de 1834. El Consejo autorizóle para salir de la capital y ponerse a la cabeza de la Fuerza Armada, y luego, para que el ministro de guerra lo acompañara, 22 de octubre.245. Según él, los departamentos que recorrió fue adquiriendo datos sobre los progresos que realizaba la DEA de la Federación y sobre la conspiración de Gamarra, la fuente y Salaberry, pero nada pudo hacer porque carecía de pruebas tangibles contra ellos y los demás conspiradores. La fuente, que había sido deportado en virtud de las facultades extraordinarias obtenidas por Orbegoso, aprovechó en los últimos días de este año la circunstancia de que ya estas facultades extraordinarias habían sido derogadas en vista de que el país estaba pacificado, y apareció frente al Callao. En tanto, la guarnición del Callao obsequió con un aguinaldo a la fuente Elio de Enero de 1835. Se subió y le mandó un oficio, comunicándole lo ocurrido. La fuente contestó desde a bordo pidiendo detalles y pidiendo los nombres de los oficiales que hubiesen tomado parte en el hecho. La respuesta fue muy curiosa. Todos los oficiales están presos, le contestaron. Era una sublevación de sargentos. La fuente hizo algo muy opuesto a lo que hizo Salaberry el año 33. Salaberry, expatriado al Ecuador y después de haber sido vencido por Vidal y raigada en el norte, hizo cambiar de rumbo el barco y solo Inerme, como él lo dijera, desembarcó en el puerto de San José. La fuente que no estaba solo ni Inerme no desembarcó y mandó un oficio al Consejo de Gobierno que estaba en Lima a nombre de Orbegoso, comunicándole lo que ocurría. El Consejo de Gobierno le aconsejó, que mejor prosiguiera su viaje, que su nombre avivaría el fuego revolucionario encendido detrás de las murallas del Callao. Al mismo tiempo pidió al Consejo de Estado facultades extraordinarias, pero éste se las concedió limitadas, de lo cual se quejaron los ministros de Gobierno y Hacienda especialmente, 246. La penuria del fisco era grande. Y el motín del Callao tenía por origen el atraso en el pago de la tropa. El castillo del Callao fue asaltado y tomado, sin efusión de sangre, por las tropas mandadas de Lima a las órdenes de Salaberry y Nieto. Salaberry redactó el parte, que sobre esta jornada dirigió al gobierno, sobre un cañón, 247. Salaberry quedó, como gobernador de los castillos. Mucha gente se dio cuenta de que este nombramiento de Salaberry era como abrirle las puertas del poder. El mismo, como un anuncio de sus planes, vistió, con lujo a doce hombres de caballería, de gran talla, y les puso un casco con el letrero coraceros de Salaberry impidiendo con una visita arrogante a Palacio, que fuera quitado este letrero. 26. Soblevación de Salaberry. Y sucedió que antes de dos meses Salaberry se pronunció en el Callao, a las doce de la noche del 22 de febrero de 1835, haciendo embarcar a Nieto, como deportado. El consejo de gobierno en Lima intentó en vano levantar partidas de montoneros y reunía al pueblo que el año anterior, más o menos en la misma fecha, había dado tan elocuentes pruebas de heroísmo en contra de otro levantamiento militar. Pero, en realidad, el solo hecho de la noticia de haberse pronunciado Salaberry en el Callao y el hecho de que al día siguiente de sublevar se viniera con un escuadrón de caballería bastaron para que el gobierno tomara el camino de la sierra acompañado por el mariscal Riva Agüero y unos cuantos jefes, no sin que el Consejo de Estado, reunido apresuradamente, acordara que Orbegoso reasumiera el poder en el lugar donde estuviese, con facultades extraordinarias, sin delimitarlas. Salaberry se proclamó jefe supremo de la República dando por razón la acefalía en que había quedado el poder a causa del viaje de Orbegoso al sur desamparando la primera magistratura para abrir campaña contra los colegios electorales, y, también, en nombre del futuro del país dadas la degradación y miseria populares y por la falta de éxito que había tenido la acción gubernativa de Orbegoso y de su club, 248. Largo tiempo decía Salaberry en su proclama y dieron mis oídos los clamores del patriotismo humillado, del honor vulnerado, de la inocencia perseguida. Largo tiempo debía grandes tragos el cáliz amargo y lleno de lágrimas que las víctimas de un gobierno opresor vertieron en el seno de un retiro que aún les disputaban sus duros dominadores. Largo tiempo contemplé a mi patria destrozada por un club de hombres inmoral y erigido en su seno el altar infando de las venganzas ante el cual humea todavía el fuego destinado a horrendos sacrificios. Respeto fanático al orden y amor desmedido a la paz pública me retuvieron en una calma de que debo arrepentirme. No fueron bastante poderosos los votos de los peruanos más distinguidos por sus luces y su patriotismo para obligarme a abrazar una resolución en que exponía mi honor tan antiguo como mi carrera militar. He visto enriquecerse a una facción en medio de la indigencia general. He visto cubiertos de los andrajos de la miseria, objetos del escarnio, a los veteranos de la independencia, a los que combatieron a mi lado en los campos de la gloria. He temblado de horror al descubrir los ominosos planes del ministerio y los lazos traidores armados a la sencillez de mis compatriotas. Sin embargo he permanecido en la actitud de frío y melancólico espectador, guardando del asalto de las dudas mi reputación sin mansilla hasta que a la voz tímida de todos los buenos peruanos se unió la varonil de la guarnición de la fortaleza de la independencia. Lejos de mí la vea de nadar en torrentes de sangre, para llegar al sol cuyo brillo no alucina a una alma republicana. El cielo es testigo de la pureza de mis ideas. Peruanos, ahí tenéis el cuadro aflictivo de vuestra patria. Yo caería en este momento en un mortal desmayo si para embellecerlo no contara con vuestra cooperación, si no me hubiera rodeado de los jefes más lustres del ejército nacional, si no comparase mi causa con la de los faccionarios que corren en fuga precipitada, mío es el sufragio de los patriotas de ellos la execración de los pueblos, sic, limeños, yo me envanesco hoy de participar de este título. Habéis probado con vuestra sabia comportación que no son las ideas abstractas sino los intereses reales el móvil de vuestros procederes. El ordenará que la fortuna corone una empresa por la que no exijo otra recompensa que ver reunida en la calma de las pasiones una asamblea nacional, compuesta de ciudadanos libremente elegidos y extraños a los partidos en cuyo se no pueda desnudarme con gozo de una autoridad abrumadora.249. Esta proclama tiene toda la liturgia de los ritos revolucionarios de la época, el énfasis declamatorio, la alusión al derecho que tenían para disponer de la patria los que la habían fundado, la alusión a la opresión del gobierno que era en este caso, sin embargo, típicamente débil, la paradoja de invocar como sola razón del pronunciamiento el prestigio personal cuando por otro lado pedía como única recompensa una asamblea en cuyo se no pueda desnudarme con gozo de una austeridad abrumadora. Pero Salaberry tenía algo que lo singularizaba en aquel instante, su juventud. A mediados del siglo, como una racha de ilusión, pasó la esperanza en la juventud. Cerebros febriles repitieron las palabras de Lammenais, emocionantes como versos, «La juventud es la perpetua anunciación viviente del porvenir siempre presta a la vea, siempre vibrante a la profecía, encargada siempre de la intención secreta de la providencia sobre la humanidad». Un joven escritor, hermano de un apóstol de laico credo de libertad, llegó al Perú desterrado y hurgando en su historia que, como los paisajes de la sierra, ofrece cimas sombrías y valles llenos de colorido, encontró el cadáver de este general de veintiocho años que después de tomar el legendario castillo del Callao y de comunicar la noticia en un parque escrito sobre un cañón se adueñó, sin un disparo, del poder. Escribió entonces aquel desterrado Manuel Bilbao la historia de Salaberry. Se documentó con minuciosidad aunque dio oídos a veces a acusaciones personales relacionadas con hechos de armas desgraciados. Y al redacar su obra presentó a su héroe con algunos de sus propias ideas. Salaberry resultó un avalí de liberalismo. Según Bilbao, Salaberry encarnaba una nueva generación. Pero, en realidad, era la misma generación que había actuado desde la independencia y cuyas características más saltantes habían sido una constante facilidad para las turbulencias con olvido de los compromisos y deberes militares y políticos de lealtad y de obediencia. Hablaba contra la opresión, invocaba la libertad y, sin embargo, erigió un ferreo despotismo militar que no fue como el de Gamarra el despotismo de una improvisada oligarquía de generales y coroneles posesionados de las prefecturas y de las jefaturas de cuerpos vigilándose unos a otros y vigilando a su vez a los oficiales y siendo vigilados por ellos, sino un despotismo a base personal. Hacía promesas de reformas, eran ellas las promesas de toda revolución, precisamente la primera reforma sustancial que había que hacer tenía que herir al despotismo militar, 250. Hablaba de convocar una asamblea nacional, pero acababa de cerrarse una por la cual él había combatido en el norte y en la sierra. Prometía dejar libre su elección, pero en el momento oportuno habría tenido libertad para permitir esa libertad. Decía que el gobierno estaba en el último grado del desprestigio, pero en aquellos días debían celebrarse las elecciones al amparo de la nueva constitución y de la paz obtenida por la campaña contra Gamarra y Bermúdez y la poderosa intervención de la opinión pública que dio el éxito de esta campaña a los defensores del legalismo a pesar de su inferioridad material, podía ser un estímulo, para canalizarla luego en los comicios electorales. Salaberry procedió, pues, con la lógica inmediata del caudillo cuartelesco, juzgó mal a la obra de la convención cuando aún no había sido implantada, desdeñó el formulismo electoral que iba a iniciarse. Su caso, con más precocidad que los otros, revela la característica típica de esta clase de caudillaje, la impaciencia en la ambición. Ella estuvo favorecida por la situación del esnable del gobierno de Lima, por la ausencia del presidente legítimo, por la falencia hacendaría, por el poder que fue dejado en sus manos en el Callao. La falta de previsión que reveló Orbegoso era imperdonable, pues tenía ante sí la lección invívita en el caso de la deposición de la mar de quien el y los suyos se decían, con orgullo, continuadores, la mar sucumbió porque dejó a su lado la prepotencia peligrosa de Gamarra, pero Orbegoso había sido menos cauto aún, pues la mar estuvo maniatado por la guerra con Colombia que exigía una concentración de fuerzas y porque Gamarra había mandado y conducido a la victoria al núcleo más poderoso del ejército peruano, que actuó en esa guerra. Salaberry era, pues, un usurpador. Sólo más tarde en el flanear de sus banderas estarían los latidos del espíritu de la patria. Pero ahora alisarlas sin justificación efectiva y, lo que es también grave, sin planes concretos, mostraba, sin embargo, la arrogancia viril infundida por la conciencia de su predestinación histórica. 27. Primeras medidas de Salaberry. Inmediatamente después de proclamarse, Salaberry inundó los periódicos con decretos, organizó el pago de derechos de aduana, permitió la exportación de la plata en barras y del oro en pasta, previo pago de derechos al contado, permitió la introducción de tocuyos extranjeros y rebajó los derechos de los sombreros de paja asiáticos, restableció el tribunal de acordada para las causas de homicidio, heridas y hurto, incitó al regreso a los emigrados de la capital, inclusive don Manuel Salazar y Vaquíjano, so pena de confiscación de parte de sus bienes, alborrió la contribución de patentes, volvió a conceder su fuero al tribunal del consulado, restableció la dirección general de aduanas. Reglamento el interés exigióle por dinero en virtud de escritura pública, permitió la introducción de esclavos de América, ordenó, asimismo, la prisión de los jefes de la caja de amortización porque habían perdido el gran libro de dicha caja con lo cual apareció dicho libro quedando entonces los jefes en libertad. Dispuso que todo patriota que se considerase postergado u olvidado se presentase en el término de quince días para ser colocado en el puesto que mereciera. Impuso, además, a los hacendados de Lima la obligación de armarse contra los montoneros y sentenció a estos a terribles castigos. 28. Sucesivos pronunciamientos a favor de Salaberry. En el centro Salazar y Vaquíjano, presidente del consejo de gobierno quiso levantar un ejército, en tanto que el norte se pronunciaba por Salaberry. Cusco, 14 de marzo, Lampa, 17 de marzo, Ayacucho, 19 de marzo, y Puno se habían pronunciado declarándose por la federación. Mandó entonces Salazar y Vaquíjano una comisión para contentar a los federalistas prometiéndoles que el gobierno no se opondría a sus planes si una asamblea los aceptaba, pero esta comisión, compuesta por el ministro Zavala, el general Aparicio y el coronel Echenique nada consiguió. Los mencionados pronunciamientos federalistas del sur habían sido instigados en parte por agentes de Santa Cruz y, sobre todo, por Gamarra. Reunida en asamblea, la población de Arequipa había acordado que Orbegoso prometiera a los sublevados la reunión de una asamblea nacional, 27 de marzo, pero tampoco tuvo éxito esta actitud, 251. Orbegoso despachó desde Arequipa una expedición al mando del general Valle Riestra contra Salaberry. La expedición desembarcó en Pisco y se preparaba a avanzar sobre Lima cuando estalló un motín dentro de ella y sin disparar un tiro la división Valle Riestra se pasó a Salaberry a quien el jefe que comunicó este hecho, el coronel Coloma, llamaba el primer capitán de los peruanos. Salaberry completó con ella su ejército bastante escuálido porque, inicialmente, había tenido sólo un regimiento de infantería y otro de caballería. Valle Riestra quedó preso. Del momento en que se tuvo conocimiento en Lima de la llegada de la expedición Valle Riestra, data la tradición que cuenta que en una de sus proclamas Salaberry decía que harían sus tropas clarines con las canillas de sus enemigos. Salaberry, a pesar de que Valle Riestra tenía garantías para irse a Chile, lo mandó fusilar, 31 de marzo de 1835, cumpliendo así las amenazas de muerte que lanzó cuando supo su aproximación. Se ha dicho que luego se arrepintió, pero lo cierto es que al día siguiente publicó una proclama llamándolo jefe desnaturalizado y jactándose de su castigo, 252. Orbegoso dijo más tarde en uno de sus manifiestos que, con la decisión de la división Valle Riestra, su poder contó únicamente con 86 soldados de infantería y 10 o 12 de caballería. Lopera se había puesto al mando de las fuerzas que en el sur habían dejado aislado a Orbegoso en Arquipa y en Lampa se le unió San Román que había logrado escaparse de Bolivia. Lopera y San Román no llegaron a atacar a Arquipa, según Orbegoso porque se amilanaron ante la actitud que tomó el vecindario de esta ciudad. Los batallones organizados por Salazar y Vaquíjano en la Sierra del Centro también se pronunciaron, 2 de abril de 1835. Salazar mandó oficiar a Salaberry dando por terminada la guerra y pidiendo garantías, las que fueron concedidas, excepto a los generales. Los sublevados en el sur, que en gran parte eran gamarristas, optaron temporalmente por reconocer a Salaberry, 2 de mayo en el Cusco y 4 de mayo en Puno. El acta firmada con tal motivo por Lopera en Puno resultaba no ya federalista sino anhelando un centro de unidad. Por algún tiempo se vio obligado Salaberry a salir de Lima porque Nieto, que junto con él había develado la revolución del Callao a favor de la fuente y que había sido deportado al sublevarse Salaberry en el Callao, desembarcó en el norte iniciando una guerrilla contra Salaberry. Salaberry mismo partió en su busca dejando en Lima en el poder al coronel Bujanda. Después de una breve campaña entre Cajamarca y Trujillo que se caracterizó por la rapidez de las marchas, la tropa de Nieto se pronunció en Cachapampa a favor de Salaberry, 8 de mayo. Pocos días antes Botterín, que mandaba la escuadra, había puesto la escuadra a disposición de Salaberry pactando con el coronel Coloma, comisionado de este. Salaberry resultó teniendo a sus órdenes todo el norte más, aparentemente, los departamentos del sur, excepto Arquipa. Todo parecía indicar que Orbegoso sería eliminado y que la guerra civil estallaría luego entre Salaberry y Gamarra, con inminente intervención de Santa Cruz. Cuando Salaberry volvió a la capital se encontró con que las partidas de montoneros habían venido a ser un mal endémico en el Valle de Lima. Bujanda un tipo de militar rudo se había visto obligado a levantar en la plaza de armas de Lima lo que se llamaba la horca y el rollo, para castigar con la muerte o con azotes a los montoneros. La horca y el rollo en la plaza de Lima, así como el fusilamiento de Valle Riestra y otros militares realizado por Salaberry, igualmente, la forma violenta con que tomó hombres para su ejército fueron dando un aspecto típico de terrorismo a su gobierno. Sin embargo, Salaberry al volver a Lima procuró rodearse de elementos prestigiosos, comenzando por nombrar como ministro Sabujanda que había sido gamarrista, a Ferreiros también antiguo amigo de Gamarra y hombre experto en cuestiones administrativas y a Icturri, rico hacendado del norte. Vino entonces un decreto amplísimo de amnistía que comprendía a todos los presos políticos y deportados desde la primera revolución hasta la que él había iniciado. Pero ese decreto no es el único interesante dentro de la parte administrativa del gobierno de Salaberry. Continuó su fecundidad administrativa, convocó a una asamblea nacional en jauja con plenos poderes, declaró ciudadano del Perú a todo hombre que desembarcara y se presentara a la autoridad, decretó que mensualmente se publicara en los periódicos. Una relación de todos los gastos e ingresos del tesoro público, nombró una comisión especial para que determinase la previsión y los ascensos en los empleos y las exoneraciones de los empleados inútiles en la administración pública, estableció un Consejo de Estado para suplir la falta de poder legislativo nombrando entre sus miembros al propio Salazar y Vaquíjano y a Luna Pizarro, 253. 29. Reaparición de Santa Cruz. Orbegoso, que se había quedado sin más territorio, que el departamento de Arequipa y que supo que Gamarra intrigaba en Bolivia, llamó a Santa Cruz. Entonces, recién, vuelve a aparecer Santa Cruz en la escena peruana. Santa Cruz había llegado a ser en el Perú presidente del Consejo de Gobierno de Bolívar y presidente del Consejo de Gobierno cuando cayó el bolivarismo. Enseguida, nombrado ministro del Perú en Chile, había sido llamado por Bolivia como presidente. Ya en 1829 había dicho que Bolivia debía ser para América lo que Macedonia había sido para Grecia en tiempo de Alejandro. Había fundado más o menos el año 28 una logia cuya finalidad era o la parcelación del Perú entregando Cusco, Arequipa y Puno a Bolivia o la fusión entre el Perú y Bolivia sobre la base de la presidencia de Santa Cruz. En Arequipa el año 29 mediante una actitud enérgica de Castilla y otros oficiales, habían sido apresados los agentes de Santa Cruz que se preparaban a realizar uno de esos planes. Se habló de Santa Cruz actuando clandestinamente en varias conspiraciones contra el gobierno de Gamarra, desde la de Escobedo hasta la de noviembre de 1832. Cuando Santa Cruz supo la rebelión de Ayacucho en julio de 1833 se hizo dar por el Congreso una autorización para obrar sobre el Perú, que textualmente decía, se autoriza al Poder Ejecutivo para tomar cuantas medidas crea convenientes a fin de precaver los contagios del desorden y defender la república de toda clase de agresiones manteniendo siempre en la política internacional la superioridad que nos da el orden y la paz que felizmente disfruta la república. 6 de noviembre.254 cuando Bermúdez se sublevó en enero de 1834 se dijo por él y los suyos que Orbegoso y la Convención Nacional iban a entregar el Perú a Bolivia. Cuando Orbegoso marchó a combatir a Gamarra y Bermúdez, la convención lo autorizó para que pidiera auxilios a Bolivia. Cuando Nieto levantó bandera el año 34 contra este levantamiento de Bermúdez, pidió auxilios a Santa Cruz. Cuando Gamarra marchó contra Nieto y Nieto fue vencido en Arequipa, Gamarra le ofreció en Tacna proposiciones de paz sobre la base de la confederación con Bolivia. Pero esta fue la participación inminente, posible de Santa Cruz. Ahora vino la parte pública y efectiva de la intervención de Santa Cruz. Ante el hecho de que el Perú íntegramente, salvo Arequipa, estaba en manos de Salaberry vio Santa Cruz que era el momento de actuar y pensó en Gamarra que se había refugiado allí, y que había sido apresado en Oruro y conducido a Chuquisaca por querer atravesar la frontera. Gamarra era entonces llamado por juntas de Puno y de Cusco y por la División Opera para que fuera a ponerse al frente del país y salvarlo de Salaberry, 255. 30. Versión de Santa Cruz sobre sus relaciones con Gamarra al volver este al Perú. Según Santa Cruz, Gamarra le pidió audiencia, la que se realizó en presencia de Velasco, Calu y del plenipotenciario La Torre y empezó por manifestar las comunicaciones de varios, caudillos, que mandaban las fuerzas del sur del Perú en las cuales le anunciaban que se someterán a Salaberry si él no se presentaba luego a dirigir su revolución. Al producirse este sometimiento, Gamarra manifestó que no divisando otro medio de seguridad y de orden para su patria y para Bolivia que la confederación entre ambas repúblicas sobre la base de la división del Perú en dos estados, se comprometió a trabajar por ella, y ofreció con tal objeto oponerse en cuanto le fuese posible a los proyectos de Salaberry si se le permitía pasar al Perú con algunas fuerzas y recursos. Creyó el gobierno de Bolivia conveniente a su seguridad dejarle en libertad para que se presentase en el Perú a embarazar los proyectos de Salaberry. Cualquiera que fuese la conducta de Gamarra, él era indudablemente el agente más a propósito para obtener semejante resultado y convenía dejarle obrar, así lo exigía la seguridad de Bolivia cuyo gobierno no debía esperar que la invasión llamase a sus puertas, para tomar la defensiva. Mas no es cierto que se hizo convenio alguno con Gamarra, ni él ni nadie lo presentará jamás. El gobierno no se comprometió en lo menor y sus ofrecimientos estuvieron reducidos a sostenerle con el ejército boliviano en el caso de que, apoderándose de las fuerzas que ya reconocían la autoridad de Salaberry, fuese atacado por este, 256. 31. Versión de Gamarra sobre sus relaciones con Santa Cruz al volver al Perú en 1835. Según Gamarra, las ideas de federación adoptadas con ansia por los pueblos del sur del Perú, se afirmaron más por la errada política de Orbegoso y los atentados de sus subalternos, hasta producir la independencia de hecho de cuatro departamentos que solicitaron la cooperación de Santa Cruz pero con la condición de que Gamarra los gobernase. Orbegoso resolvió, entonces, visitar estos departamentos con el propósito oculto de proteger la federación, pidiendo sólo tiempo a los revolucionarios para satisfacer sus deseos. Con motivo de la rebelión de Salaberry, fue Gómez Sánchez en nombre de Orbegoso para pedir auxilios a Santa Cruz en cambio de una parte del territorio peruano, 257. Gómez Sánchez no logró conseguir nada. Santa Cruz maniobraba en el sur del Perú para pronunciarlo por la federación sin indicar el nombre de quien debía ser caudillo de ella, y Gamarra por eso, prefirió aconsejar a aquellos pueblos la sumisión a Salaberry. Fue así como se produjo el pronunciamiento del coronel Opera. Espiado y hostilizado en Bolivia, Gamarra emprendió viaje a cobija para juntarse con su esposa y salir a otro país, al pasar por Oruro vio el movimiento del ejército que se dirigía a la frontera. Bolivia iba a dominar el Perú y yo tenía que ser el testigo de tamaño baldón. Preso en Oruro, Santa Cruz le escribió invitándole a una entrevista en Chuquisaca. Cuando ella se produjo después de ahogar, Santa Cruz, añejos rencores y justificar en lo posible su conducta, desenvolvió el plan que tenía combinado para cuya realización contaba con mi ayuda, que estimaba irreemplazable. No se olvidó de mencionar la situación aflictiva del Perú, los deberes que en semejantes circunstancias pesaban sobre los antiguos soldados cuyos costosos sacrificios por la aventura de los pueblos estaban a punto de quedar esterilizados, la necesidad de deponer celos y nobles en las aras de la concordia y la no menos imperiosa en que, según su dictamen, se hallaba Bolivia de ponerse en alerta y aún ingerirse en los negocios de una república vecina y hermana, despedazada por mezquinas pasiones, igualmente para evitar el contagio de esta epidemia política, que por cumplir con las obligaciones de vecina imparcial y amiga ardiente. La muerte de Valle riestra avivó las convicciones de Santa Cruz, en tanto Gamarra quería aprovechar la coyuntura que se le brindaba, para servir de contrapeso a las aspiraciones del boliviano y ahorrar a mi patria la vergüenza y las calamidades que la esperaban. Acordaron los dos, con intervención de la Torre un pacto cuyos puntos capitales eran, la formación de una república compuesta del Perú y Bolivia, su división en tres estados, norte, centro y sur con el nombre de República del Perú y con el pabellón peruano. Gamarra debía pasar al Cusco y autorizar la declaración de independencia del estado del centro, la agregación de Bolivia como tercer estado surperuano y el cambio de su bandera seguirían a esta declaración. Santa Cruz se comprometía, asimismo, a obtener el apoyo de Arequipa y el retiro, sin violencia, de Orbegoso. Entretanto, era obligación de Bolivia, proporcionar, todos los elementos de guerra necesarios. Sus tropas, ya peruanas, pasarían el desaguadero cuando su auxilio fuese solicitado. Inmediatamente después de restablecida la calma, se reuniría una asamblea con diputados de los tres estados para la consolidación del nuevo orden de cosas, 258. La prisa de Gamarra fue, según él, tal que no es mero que se firmase la redacción de este tratado, anhelando quizá sobre todo estar con poder en territorio peruano y temiendo una nueva hostilidad de Santa Cruz. Cuando reclamó del texto del tratado, recibió respuestas evasivas que lo acusaban de nimiamente desconfiado. Llegado a Lampa se apoderó de la División Opera, y en el Cusco se le unió la División de Larenas que había sido mandada desde Lima para apoyar los anteriores pronunciamientos del sur. Se proclamó presidente del Estado del Centro del Perú. Sus proclamas entonces fueron una obra sutil de subterfugio para propiciar la federación sin mencionar a Santa Cruz. Habitantes de los departamentos del sur. La voz imperiosa de vuestro espontáneo y uniforme llamamiento arrancándome de la oscuridad de mi retiro, me presenta de nuevo en la escena pública, de la que creí que me hubiesen alejado para siempre mis deseos de paz y descanso. Al deber imperioso que me impone la voz de la patria, he sacrificado los sentimientos que más arraigados estaban en mi corazón. Dócila vuestras reclamaciones, vedme aquí de nuevo en medio de vosotros. Me habéis designado como el conductor de vuestros destinos, yo no seré sino el órgano de vuestras voluntades. Fallad sobre vuestra suerte futura, yo consagraré mi vida a la realización de vuestros votos. Compatriotas. La soberanía reside en vosotros, los vínculos que la ligaban a un centro común se han disuelto. Al recobrar vuestros derechos imprescriptibles, habéis llegado a ser de nuevo los creadores del pacto que ha de uniros. Hablar y me veréis efectuar, con la decisión del patriotismo más puro, el resultado de vuestro pronunciamiento. Testigos de mi desprendimiento, como todos los miembros de la familia de que entonces formabais parte, me visteis abandonar el mando supremo, cuando todos los hombres honrados del Perú, cuando el ejército entero me instaba a que no lo abandonase. No será pues el ansia de mandar el sentimiento que me impulsa. Es únicamente mi gratitud a la honra con que me habéis distinguido, es mi consagración absoluta a la voluntad y a la aventura de los pueblos. Amigos. Tiempo es ya de que cesen vuestras vacilaciones, nada falta para que se fijen de un modo irrevocable. Sólo aguarda este momento solemne para sellarlo con su vida. Agustín Gamarra. A los soldados proclamó con más elocuencia. La patria a quien dimos ser y existencia en Ayacucho, esta agonizante respirará en nuestros brazos. No, decía. Habéis visto encanecer mi cabeza en el vivac, siempre he estado con vosotros en los peligros, en las privaciones, en las fatigas. Desde la clase de coronelos he acompañado, hemos trabajado juntos por la independencia y la libertad, juntos descendamos a la tumba y aún en ella juntas descansen nuestras cenizas. En otras proclamas halagaba la vanidad de Cusco, su ciudad natal, diciendo que debía ser la capital del Perú. Santa Cruz se alarmó ante la circunstancia de que Gamarra no lo mencionase en sus proclamas y demás documentos oficiales, 260. 32. Santa Cruz trata con Orbegoso. También Orbegoso había mandado mensajeros a Santa Cruz quien recibió así sucesivamente los ofrecimientos de todos los políticos del momento salvo Salaberry. Se valió Orbegoso de cuatro personas casi simultáneamente sin que ninguno de ellos conociera las instrucciones del otro, del agente confidencial Esteves, enseguida del plenipotenciario La Torre, luego, de un enviado especial, José Luis Gómez Sánchez y en cuarto lugar de otro enviado especial el general Anselmo Quirós, que ya había sido agente de nieto ante Santa Cruz. En tanto que Gamarra pedía armamento y municiones, Quirós que había sido mandado en vista de la entrada de Gamarra en Puno y de la acogida que se le dispensó, en menos de 48 horas acordó y firmó el tratado del 15 de junio de 1835, así, Bolivia debía dar al Perú un ejército que debía ser mandado por un general de la confianza de Bolivia o por Santa Cruz quien entonces tendría el mando superior de las fuerzas de ambos estados. Este ejército debía permanecer en territorio peruano hasta que se pacificara el país y al mismo tiempo protegería la formación de una asamblea de los departamentos del sur que deliberase sobre la nueva forma del gobierno del Perú y sus gastos, desde su movilización inicial, serían pagados por éste. Además, apenas tuviera noticia de que las tropas bolivianas habían pasado la frontera, el presidente del Perú convocaría una asamblea de los departamentos del sur para que deliberase sobre su organización futura, y la permanencia de dichas tropas duraría hasta la pacificación de los departamentos del norte cuya asamblea debía convocar también el presidente del Perú.261. Santa Cruz, que ya tenía listo el manifiesto anunciando su apoyo a Gamarra, se vio obligado a hacer redactar otro anunciando su apoyo a Orbegoso. Según Orbegoso, su plenipotenciario se excedió de lo prescrito en sus instrucciones, y la ratificación del tratado vino a producirse, no en Arequipa, donde parece hecha, sino en Vique después de la entrevista con Santa Cruz cuando el norte estaba ocupado por Salaberry, el Cusco por Gamarra y Puno por el propio Santa Cruz. Arequipa, último reducto del orbegocismo, estaba minado por los agentes santacruzinos, entre los cuales estaba don Elias Bedoya que había venido con instrucciones para hacer una revolución invocando la protección de Bolivia.262. La intervención de Santa Cruz. 33. Razones inmediatas, personales y de carácter permanente para la intervención de Santa Cruz en 1835. Santa Cruz dio tres clases de razones para entrar al Perú, razones de carácter inmediato, razones de carácter personal y razones de carácter permanente. Razones de carácter inmediato, la anarquía que estaba generalizándose en el Perú fácilmente se extendería a Bolivia si no se le ponía coto. Bolivia no había intervenido en la anarquía del año anterior a pesar de incesantes y numerosas llamadas, porque no había sido afectada directamente por ella. Pero Salaverdi era un peligro para la vida de Bolivia. Santa Cruz pretendía elevar por ello a la categoría de postulado político su derecho de intervención. En su exposición de los motivos que justifican la cooperación del gobierno de Bolivia en los negocios políticos del Perú, decía, se ha erigido en la capital de Lima una autoridad tiránica y monstruosa cuyo código es el suplicio, su base el terror, sus derechos las lanzas y las bayonetas y que con tan funestos elementos se abre una carrera de engrandecimiento sobre las ruinas de los infelices pueblos que gimen agobiados bajo su yugo, aturdidos por sus amenazas y aterrados con la sangre que corre por sus campos y por sus plazas. Al brotar en el seno de un pueblo y constituido una anomalía tan escandalosa y absurda, mil veces más peligrosa a la seguridad de los pueblos que el despotismo sepultado en los llanos de Ayacucho, el sur de la República se ha encontrado en aquel aislamiento caótico y peligroso que trae siempre consigo la disolución de una sociedad, época terrible en que rota la cadena de la subordinación, desquiciados los comientes del orden, SIC, inciertos los hombres sobre la suerte que les aguarda y abierta una carrera sin límites a la ambición y a los partidos, no sólo peligra la sociedad que sirve de escena a tamaños infortunios, sino que ensanchándose de día en día la esfera del mal, amenaza inminentemente la seguridad. El reposo y el régimen legal de los pueblos vecinos. El Perú había extendido sus manos a Bolivia para implorar socorro, en virtud de las atracciones irresistibles que nacen de la reciprocidad de intereses y de necesidades. Ese clamor se ha generalizado y el gobierno provisorio se ha hecho eco de él. Desde ese momento, la indiferencia de Bolivia sería un crimen imperdonable a los ojos de la humanidad y de la política. Su derecho a intervenir en una dilaceración tan desastrosa y tan fecunda en catástrofes horrendas aún, cuando no estuviese justificado por tantos y tan repetidos testimonios de la voluntad nacional, lo estaría en los progresos que se ha hecho modernamente y en el nuevo giro que ha tomado en las naciones más cultas el derecho internacional, que es la salvación de todos los intereses públicos y privados. Felizmente ha desaparecido de la civilización europea esa monstruosa interpretación dada a la independencia política que autorizaba en el seno de un estado la acumulación de los ingredientes destructores que se reunían en él para devorar los estados vecinos. Los cuerpos políticos, íntimamente ligados por los vínculos de la civilización y del comercio son en el día garantes mutuos de su respectiva estabilidad y ventura. La autoridad conservadora de estos bienes preciosos reside igualmente en todos ellos y los nombres de Navarino y Amberes consignan en caracteres recientemente formados este dogma del derecho político como un freno saludable que contenga a todos los gobiernos lusos y a los pueblos que se obstinen en sacrificar a sus miras y pasiones la dicha y la quietud de sus vecinos. Citaba, además, la declaración hecha en Whitehall por Inglaterra en noviembre de 1793 justificando la intervención en Francia, por el sistema destructor de todo orden público allí creado. Pero queriendo agotar las fórmulas sancionadas para las operaciones políticas por el uso de las naciones cultas, había celebrado un tratado expreso con el gobierno provisorio, 263. Razones personales, Santa Cruz era llamado por todas las figuras políticas del momento. Estaba en trance de escoger con quien se aliaría. Además, el Perú no tenía en aquel momento una figura que diera garantías de gobierno tranquilo y eficiente. Santa Cruz había realizado el milagro de mantener el orden y paz en Bolivia. Santa Cruz no era un extranjero en el Perú. Gran Mariscal, fundador de la Independencia, combatiente en Pichincha, Cepita y Junín, su nombre estaba unido a muchas glorias y contrastes del Perú, había ocupado el Palacio de los Virreyes como gobernante en época no muy lejana. Razones de carácter permanente, Bolivia era aún entonces un país mediterráneo. Fue un error del libertador la separación de Bolivia y si es que efectivamente debió realizarse esta separación, sus límites debieron ser más amplios. Bolivia estaba muy lejos del mar y rodeada por dos países grandes, el Perú y la Argentina, de donde podía partir la conquista. Además, había la vinculación comercial. Los departamentos del sur del Perú estaban separados del norte por el desierto de Isla y por las serranías de Ayacucho, Huancabelica y Apurímac, sin relación inmediata por la ausencia de caminos, de telégrafos, de ferrocarriles, de vapores. En cambio, tenían un tráfico constante con Bolivia. Por ejemplo, el vestido de los habitantes de La Paz provenía de telas del Cusco y Puno. La exportación de la coca de La Paz se realizaba generalmente sobre el sur del Perú. Arica era un puerto de tránsito para Bolivia. Tana debería más tarde su encumbramiento al arrieraje, con Bolivia. La exportación de vinos de Moquegua tenía por principal mercado el boliviano. Las exportaciones de Arequipa y Abancay, lo mismo. Muchos hombres del sur Perú habían hecho estudios en la docta Chuquisaca. Las guerras del Alto Perú y la misma guerra de 1821 a 1824 habían unido a los departamentos del sur con el Alto Perú, separándolos de Lima y del norte. Los únicos lugares del sur que no tenían relación con Bolivia eran Tarapaca cuya vida era entonces Languidai, que sólo más tarde tuvo intenso tráfico con Europa, por el Salitre, y Ayacucho que estaba virtualmente separado, por lo demás, del sur. Pero, ¿por qué escogió Santa Cruz como aliado a Orbegoso desdiciéndose de sus compromisos con Gamarra, cayendo en un flagrante delito de dobles? La razón es muy clara. En primer lugar, Orbegoso era la autoridad legal. Fuertes protestas se suscitarían a la larga en el Perú por la invasión boliviana y Santa Cruz necesitaba revestirla de la mayor legitimidad posible, por eso había se negado a la llamada de Nieto en 1834. En segundo lugar, Orbegoso era más manejable, era un hombre bueno, dado un poco a la molicie, fácilmente susceptible, de recibir la influencia ajena. Había sido gobernado por Villa y Quirós en Lima y cuando se marchó al sur había sido dominado por un grupo apegado a la DEA federalista en el cual estaba Quirós, Piotristan y otras figuras arequipeñas. Gamarra había sido amigo, después enemigo y, luego, nuevamente amigo de Santa Cruz, pero, en el fondo, siempre había sido su rival y si en aquel momento Gamarra era bien poca cosa y Santa Cruz tenía el poder, la fortuna, podría más tarde invertir los términos. Santa Cruz, pues, prefirió aliarse con Orbegoso, aunque, sin embargo, sus agentes, cuando las tropas bolivianas entraron al territorio peruano, escribieron al mismo tiempo a Gamarra y a Orbegoso como si fueran sus aliados. 34. Santa Cruz en territorio peruano. Orbegoso le transmite las facultades extraordinarias. La declaración de garantías. Sin esperar la ratificación del tratado firmado por Quirós, el general chileno Ramón. Herrera, servidor de Bolivia, pasó el mismo día 15, con dos mil hombres el desaguadero, algunos días después le siguió Santa Cruz quien dejó el gobierno al vicepresidente Velasco y recibió de Orbegoso no sólo el mando del ejército sino las facultades extraordinarias de que estaba investido. Por otro lado, acababa de instalarse el Congreso Extraordinario de Bolivia para abrir las actas electorales que, como era de esperarse, reeligieron a Santa Cruz aunque reemplazando a Velasco con Calvo en la vicepresidencia, Santa Cruz le envió un mensaje pintándole la situación 264 y solicitando facultades extraordinarias, las que le fueron concedidas. Calvo reemplazó a Velasco en la presidencia interina de Bolivia y se caracterizó por su mayor actividad. En una carta autógrafa fechada en Vilque, el 8 de junio, Orbegoso transmitió a Santa Cruz las facultades extraordinarias con las que había sido investido, 265. Santa Cruz, luego de entrar en el Perú, publicó una declaratoria solemne de garantías en favor de la nación peruana, fechada en Puno el 10 de julio de 183.266 proclamó allí la amistad de la potencia mediadora al pueblo peruano y la imparcialidad con que procedería en sus funciones, la protección del ejército mediador sobre el territorio, que ocupara, sus garantías en favor de la religión católica y de los derechos ciudadanos, su adhesión a las convocatorias de asambleas deliberantes hechas por el gobierno peruano, el compromiso de Bolivia de entrar en confederación con los departamentos del norte y del sur del Perú si éstos acordaban dicha organización como debe inferirse del pronunciamiento enérgico. Simultáneo y uniforme de los pueblos coma y las pautas que se seguirían para constituir la confederación. Terminaba haciendo promesas de una política conciliadora y fraternal, no obstante lo cual agregaba que cualquiera persona que con escritos o con actos anárquicos o sediciosos intentara perturbar el orden, sería considerada como enemiga de la paz y de la patria y, como tal, entregada al rigor de las leyes. 35. Gamarra y Santa Cruz después de la intervención de éste en el Perú. Cuando en virtud del tratado del 15 de junio pasaron el desaguadero las tropas bolivianas, según Gamarra, él increpó a Santa Cruz su conducta pérfida, pero Santa Cruz procuró satisfacerlo revelándole misteriosamente la mala fe que se encerraba en el nuevo ajuste que nunca debía considerarse destructor del primero, al cumplimiento del cual le arrastraba sin violencia, a más del empeño sagrado que había contraído, la consecuencia de la amistad. Para Gamarra, el tratado del 15 de junio era nulo, por falta de autoridad y orbegoso, ridículo, por la ninguna relación y aún contrariedad que se nota entre sus considerandos y lo estipulado, oneroso por el gravamen que impuso a la nación, humillante por la calidad con que las tropas extranjeras penetraron en el territorio, iniguo por la monstruosa desigualdad en los deberes y derechos de las partes contratantes. Si el tratado de Chuquisaca mereciere censura abrega el de la paz haría mi apología siempre encomendara al general orbegoso. Todavía el avance boliviano, quiso ser justificado por Santa Cruz ante Gamarra, según éste, haciéndole entender que era un paso necesario para evitar que orbegoso ocupara ese departamento y se apoderara de dos, compañías que en su capital habían, quedado. También le prometió que la dimisión de orbegoso sería exigida en la primera asamblea que se reuniera. 36. Alianza entre Gamarra y Salaberry. Salaberry había lanzado una proclama al saber la vuelta de Gamarra calificándolo, como el más cobarde de los soldados y el más desleal de los hombres. Pero, luego, comprendió que, aliado orbegoso a Santa Cruz, podía él sumarse a Gamarra en defensa del Perú puro contra Bolivia. Mandó entonces como comisionados don de Gamarra a dos antiguos amigos de éste, don Felipe Pardo y el coronel Bujanda. Ambos se pusieron de acuerdo con Gamarra y firmaron en el Cusco el Tratado de Alianza de 27 de julio de 1835. Dicho tratado estipulaba el reconocimiento de Salaberry como jefe supremo por parte de Gamarra, de lo que se daría publicidad únicamente cuando aquel llegara a Andahuaylas, la cesación de Gamarra, quien debía dejar el mando a él es puro apenas Salaberry llegase a dicho lugar, su salida de territorio, peruano, la conservación de los funcionarios que le habían servido y el carácter reservado de este tratado, 267. 37. Versión de Santa Cruz sobre su frustrada entrevista con Gamarra en Sicuani. Allá va me en marcha para el Cusco dice Santa Cruz en su manifiesto de 1840 cuando recibí una invitación de Gamarra para una entrevista en Sicuani, mas habiendo sido informado por mucho buenos patriotas de la leve objeto que esa entrevista se proponía, me denegué a concurrir. Posteriormente se descubrieron más a las claras las miras de aquel hombre esencialmente traidor, la luz pública ha visto las dos, cartas que en el mismo día escribió a Salaberry y a mí, ofreciéndonos a ambos una misma cosa, esto se es, su auxilio a cada uno de nosotros y su cooperación para acabar con el otro. No creo que se encuentre un hecho semejante con facilidad ni en los anales del bajo imperio. 268. En la carta a Santa Cruz, fechada el 2 de julio en el Cusco, Gamarra prometía ir a Sicuani y a pesar de que estaba extenuado no parecía el invitante sino el invitado. Fijaba el 8 como día para esa entrevista. Insistía en la necesidad de la unión con frases aduladoras. Concluía diciéndole que era falso que tratase con Salaberry, y que se llevara un poco de burdeos porque en el Cusco no lo había para que hablemos sin desvanecernos. Y en la carta a Salaberry, fechada el mismo día, hacía protestas de lealtad y decía sus deseos para que tuviera éxito, afirmaba que, si mientras Salaberry llegaba lo buscaba el enemigo, estaba seguro de batirlo, 269. 38. Versión de Gamarra sobre su frustrada entrevista con Santa Cruz en Sicuani. Gamarra no niega que aún después de aliarse con Salaberry mantuvo correspondencia con Santa Cruz, pues asevera que con ello no había faltado a sus compromisos, y, agrega, que el prefecto gamarrista que gobernaba el Cusco recibió orden de hacer circular la convocatoria a Congreso decretada por Orbegoso, pues, según le prometía Santa Cruz, iba a legitimar su elevación a la presidencia del Estado Sur o del Estado Centro. Se creyó obligado a rechazar esta convocatoria por venir de Orbegoso, y cuando, luego, recibió un oficio del Estado Mayor boliviano pidiéndole el Estado de las fuerzas que tenía bajo su mando y los puntos que ocupaba, lo tomó como una provocación y una afrenta, 270. Y añade Gamarra que fue Santa Cruz quien lo citó para una conferencia en Sicuani, la que fue aceptada debiendo nombrar cada uno su respectivo representante con el encargo de examinar las diferencias existentes. Mi designio prosigue como consta en las instrucciones dadas al señor Urbina, comisionado por mí, era buscar pacíficamente el medio de que las tropas bolivianas desocupasen el Perú y evitar así el derramamiento de sangre inocente. El desenlace acreditó era esta una red en que si no caí, más que a mi cautela, fue debido al poco tino de los agentes destinados a prenderme. Dispuesto a marchar a Sicuani con el señor Urbina y un individuo de cada corporación, comisioné al general San Román a fin de que arreglase todo lo necesario, para los pocos días que debíamos permanecer en aquel punto. Pero este jefe fue sorprendido por una partida de bolivianos que creyeron apoderarse de mi persona, y el señor Astete secretario de la comisión que marchaba a pedir explicaciones sobre un ataque tan negro, encontró a Santa Cruz acercándose ya al Cusco con el grueso de su ejército.271. 39. Llanacocha. Se cuenta que, una vez aliado a Gamarra, Salaverdi le aconsejó, que no arriesgara una batalla. Le nombró presidente del Consejo de Gobierno que debía quedar en la capital mientras él tomaba el mando del ejército en campaña. Quizá con el deseo de obtener un triunfo sobre Santa Cruz y convertirse de nuevo en la primera figura política del país, o como él afirma porque la retirada se le hizo imposible después de la entrevista frustrada y porque confiaba en la calidad de sus tropas, Gamarra presentó batalla, para petándose en una bien escogida posición en Llanacocha. Gamarra ocupaba un abra dominante con cuatro batallones y cuatro piezas de artillería teniendo a su lado un regimiento de caballería. El frente de esta abra por donde pasa el camino estaba lleno de peñolería y lo interceptaba el lago Llanacocha, siendo su acceso muy difícil. La derecha de Gamarra hallabase, además, apoyada en un cerro muy escarpado, donde estaban parapetados más de mil indios armados de galgas, ondas y palos. La izquierda se apoyaba en unos crestones de peñas muy ásperas y elevadas donde se colocaron dos batallones. Estos y la caballería desplegaron banderas negras durante el combate. Santa Cruz ordenó el ataque del flanco izquierdo, considerándolo la llave de la victoria. El combate empezó a las doce y media del día. Tomadas las posiciones de la izquierda, el ejército boliviano hizo un ataque combinado a la principal posición de Gamarra, empleando, por la escadrosidad del terreno, únicamente la infantería. A las dos horas y cuarto de combate, la victoria se produjo para las huestes de Santa Cruz. Los batallones de Gamarra se retiraron en desorden, siendo perseguidos por la caballería boliviana, 13 de agosto de 1835. Cayeron en poder de los bolivianos 915 prisioneros, cuatro piezas de artillería, tres banderas y todo el parque, 272. El gobierno de Bolivia concedió a las tropas vencedoras una miralla de oro orlada de brillantes para los generales, de oro solamente para los jefes y oficiales y de plata, para los demás individuos de tropa. En La Paz se realizaron fiestas como si fuera una conmemoración exclusivamente nacional. Poemas fueron dedicados a la victoria, entre ellos uno de don José Joaquín de Mora, y en estos arrebatos líricos, trascendió también algo que debió vibrar en las charlas de cuartel y de divac, la primacía boliviana. Un amigo desdeñado de las musas que improvisó a insinuación de la señora presidenta en el momento mismo de haberse recibido la noticia de la victoria, decía, por ejemplo. Yanacocha, tú fuiste testigo tú admiraste el valor sin igual de esos fuertes que mandó Bolivia dignos hijos de un gran capitán, 273. La victoria de Yanacocha que concluyó la que Santa Cruz llamó primera campaña de pacificación, consolidó su intervención. A raíz de ella aumentaron sus órdenes y decretos, con prescindencia de Orregoso. El fusilamiento que ordenó para uno de los prisioneros, el coronel Mariano La Torre, y que se realizó en el Cusco a donde a poco de esa victoria entró triunfante, fue luego explotado tenazmente por sus enemigos. Santa Cruz que desde el Tratado de Junio había demostrado su propósito de no reunir una representación general del Perú no esperó para mandar siquiera que asambleas locales le dieran el título de ciudadano peruano y de presidente. Desde el Cusco, Santa Cruz decretó una amnistía condicional, las penas y la reglamentación del delito de rebelión, la nulidad de los actos administrativos de Gamarra, Salaverri y sus agentes, la represión de los abusos en la administración de rentas, todo, el 29 de agosto.274. 40. Gamarra y Salaverri. Destierro de Gamarra. Gamarra se retiró pensando, según él, rehacerse en Junín, pero recibió orden de Salaverri para tomar la presidencia del Consejo de Gobierno, a lo cual rehusó aunque ofreciéndose para participar en la campaña. Cuando llegó a Lima, octubre de 1835, Salaverri estaba en Pisco. Le escribió reiterándole sus deseos. Pero sus enemigos pululaban alrededor de Salaverri por lo cual pidió su pasaporte para el extranjero. Quiso ir a Pisco, pero supo que el coronel Medina, comandante general del Callao, estaba dispuesto a impedirle el viaje hasta que volviera un expreso que había mandado donde Salaverri con comunicaciones sobre una conspiración atribuida a Gamarra, que según éste, no existía. El 13, dice fui arrancado violentamente de mi casa por un piquete de 25 hombres y embarcado en compañía de los señores el Espurú, Camporedondo, Bujanda, Salmón y Lazarte, con destino a Pisco. Arribamos a este puerto el 18 y el 19 dio a la vela el buque, que me condujo con los tres últimos a las playas de este país, Costa Rica. A pesar de sus recientes agravios, Gamarra concluye este manifiesto incitando a los peruanos a la unión, bajo las banderas de Salaverri, para rechazar a las hordas degraradas del boliviano. En la actitud de Salaverri al no ordenar el fusilamiento de Gamarra, así como en una campaña anterior contra Nieto tampoco lo mandó fusilar, se ha visto uno de los contrastes de su carácter, en el caso de Gamarra había quizá también la conciencia de que éste podía más tarde vengar cualquier victoria que lograse obtener Santa Cruz. 41. Sentido nacional que da Salaverri a la guerra. La guerra a muerte. Salaverri procedió de una manera drástica de activar, al afrontar la guerra a la que llamó Nueva Guerra de la Independencia. Ya ante la noticia del pronunciamiento de Gamarra, cuando recién entró éste al Perú y de la intervención de Santa Cruz había lanzado con fecha 7 de julio su famoso decreto de guerra a muerte, que dice. Considerando. 1. Que el ejército boliviano violando la fe de los tratados y sin previa declaración de guerra ha invadido el territorio de la República. 2. Que su invasión no sólo tiende a intervenir en nuestros negocios domésticos, sino a saciar las antiguas, notorias e incansables aspiraciones de un extranjero obstinado en atizar la discordia y fomentar la sedición para avasallar al Perú y disponer de él en provecho suyo y de sus cómplices. 3. Que hallándose amenazada la existencia nacional por los traidores y ávidos aventureros que acaudillan las fuerzas del conquistador, debe ser preferible la muerte a la esclavitud para los ciudadanos amantes de su libertad y del honor y de la gloria de su patria. 4. Que no hay regla ni ley que guardar con los perfiros, que despedazan los convenios que ligan a las naciones y atropellan descaradamente todos sus derechos. Decreto. Artículo. I. O. Se declara la guerra a muerte al ejército boliviano, que ha invadido el Perú y a cuantos le auxilien en la inícua empresa de conquistarlo. Artículo 2. Todo el que matare a un soldado, oficial o jefe del ejército boliviano será declarado benemérito de la patria y exento por cinco años del pago de contribución. Artículo 3. La misma concesión gozarán los pueblos que priven de recursos, hostilicen o destruyan de cualquiera manera al ejército boliviano y a cuantos le auxilien o le sigan. Artículo 4. Los daños y perjuicios que sufrieren los individuos o los pueblos que priven de recursos, hostilicen o destruyan al ejército boliviano, serán indemnizados con las propiedades de los que lo auxilien o sigan. Artículo 5. Las tropas peruanas que manda de Agustín Gamarra bajo las órdenes del invasor, serán tratadas del mismo modo que las bolivianas siempre que a los cuarenta días de la publicación de este decreto lo abandonen y se reincorporen en el ejército nacional. Artículo 6. Los prefectos, sub-prefectos y gobernadores quedan obligados bajo la más severa responsabilidad a someter al respectivo tribunal de acordada a cuantos esparcieren noticias o impresos sediciosos o contribuyeran de cualquier modo a sostener los planes liberticidas del jefe del ejército boliviano y de sus prosélitos, 275. Santa Cruz, contestó calificando este decreto como crimen horrendo contra el género humano y violación bárbara del derecho de gentes por cuantos al haber día un bandolero amotinado contra la suprema autoridad de su patria, y decretó que el ejército unido no haría la guerra sino con arreglo a los principios adoptados por las naciones cultas, excluyendo de esa protección a Salaberry y sus jefes hasta el grado de coronel y también a sus gaceteros, declarándolo fuera de la ley y ofreciendo diez mil pesos y el título de benemérito a quien presentara su persona o su cabeza, salvo que se sometiera dentro de cuarenta días, 276. Dio Salaberry amplia publicidad a la noticia de la derrota de Yanacocha y decretó que se hicieran exequias en toda la república, exequias al coronel La Torre, inmolado por Santa Cruz. Declaró, además, en estado de asamblea a los departamentos del norte. Procedió. Violentamente a la requisa de hombres decretando el alistamiento general. Fusiló al oficial delegado, al servicio del Perú porque habló mal de su gobierno y a los prisioneros bolivianos Giraldez y Goizueta. Éxito el fervor bélico de sus soldados con proclamas vibrantes como clarines. Al lado de ellas en el coco de Santa Cruz y otros periódicos de circunstancias, Felipe Pardo se burlaba del invasor. Muestra de su ingenio es esta letrilla dedicada a la cacica de Calaumana, madre de Santa Cruz. Duerme la cacica, el pecho súbito pavor le inflama, empieza a temblar su lecho que es un pellejo de llama. ¿Qué? En un pueblo que la encomía y adula, el terror le ataca. Sí, que ve salir la monía de su abuela de una huaca, que llamando al hijo, o tú dice arrugando las cejas porque hombre el Bolivia dejas. ¿Por qué oscas la pirú? Solo llora desdichada y no duerme la cacica y la mano a la arrugada mejilla de cobre aplica. Ningún consuelo la ensancha todo a gemir la provoca, y ya ni prueba la cancha que horror ni huele la coca. Farsante de Belzebú y no ves que a tu madre aquejas. ¿Por qué hombre el Bolivia dejas? ¿Por qué oscas la pirú? Mira la pobre señora tanta derrota y carrera que del pimpollo que adora tú sabes que en sus campañas va para mofa el acero pendiente del Viricú. Forman la gloria guerrera. Eso su suerte le avisa más por vida del dios Baco. Tal ambición no da risa. Que este Alejandro Banaco extienda hasta el Juanambú sus aspiraciones viejas. ¿Por qué hombre el Bolivia dejas? ¿Por qué oscas la pirú? La india dice, guaguachay el balas vos no te gustas, don salaverd y allá ya pronto el clavija te ajustas. La cosa no está sencillo, vos tu suerte no conozco piensas bañarla chorrillo porque ya entraste la cosco. Vuelve a tu madre el que tu andresa, al ruina te alejas porque hombre el Bolivia dejas. ¿Por qué oscas la pirú? India. Llora tu desdicha india. Llora lloro amargo llora sangre, llora chicha y será el llanto más largo. El hijo de tus entrañas no nació para guerrero. Lloras y el llorar te alivia porque dejas el Bolivia porque oscas la pirú. Y esta otra. De los bolivianos será la victoria, que gloria, que gloria para los peruanos. Limeñas, la boca se apreste a cantares y a ricos manjares de cancha y de coca. Santa Cruz propicio trae cadena asiaga, ¿cómo se paga tan gran beneficio? Que la trompa suene. Torrón, ton, 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 que viene, que viene el cholo jetón. El bravo peruano humille la frente, que triunfe insolente el gran ciudadano. Nuestro cuello oprima feroz, el verdugo. Cusco, besa el yugo. Humillate, Lima. Así le conviene. Torrón, ton, 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 que viene, que viene el cholo jetón. Gozaréis mil dichas teniendo por dueños a chuquisaqueños a yungas y a chichas quien tal gloria tiene. Torrón, ton, 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 que viene, que viene el cholo jetón. La Iberria fue antaño tu madre ominosa o, patria dichosa. Bolivia es ogaño. De fueros y honores Bolivia te alivia que viva Bolivia. Que tu suelo en loores humilde resuene. Torrón, ton, 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 que viene, que viene el cholo jetón. 42. Vago contenido regional de las luchas de 1834 a 36. Aparte del contenido nacional que dio a esta guerra Salaverri, ella tiene, además, cierto, contenido regional. Salaverri representa a Lima y, en general, a los departamentos del norte. Una de sus proclamas, frecuentemente glosada por los periódicos del sur que le eran hostiles, decía, la empresa es limeña y, por consiguiente, justa y noble. Las letrillas transcritas y otras expresan el desdén y el orgullo, costeños y, sobre todo, limeños ante la intromisión del serrano Santa Cruz, con sus huestes del altiplano. Por otro lado, Arequipa había tenido una actuación autónoma llave de sus luchas en Miraflores y en Cangallo en 1834 y en su mutín de mayo de ese año. En 1834 y aprestándose en 1835 a defenderse contra Lopera y San Román, había reaccionado contra Puno y Cusco. San Román que, desde entonces, fue mirado con animadversión en Arequipa encarnó a Puno y Cusco, luego, había encarnado Gamarra a estos departamentos en 1835 cuando comenzó por establecer el estado central del Perú y por reivindicar la capitalidad del Cusco. Su plantado orbegoso por Santa Cruz en Arequipa y eliminado Gamarra con la derrota de Llanacocha, Cusco y Arequipa, ésta especialmente, resultaron acoplados a Santa Cruz. 43. La campaña de Salaberry contra Santa Cruz. La campaña demoró algún tiempo porque ambos contendores quisieron concentrar y organizar sus fuerzas. Esto fue más favorable para Salaberry porque le permitió reunir y disciplinar un ejército rígidamente sujeto a las ordenanzas y, al mismo tiempo, entusiasta. Orbegoso quedó sin funciones, como secuaz de Santa Cruz después de ver separarse de él primero a Castilla y luego a Nieto que no miraban con beneplácito la intervención de Santa Cruz. Nieto y Castilla mandaron un comisionado donde Salaberry para que dejara el mando al llamado por la ley, Salazar y Vaquíjano, comprometiéndose ellos a apoyarlo en una guerra nacional, contra Bolivia, pero Salaberry no aceptó. Castilla marchó al destierro en Chile y Nieto aparentó someterse a Santa Cruz. Una expedición salaberryna logró desembarcar en Corija, y, después del combate en que murió el gobernador de este puerto coronel Gaspar Alamayo, capturó una bandera boliviana, 24 de septiembre de 1835.279 y en una ceremonia solemne fue ella arrastrada en el campamento de Bellavista. Después de alguna demora, organizado su ejército, Salaberry marchó por el centro con la intención de producir un movimiento estratégico que separara a la vanguardia del ejército de Santa Cruz de las divisiones del centro de ese ejército y batir a la una y a las otras. Pero no pudo realizar este movimiento, a pesar de los tiroteos, marchas y contramarchas alrededor del río Pampas. Algunos encuentros parciales se produjeron en Inabamba, 9 de noviembre, y en Ananta, 23 de noviembre, como preludio de esta segunda campaña de pacificación.280. Entonces, Salaberry emprendió la retirada mientras una división que al mando del coronel Porras cubría su retaguardia, se rendía, 20 de noviembre.281 realizando un movimiento de estrategia que Santa Cruz comparó al de Cipión en las guerras púnicas, se embarcó Salaberry con su ejército y lo llevó por Maraislay. Tenía por objetivo cortar a Santa Cruz los centros de aprovisionamiento de Bolivia, interponerse entre Lima y Chuquisaca y provocar una batalla que lo cogiera de flanco. Avanzó a Arquipa y durante las semanas, que estuvo allí, enero de 1836, se encontró con la hostilidad del pueblo arquipeño. Salaberry procedió a algunas medidas de carácter violento. Puso un cupo a la ciudad y habiendo aumentado las hostilidades del pueblo cuando la evacuó, y dícese que la señaló como botín para sus soldados después de la victoria, 282.44. Lima y el norte en poder de los confederales. Salaberry metido en el territorio hostil de Arequipa quedó luego sin más terreno, que el que pisaba, pues el norte se pronunció por la confederación ante el avance de una pequeña columna de la vanguardia del ejército de Santa Cruz, llamado el Ejército Unido. En Lima había quedado muy poca guarnición, porque todos los hombres en estado de tomar las armas habían sido llevados a las filas de Salaberry. Circulaban rumores de levantamientos en el norte que, efectivamente, se realizaron, pero de menor importancia y con carácter menos inmediato a la capital de lo que se imaginaban los limeños. Circulaban también rumores de la venida de la vanguardia del ejército de Santa Cruz, con Morán, en la cual estaba Orbegoso. El Consejo de Gobierno, compuesto por los señores Lavalle, Ferreiros y Lizarzabur que había dejado Salaberry, tenía rozamientos con el Comandante Solar que mandaba un pequeño destacamento. El estado de zozobra en que vivía se dio lugar a que los cónsules extranjeros solicitasen el desembarco de marinería de sus respectivos países. Desconfiando de su tropa y temiendo la venida de las Fuerzas Santa Cruzinas y que los montoneros le cortasen la retirada, Solar decidió abandonar la capital. Se metió Solar en las murallas del Callao y el personal de Consejo de Gobierno se retiró a la vida privada. El 28 de diciembre de 1835 entró a Lima, así abandonada, una partida de montoneros capitaneada por el Negro León y todo ese día Lima fue gobernada por este negro. Al día siguiente entraron montoneros, pero no eran negros sino indios mandados por vivas. La capital, después de los atropellos y temores que había sufrido, recibió a Orbegoso por tercera vez como un triunfador, 8 de enero de 1836, sin que Orbegoso hubiera participado en ninguna batalla. Uno de los primeros actos de Orbegoso fue devolver la bandera boliviana capturada en Codija que se hallaba en la Municipalidad de Lima. El Callao capituló el 21 de enero de 1836 por falta de agua. A raíz de la toma de Lima, Santa Cruz declaró fuera de la ley a la tripulación y tropa de los buques de guerra que obedecían a Salaberry, 14 de enero. 45. Un Chumayo hizo caballa. Cuando Salaberry avanzó sobre Arequipa con la rapidez que le dio la circunstancia de que dispusiera de la escuadra, el general Brown que con una división había retrocedido se retiró a Moquegua. En tanto una división salaberryna al mando del coronel Valle que pretendió entrar en Bolivia por Iquique, regresó y al querer desembarcar en Arica fue dispersada. El general Quirós maniobrando sobre el flanco del ejército de Salaberry obtuvo el triunfo en un combate en Gramadal, 26 de enero.283. A causa de la hostilidad creciente del pueblo arequipeño, Salaberry evacuó Arequipa situándose en los altos de Chayapampa, al norte de la ciudad de Arequipa y fortificó la cabeza del único puente de comunicación con ella. Desde el 30 de enero hasta el 3 de febrero fue constante el combate sobre el puente y sobre casi toda la extensión de la ribera del Chile. En uno de estos combates fue herido en la cara el mariscal Cerreña. Después de haber sido quemado un puente por donde debía pasar el ejército santacruzino, logró este badear el río Portiavalla. La concentración de fuerzas que realizó Santa Cruz, después de una rápida marcha de las serranías de Ayacucho hasta Arequipa, indicó que los momentos decisivos se aproximaban. Niller fue destinado con una partida a ocupar Tambo, Islay y Vitor a cortar comunicaciones entre Salaberry y sus buques y detener a los dispersos en caso de una derrota. Salaberry se retiró en dirección a Islay y Santa Cruz avanzó colocándose Salaberry en Uchumayo, a la banda opuesta del río, parapetando a sus tropas en alturas dominantes. Vallivian con la vanguardia boliviana se empeñó en forzar el puente y las posiciones enemigas, empeñando combate contra todo el ejército, 4 de febrero. No logró su empeño y el triunfo sonrío a Salaberry. Santa Cruz mandó al día siguiente un parlamentario para el canje de prisioneros y al devolver a algunos jefes bolivianos, Salaberry mandó felicitar a Vallivian. En recuerdo de este combate, una marcha militar nacida en el entusiasta ejército que organizó Salaberry que se llamara la Salaberryna, tomó el nombre de ataque de Uchumayo. Alrededor de 500 soldados se le dispersaron a Santa Cruz a raíz de este encuentro. Después de concluido este ataque y habiendo sumado ya 22 horas de fuego, Santa Cruz levantó el campo y contramarchó a algunas leguas para atraer a Salaberry fuera de sus atrincheramientos. Avanzó, en efecto, Salaberry a Congata y Santa Cruz se situó en Uazacachi, trabándose pequeños encuentros. En la mañana del 7 de febrero desembocó Salaberry por la quebrada de Tingo en dirección a los altos de Pau Carpata, en cuya posición estratégica habría dominado a Santa Cruz. Una chacarera de Arequipa dio aviso a este de la marcha que estaba haciendo Salaberry sobre Pau Carpata y que lo obligaba a desfilar de flanco ante su enemigo. Rápidamente ganó Santa Cruz, con sus tropas los saltos de Pau Carpata, una legua de terreno escarpado fue vencida en 40 minutos. Salaberry, que por la rapidez de su marcha no logró hacer llegar con tiempo a su artillería, quedó en una loma de subida insensible pero pedregosa que venía a ser el término del alto de Pau Carpata y que empezaba en el pueblo de Socavalla, con la anchura mayor de tres cuadras y terminando en pendientes por ambos costados. Parece que Salaberry sufrió una equivocación sobre la ubicación de su objetivo, y que, si hubo en su ejército quien se dio cuenta de ello, no se atrevió a decírselo por temor a sus arranques. La batalla empezó con el choque de las columnas de cazadores de ambos ejércitos, pronto atacó el ejército boliviano en masa. Dos columnas salaberrynas intentaron en vano flanquear la izquierda contraria con una serenidad ciertamente bizarra, dice el parte boliviano, pero al fin fueron rechazadas. El avance de los batallones bolivianos fue detenido por la caballería peruana que igualmente hizo retroceder a los lanceros de Brown, pues a su valor se unió la ventaja del número y de sus corazas que inutilizaban a las lanzas. Como una ola, el impulso humano, que venía de Pau Carpata, después de avanzar, regresó. Se esbozaba la derrota de Santa Cruz cuando éste se puso a la cabeza del batallón sexto, y su avance estuvo ayudado por el general Brown que había logrado reunir como dos escuadrones. Volvieron caras los coraceros peruanos en desorden y Salaberry por no fusilar los suspendió sus fuegos, sufriendo el fuego graneado de flanco que le hacía a Anglada que había mandado una de las divisiones bolivianas que atacaron primero y que había continuado sosteniéndose, dispuesto a dejarse matar. El desastre se produjo en las filas de Salaberry. La batalla había durado 555 minutos. El ejército de Santa Cruz confesó 242 muertos y 188 heridos, pero 220 prisioneros entre jefes y oficiales, incluso a Salaberry, 1.500 soldados, toda la artillería que no llegó a combatir y cinco estandartes, 284. El general Vallivian fue encargado de entregar al gobierno de Bolivia, como trofeos, tres estandartes de los capturados entonces. Salaberry fue cogido por Miller quien, aunque no había recibido órdenes en lo referente a garantías, se comprometió a hacer valer su influjo a su favor. García del Postigo que mandaba la escuadra hizo, según él cuenta en un manifiesto publicado en Santiago de Chile en 1836, diligencias para recoger a Salaberry, y, luego, prometió a Miller que entregaría toda la escuadra con tal que Salaberry fuera devuelto. Miller no aceptó. Salaberry, una vez prisionero, mandó a su escuadra la orden de que se sometiese a Orbegoso. Parte de ella se sublevó y se sometió sin condiciones, pero Postigo, con la libertad y la monte agudo, marchó al norte donde no pudo convenir los términos para su entrega con el general Morán, jefe militar del departamento de Lima quien lo declaró pirata, y se rindió en Huanchaco sólo bajo promesa de indemnidad. Regresó luego al Callao, se asiló con el comandante Salmón en la Flora, corbeta francesa de guerra y, cuando el gobierno los reclamó para pedirles cuenta de una suma de dinero de que los acusaba responsables, el ministro francés y el comandante de la corbeta denegaron la extravisión, 285. 46. Fusilamiento de Salaberry de ocho de sus compañeros. Un consejo de guerra fue formado para sentenciar a los prisioneros. Estaba producido el juicio para los jefes, cuando llegó prisioneros a la Berri. La tramitación del juicio fue verbal. El coronel Fernandini alegó la regularización de la guerra, el carácter de guerra civil que en lo referente a Orbegoso y de guerra nacional que en lo referente a Santa Cruz había tenido la contienda. Otros se escudaron en las garantías que les había prometido Miller. Salaberry alegó la incompetencia del tribunal y la imposibilidad de vindicarse por hallarse a tan larga distancia de sus papeles justificativos, 286. El tribunal condenó a muerte a Salaberry y sus principales secuaces, fundándose en el decreto de 29 de agosto que anunció ya idéntica, pena, en el carácter de reos contumaces que tenían a causa de haber desoído los decretos de amnistía, los males que habían causado con la guerra contra el gobierno legítimo, en la reincidencia que produce la impunidad para los delitos de rebelión. El 18 de febrero se realizaron estos fusilamientos en la plaza de Arquipa. En Capilla, Salaberry redactó una famosa protesta, protesto ante mis compatriotas, ante la América, ante la historia y la posteridad más remota, del horrendo asesinato que se comete conmigo, decía. Enumeraba brevemente las circunstancias hacen que fue condenado y agregaba, peruanos. Anumericanos. Hombres todos del universo. Ved aquí la bárbara conducta del conquistador con un peruano, que no ha cometido delitos, que no ha tenido otra ambición que la felicidad y la gloria de la patria, por las cuales combatió hasta el momento de su muerte, Ved aquí cuán horribles son los primeros pasos del que ha jurado en señorearse del Perú destruyendo a sus mejores hijos. Hizo, asimismo, testamento declarando que no tenía bienes raíces y sí sólo cuatro mil pesos en dinero en poder del capitán de un bergantín inglés y que se le debían sus sueldos. Se despidió de su esposa en dos cartas de firme trazo, insistiendo en haber querido la felicidad del país para recibir un golpe horrendo del destino y pidiéndole que se consolara y tranquilizase. La última de estas cartas, escrita el día del fusilamiento, dos horas antes de morir, es singularmente patética, te he querido cuánto se puede querer y llevo a la eternidad un pesar profundo de no haberte hecho feliz. Preferí el bien de mi patria al de mi familia y al cabo no me han permitido hacer ni uno ni otro, dice allí con simbólica sobriedad, doscientos ochenta y siete. Los fusilados fueron los generales Felipe Santiago Salaberry y Juan Pablo Fernandini, los coroneles Camilo Carrillo, Miguel Rivas, Gregorio Solar, Juan Cárdenas, Manuel Valdivia, Julián Picoaga y Manuel Moya. Ninguno de ellos pasaba de los treinta y cinco años. La plaza estaba llena de gente. En el momento de ser vendados los prisioneros, práctica que Moya virilmente se negó a seguir, Fernandini fugó, pero fue cogido por uno de los espectadores y asesinado por la tropa que marchó en su persecución. A la primera descarga, todos cayeron muertos menos Salaberry que se paró, dio unos pasos atrás, hizo Ademán, para que no tirasen y dijo, la ley me ampara. Una nueva descarga lo hizo caer muerto. Vestía casaca sencilla de paño con el cuello celeste. Su morrión era ordinario, como de soldado. A algunos jefes como Abosa y Arancibia se les conmutó la pena a diez años de presidio, a de Bustoa también se le conmutó la pena cuando ya estaba sentado en el patíbulo, algunos fueron confinados a mojos y chiquitos. Santa Cruz intervino directamente en la muerte de Salaberry y de sus compañeros. Una carta suya a Orbegoso el 17 de febrero revela sus pensamientos entonces. Tan persuadido estoy de las causas de la anarquía y de la costumbre del desorden casi sistemado decía que no puedo equivocarme en esperar que la destrucción de Gamarra, Salaberry y de las tropas que les servían, sea bastante para expirparlas. Los militares no han sido sino los ejecutores de un espíritu de rebelión, diseminado, y los agentes de círculos establecidos para contrariar a todo gobierno y a todo orden que no se sometiese a su influencia, y como estos círculos han sido varios y en oposición, jamás ha podido haber gobierno que no tuviese contra sí muchos de ellos que, abusando del desenfreno de la imprenta y de la inmoralidad de los militares, han dado en tierra con toda autoridad legal o legal que fuese. Si se sostiene usted con algunos castigos ejemplares sobre los delincuentes, le será más fácil luego, contar con más respetabilidad que no han tenido en mucho tiempo los jefes del gobierno peruano. Si por relaciones y lágrimas de mujeres y familias deja usted impunes los delitos, espere luego, muy luego, la repetición de las escenas pasadas. Cuanto más altos los personajes merecen menos indulgencia y menos todavía los que han prostituido las altas clases militares. Yo he mandado juzgar aquí a todos los jefes principales y aprobadas las sentencias del Consejo Militar, se han fusilado esta tarde nueve, como será usted informado oficialmente. Este ejemplo dice la política que yo creo precisa y que usted debe imitar y sostener.288. En realidad, la personalidad bulliente de Salaver y aún en la prisión, aún en el destierro hubiera sido siempre un fantasma que habría turbado cualquier éxito de Santa Cruz. Como consecuencia de esta consigna, Ove Gozo realizó algunas deportaciones y persecuciones, inclusive de antiguos partidarios suyos. 47. Salaverri. Fue Salaverri hombre de porte marcial acentuado por las patillas que cubriendo casi como un casco los costados de su rostro, torcían hasta tocar casi la boca donde el bigote recortado completaba la sensación de arrogante petulancia. Dentro de este marco acentuado por la juventud, los ojos grandes, saltones y la nariz con leve curva borbónica ponían una nota de vitalidad. Su figura pequeña, pero ágil y delgada, consonaba con ella y lo excepcional de esta personalidad bulliente llegaba a revelarse inclusive en la gruesa y nerviosa señal que rubricaba la última letra de su apellido en sus autógrafos. Siendo Salaverri el caudillo que en esta época aparece el último, es el primero en desaparecer. Salaverri logra la vida más corta entre nuestros caudillos, pero ofrece mayores sugestiones. Otros, tiene mayor dominio sobre ellos mismos, una visión más certera de la realidad, un sentido más profundo de la política, pero ninguno tiene su bizarría. En el cielo sombrío de aquellos años, desde el Callao a Lima, de Lima al norte, de Lima a Ayacucho, de Ayacucho a Arquipa, Salaverri se presentó con la fugacidad, con el brillo, con la fuerza del rayo. Es, por otro lado, símbolo de juventud, combatiente en Ayacucho a los 18 años, revolucionario a los 26, general a los 28, presidente a los 29, asombra esa carrera que en medio de pródiga juventud saboreó todas las dulzuras del triunfo y todas las torturas del fracaso. Son muestras de juventud, su arrogancia, su intrepidez, su rebeldía, su fogosidad, su ambición inmensa por la cual, sin embargo, estaba listo a ofrendar su vida. Pero por otro lado, Salaverri parece que era un hombre más para hacer una revolución, que para dominar una revolución. Su juicio no estaba fortalecido por los años y la experiencia. Su temperamento irascible no procedió de acuerdo con planes, sino por medio de estallidos, cuando tomaba una actitud, que muchas veces era la que la lógica condenaba, no se sabía hasta dónde iba a ir dentro de ella. Era enérgico y resuelto, pero por caprichos desánicos más que por la conciencia, profunda de los sacrificios que exige la mejora social. De Gamarra hablaban sus enemigos con desprecio, de Santa Cruz hablaban sus enemigos con odio, de Orbegoso hablaban sus enemigos con burla, pero de Salaverri hablaban sus enemigos con terror. El loco Salaverri, decían los periódicos enemigos, el tigre, decían otros. Uno de los pocos aciertos de expresión que tiene Valdivia en sus revoluciones de Arequipa está en esa escena en la que pinta Salaverri riéndose con aquella risa ferina que jamás le bañaba el rostro de placer. Salaverri está en los linderos de la leyenda, pero está también en los linderos de la neurosis. Y es Salaverri también con sus virtudes y con sus defectos otra esperanza frustrada de nuestra primera historia independiente, como Sánchez Carrión, como José Galvis, como Enrique Alvarado, como José Simeón Tejeda. En general, casi todas las vidas de entonces fueron vivas frustradas. Castilla, la personalidad más lograda de la política, muere solo y perseguido después de que le fueron virlados los laureles del 2 de mayo. ¿Acaso Meigus, Dreifuss y don Ricardo Palma sean quienes, en aquellas generaciones, ven menos esa sensación de derrota final? En el Llanacocha se publicó una semblanza anecdótica de Salaverri que, con sus exageraciones tendenciosas, tiene algo de acertada. Allí Salaverri está pintado escribiendo anónimos a sus compañeros de armas hasta ser llamado pasquinero, queriendo matar a un barbero que habló, con ironía de su rostro imberbe, dando de pedradas a un campesino, regalando dulces envenenados. También está pintado físicamente, con su mirar torbo lleno de la vivacidad de un loco y con su risa feroz. Gran talento pero ningún juicio dice el Llanacocha valiente, emprendedor, inconstante, díscolo, cruel, indolente, muy falso y más aún intrato, irreligioso hasta tocar en ateo, corrompido, rapaz y tramposo, jugador, pródigo y miserable hasta ser a veces avaro, astuto, desvergonzado, vano hasta ser fanfarrón, orgulloso, vengativo y muchas veces quijotesco, el desempeña, cualquier papel con desembarazo, se burla de todos. No se puede designar en Salaberry el vicio que predomina, examinando cada uno de ellos parece que ese dominara a los demás. Salaberry no tiene modelo, solo se parece a sí mismo.289. 48. Fusión del Sur Perú con Bolivia o Confederación. Actitud del Llanacocha. Una vez eliminado el obstáculo de Salaberry, Santa Cruz hizo un corto viaje a Bolivia haciéndose preceder por los prisioneros tomados en Socavalla. Cuenta Valdivia que una duda sobrevino a Santa Cruz. Pensó que si pasaba el río Pampas, que si avanzaba sobre el norte del país a querer dominar sobre todo la región de Lima, a la cual llamaba la Babilonia de Sudamérica, se perdía. Quizá pensó por un momento que si de acuerdo con su proyecto, ya acariciado en 1829, establecía los límites de la nacionalidad que estaba forjando en el río Pampas realizaba una obra más segura, con más raigambre. Precisamente eso era lo que había defendido el propio Valdivia con admirable fuerza dialéctica en los editoriales del periódico El Llanacocha, la fusión entre los departamentos del sur del Perú y Bolivia, 290. Con motivo de la convocatoria a la Asamblea de Siguani, el Llanacocha publicó una serie de artículos que vienen a constituir un interesante documento de filosofía política. Para el Llanacocha, el pacto social estaba roto en la mayor parte la república desde la sublevación de Salaberry. Los pueblos, sobre todo los del sur del Perú, no habían gozado durante las constituciones anteriores de la tranquilidad y ventura prometidas, y después de tristes experiencias habían comprendido que había necesidad de buscar la homogeneidad de relaciones, de intereses y de simpatías. El jefe favorecido por la prudencia y la fortuna, que había establecido un gobierno ejemplar en la república vecina, debía realizar esta transformación, en el grado 5. Desenvolviendo este pensamiento, el Llanacocha establecía dos proposiciones, el Perú no ha tenido hasta ahora un presidente que haya podido mantener en paz la república y llevarla a su engrandecimiento. Segundo no ha existido una conformidad en los departamentos del interior especialmente del sur, sobre que Lima sea la capital. Esas dos, causas han contribuido a las revoluciones del 34 y del 35 pulgadas. La falta de relaciones entre los departamentos del sur y del norte, las afecciones locales o provincialismo, la diferencia de costumbres, civilización y castas entre los pueblos del interior y de la costa, si no han sido la causa de la revolución, casi perpetua, han sido su pretexto y su apoyo principal. Hay acuerdo, agrega, en la separación, pero no hay acuerdo en el nuevo sistema, federación o fusión, con Bolivia. En grado 6. En la federación entrarían dentro del estado del centro dos pueblos convertidos en rivales en los años anteriores y, sobre todo, el 34 y el 35, Cusco y Arequipa, acusados de querer ser la capital. El nuevo estado estaría compuesto por elementos heterogéneos que producirían nuevas convulsiones, con la fusión con Bolivia concluirían ellas. Un jefe lustre los contendría a todos en su puesto y en su deber hasta que la asimilación mutua se produjera. La suma de ilustración general que requiere la federación no existe en los departamentos, la ambición, causa primordial de la anarquía, debe ser corregida disminuyendo sus posibilidades. Colombia, Argentina y México no han mejorado confederarse. La fusión, con Bolivia que evita estos peligros es mirada con beneplácito en Tacna y Moquegua y en general en todo el sur. Bolivia es una república constituida, tranquila, Arequipa, que ha sido perturbada por las rencillas venidas del norte, verá con agrado esa fusión, en grado 7. Bolivia tiene el hombre necesario para ser un gobierno de paz. Las relaciones comerciales entre los departamentos del sur y Bolivia son una lección. La nueva organización que resultara de la fusión podría crear dos estados aproximadamente igualares en extensión, con recursos, propios, en grado 8. El llanacocha se ocupó luego de insertar documentos sobre la guerra civil y de comentarla, y dejó de salir cuando Salaverdi avanzó sobre Arequipa para reaparecer con la noticia de su ejecución. Cuando se produjo la decisión del Congreso de Sikuán y se rectificó y no prosiguió su campaña porque no siempre es realizable lo que es más conveniente. Por lo menos se iba a conseguir la separación del sur. La ambición de Santa Cruz no llegó a contentarse con tan pequeño territorio. La victoria le había dado sus mejores favores. Contaba con orbe gozo y con la inexistencia de peligros en el norte. La fusión, según el mismo llanacocha, no reunía el apoyo del Cusco que quería ser la capital del estado sur. Bolivia, triunfante en la contienda que acababa de desarrollarse, hubiera quedado en situación subalterna respecto de los departamentos que se le hubieran unido. 49. Asambleas de Sikuáni, de Guaura y de Tapacari. Establecimiento de la Confederación. Según lo convenido en el Tratado de Auxilios, orbe gozo convocó casi inmediatamente después de penetración de las tropas bolivianas a una asamblea deliberante en el sur y a otra en el norte, 26 de junio de 1835. La dislocación de la República a causa de los motines militares, la opresión de los pueblos sin órganos legítimos para expresar su voluntad, la imposibilidad de reunir el Congreso normal que ya había sido convocado, el anhelo de los pueblos del sur por reunir una asamblea parcial, la inexistencia de una persona o entidad legal que resolviera el problema resultante de la muerte del presidente provisorio, el compromiso con Bolivia fueron alegados como considerandos de este decreto. La asamblea de diputados de los departamentos de Arequipa, Pruno, Cusco y Ayacucho debía reunirse el 26 de octubre en Sikuani, la de los departamentos de Junín, Lima, Libertad y Amazonas en Guaura. La asamblea de Sikuani pudo reunirse únicamente en marzo de 1836, después de la derrota y fusilamiento de Salaberry. No estuvo compuesta por gente colecticia. La presidió don Nicolás de Piedola, eminente y modesto hombre de ciencia y contó entre sus miembros a hombres que habían pertenecido a la Convención Nacional, como Pedro José Flores y Juan Antonio Macedo o magistrados prestigiosos, como don Mariano, Campero. La asamblea se instaló el 16 de marzo en presencia de Santa Cruz, en virtud de una carta autógrafa que Orbegoso le envió. Santa Cruz leyó un mensaje en el que recomendó prudencia, pues las determinaciones tomadas en el tumulto de los bandos legislativos han sido siempre funestas y quizá, en el Perú, el origen de la anarquía, concluyendo con un elogio del Ejército Unido y del gobierno boliviano, que había cumplido el Tratado de Subsidios religiosamente y que había abierto sus parques a todas las necesidades de la guerra y sus tesoros que habían formado la mayor parte de la caja militar. El secretario de Santa Cruz leyó el mensaje de Orbegoso que era una breve recapitulación de los acontecimientos recientes, una justificación de su llamamiento a Santa Cruz de quien hacía un elogio y una despedida, pues dejaba en manos de la Asamblea su autoridad conservando solamente la del norte. La Asamblea de Sikuani se volvió a reunir solamente tres días más. Hubo un pequeño debate provocado por el diputado Flores que quería consignar en la declaración del nuevo Estado Federal el texto del artículo de la Constitución que contenía las palabras popular representativo. El diputado Campero propuso republicano moderado en la sesión que de esto se trató, tomó asiento entre los miembros de la Asamblea el secretario de Santa Cruz, Andrés María Torneo quien rebatió a Flores a pesar de lo cual la adición quedó aprobada. También impugnó Torneo otra adición de Flores en el sentido que la demarcación definitiva del límite se refiriera al gobierno de la Unión, con el objeto de segregar a Ayacucho del Sur. En la última sesión quedó sin proseguir la discusión abierta por el diputado Vargas, con su proyecto para crear con las provincias de Moquegua, Tacna y Tarapaca un nuevo departamento que se llamaría Santa Cruz. La Asamblea de Sikuani expidió una declaratoria solemne de independencia el 17 de marzo. El convencimiento de los pueblos del sur de que su asociación con los del norte bajo el régimen de la unidad dificultaba o imposibilitaba su reunión, la disolución del pacto social por las revoluciones habidas en el Perú, los compromisos del presidente provisorio del Perú y del presidente de Bolivia y jefe superior del Ejército Unido para respetar las decisiones de la Asamblea, las victorias del Ejército Unido fueron mencionadas en la parte considerativa de esta declaración. La erección del Estado Sud-Peruano libre e independiente, compuesto por los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, el compromiso de celebrar con el Estado que se formara en el norte y con Bolivia vínculos de federación cuyas bases se acordarían por un Congreso de plenipotenciarios, el otorgamiento de la suma del poder público a Santa Cruz bajo el título de supremo protector del Estado Sud-Peruano, quien debía convocar cuando lo permitieran las circunstancias un Congreso que constituyese fundamentalmente el país, forman la parte resolutiva de esta declaración. Fijó también la Asamblea de Cicuán y las armas del Estado Sud-Peruano, un sol radiante coronado de cuatro estrellas colocadas en forma de un arco de círculo, y la bandera del mismo, compuesta de los colores punzo que debía ocupar la tercera parte del hasta de arriba abajo, verde y blanco que debían ocupar las otras dos terceras partes divididas, horizontalmente por mitad, el verde en la parte superior y el blanco en la inferior. En la reunión de colores había un significado político, el rojo era común a las banderas del Perú y Bolivia, el verde aludía a Bolivia y el blanco, al Perú. No faltaron patriotas que miraron con disgusto que el blanco quedase colocado abajo. Además, decretó honores, medallas y premios a Santa Cruz y Orbegoso, nombró a una comisión para que diera gracias a Bolivia y suplicar a Santa Cruz que aceptase el cargo que le había conferido en el Estado Sud-Peruano, y aprobó el Tratado de Auxilios de Junio, 291. La Asamblea de Guaura demoró mayor tiempo para reunirse. La prevención que en el norte había contra la intervención de Santa Cruz era tan poderosa que Orbegoso se la comunicó a éste. La convocatoria se realizó inmediatamente después del triunfo de Socavalla, 3 de marzo, siendo señalado el día 15 de julio para la instalación. Santa Cruz hizo avanzar una fuerte división al mando del general Herrera, a pesar de la opinión contraria de Orbegoso. Herrera tenía, además, el título de ministro plenipotenciario de Bolivia ante el gobierno del Perú. A la Asamblea de Guaura, que contó con un número menor de diputados que la de Sicuani, concurrieron también algunos personajes representativos. Fue su presidente don Evaristo Gómez Sánchez, actuaron allí el obispo de Trujillo Tomás Diegues, Francisco Rodríguez Piedra, Francisco Quirós. El general Herrera se trasladó a Guaura para vigilar las decisiones de la Asamblea. Su influencia ejercitaba personalmente sobre los diputados y la de los demás agentes y partidarios de Santa Cruz neutralizó la tendencia surgente en favor de la independencia del norte del Perú, sin confederación con Bolivia, conservando el nombre y las instituciones de la República, peruana. Impidió, asimismo, que Orbegoso fuera nombrado presidente del nuevo estado. Y fue así como, con fecha 6 de agosto de 1837, quedó sancionada la erección del estado norperuano, confederado con los del Sud y Bolivia, la entrega de la plenitud del poder público a Santa Cruz, con el título de supremo protector con facultad de delegar el mando pero no la suma de autoridad y de nombrar a quien lo sustituyera en caso de muerte, la tramitación que por medio del Consejo de Ministros debía seguirse en caso de vacancia, la autorización para que Santa Cruz nombrara a los delegados del estado norperuano ante el Congreso de plenipotenciarios que debía constituir la confederación, el mantenimiento del pabellón, escudo y tipo de moneda de la República peruana. Más servil que la Asamblea de Siguani, la de Guaura decreto gracias a Bolivia, ratificó a Santa Cruz el título de invicto pacificador mandando que su retrato se colocara en la sala principal de los congresos, tribunales y casas de gobierno, que se acuñaran monedas con su busto, que se colocara su estatua sobre un arco triunfal en uno de los monumentos de Lima, que el día de su cumpleaños se dedicara a fiesta cívica, que se le donaran cien mil pesos a su esposa. Decretó, asimismo, Mercedes y premios para Orbegoso, 9 de agosto. Santa Cruz entró a Lima el 15 de agosto tomando posesión del mando al día siguiente. Un congreso extraordinario boliviano se había reunido en Tapacar y en abril del mismo año. En aquel pueblecillo miserable escogido para alejar a los diputados de la influencia y del comentario del público se vislumbraron ya algunos indicios de oposicionismo, pues hubo quien se opuso a la renovación de las facultades extraordinarias y al otorgamiento de premios al ejército boliviano, cuya glorificación, tanto irritó a los peruanos. Pero se produjo siempre la aprobación de los actos del gobierno, una nueva autorización para que Santa Cruz tomara las medidas convenientes para el sostenimiento de la moral y de la gloria del ejército boliviano, como también para arreglar y resolver lo concerniente a la confederación, con el encargo de que los acuerdos del congreso de plenipotenciarios fueran revisados por el congreso boliviano en su legislatura siguiente, también fueron dados premios al caudillo, a su ejército y al vicepresidente Calvo. Fue así como Santa Cruz, por decreto de 28 de octubre de 1836, declaró establecida la Confederación Perú-Boliviana y determinó que se reuniera el 25 de enero de 1837, en Tacna para no suscitar las rivalidades regionales de Lima, Arequipa y Cusco, un congreso encargado de establecer las bases de la confederación compuesto de tres individuos por cada uno de los tres estados. Santa Cruz por medio de los gobiernos de las repúblicas respectivas nombró como plenipotenciarios, por el norte al obispo de Trujillo doctor Tomás Diegues, a don Manuel Tellería y al coronel Francisco Quiroz, por Bolivia, al arzobispo de la Plata doctor José María Mendizábal, al doctor Pedro Buitrago y al coronel Miguel María de Aguirre, y por el sur al obispo de Arequipa doctor José Sebastián de Goyeneche y Barrera, al coronel Juan José Larrea y al doctor Pedro José Flores. La distribución de este personal, evidentemente distinguido, fue hecha de manera que estuviese compuesto por tres altos dignatarios del clero, tres magistrados y tres militares, representando a las profesiones que más importancia tenían entonces, 292. Capítulo 6. De la confederación a la restauración. 1. Santa Cruz. Santa Cruz era fuerte y robusto. Sobre la recamada casaca generalmente hornada por dos medallas, una de ellas la Legión de Honor y, coronada por dos gruesas charreteras y por un cuello bordado, alto y duro, surgía con cierta arrogancia un rostro de cholo sin la marcialidad de la barba de moda entonces. Sus ojos eran negros y almendrados con una viva mirada de ave que, en contraste con la de Salaberry, no se entregaba y a veces se ocultaba. De las comisuras de los labios bajaban dos pequeños surcos dando al rostro una expresión de astucia, de experiencia. En conjunto, su figura no habría llamado excepcionalmente la atención, si es que no le hubieran dado su realce los uniformes vistosos, si es que no se hubiese sabido quién era. Espiritualmente, Santa Cruz se aproximó, sobre todo en los días de su predominio en Bolivia y de su entrada en el Perú como pacificador, al tipo de los gobernantes providenciales que tanto ha abundado en América, aunque confesando y exhibiendo a la larga su ambición llena de decoratismo y sin procurar paliarla con la añagasa de los periodos cortos de gobierno o de las sombras de ajena autoridad. Hombre sin oso, sin embargo, Santa Cruz ha dejado la huella de su psicología indígena hasta en su impenetrabilidad. Es difícil conocerlo bien y con exactitud por eso. Militar sin condiciones estratégicas superiores, sin audacia genial aunque no exento de tino, sin impetu heroico aunque con valor personal, más valió, como político y como administrador. Laborioso, sobrio, económico, si bien el ministro francés Bouchet Martigny le censuraba que no se dedicara a la regeneración moral de su país, que distribuyera empleos sin tener en cuenta el mérito pero premiando el espíritu de su misión, lo cierto es que en el Perú, tanto, como en Bolivia fue un reformador, fue menos contemplativo que todos los demás caudillos de su tiempo ante los defectos y los vacíos de la organización administrativa. Se le ha censurado, asimismo, que fuese desconfiado y suspicaz, pero él, más tarde, después de su derrota, se censuraría no haber sido más suspicaz y más desconfiado aún. Santa Cruz dio desde 1829 hasta 1835 como también más tarde aunque sin resultado igual, ejemplo de paciencia y de tenacidad. Como una brújula, su ambición señaló en aquellos años al Perú, pero supo disimularlo y prepararse. Su sagacidad sabía, asimismo, adaptarse a las flexibilidades de la acción. Por todo ello, prescindiendo de factores de orden regional, eventual y teorético, Santa Cruz tenía todas las condiciones para ser el tipo de un gran gobernante. El resultado de su acción, aunque impregnado de las impurezas naturales en todo lo humano, hubiera redundado de todos modos en estas consecuencias, ordenación, pacificación, europeización. Dentro de una historia del Perú estrafalaria, Santa Cruz seguido por Castilla, quien no hubiera encontrado el desorden económico y administrativo que no se preocupó mucho en amainar, hubieran preparado la transición hacia un régimen civil, científico, progresista que utópicamente podría haberse encarnado en Raimondi. Pero Santa Cruz puede inspirar respeto y consideración, no fascinación. Osco y Uraño, de su persona emanaba cierta frialdad. Guardaba sus afectuosidades para los suyos su esposa, sus hijos y su dureza se hacendra con el espíritu de crueldad para con sus enemigos, no de arrebatos como la crueldad de Salaberry, sino consciente y premeditada. Mucho se parece Santa Cruz agamarra a su condisípulo, su amigo eventual, su enemigo de siempre. Aquellas escenas que comenzaron en Chuquisaca en 1835 y que concluyeron en la frustrada entrevista de Cicuán y en que ambos se echaron la imputación de infidencia, los pinta de cuerpo entero. Ambiciosos, astutos, militares de carrera aunque sin genio, gamarra, sin embargo, tenía un sentido menos suntuoso y formalista del poder, más sencillez, más benevolencia, más normalidad, menos espíritu de reforma administrativa y menos visión política. El propósito profundo de ambos era análogo, por lo mismo, rival, la destrucción de la obra de Bolívar al crear la República de Bolivia, la fusión de los dos Perús. Pero no cabe equiparar el esfuerzo del uno y del otro, por lo menos hasta 1836. Santa Cruz quería formar ya, con su primitivo plan de la segregación de los departamentos del sur, ya con la confederación, una nacionalidad con derechos equivalentes, Gamarra estaba más dentro de un plan de absorción y de predominio. Santa Cruz representó en aquellos años la tendencia hacia la fusión de los dos Perús, declarada y desenvuelta cuando las circunstancias fueron propicias y mirada con recelo, por muchos bolivianos. En cambio, Gamarra, que con declamaciones de respeto a la nacionalidad boliviana realizó su invasión de 1828 y que con análogas declamaciones realizó su invasión de 1841, quedando sus propósitos unitivos en el conciliábulo y en el epistolario, representó dentro de la política, peruana la reacción nacionalista contra los planes de Santa Cruz. Análoga política a la suya, aunque sin esos propósitos de imperialismo frustrado que no se limitaban tampoco solamente a Bolivia, siguieron más adelante Castilla al favorecer a Bersu, Echenique en el conflicto de 1853, y Castilla en su segundo periodo en el conflicto de 1859. Esta política antiboliviana, así como la de acercamiento a Chile llevada a la acción por Gamarra al venir con la expedición restauradora en 1838 a pesar de haber iniciado en 1832 la rivalidad peruano-chilena, fue abandonada por Manuel Parro al firmar en 1873 el famoso tratado secreto de alianza. Si el impulso expansionista de Chile sobre las salitreras de Bolivia se hubiera adelantado a los años de Gamarra o si éste hubiese gobernado al Perú entre 1870 y 1878, habría se producido quizá la alianza del Perú con Chile para disolver a Bolivia. Santa Cruz no representó idéntico espíritu imperialista, ya porque sentía de modo subconsciente el ideal de la PAN, peruanidad como se ha dicho, ya porque el impulso expansionista que partiendo del Perú, tenía que hacerse semiimperialista, al partir de Bolivia no podía asumir igual carácter absorbente. 2. Situación administrativa del Perú. Al hacerse cargo Santa Cruz del mando en el Perú, la situación del gobierno era como para poner a prueba su capacidad de gobernante. Los crecidos derechos alejaban o, por lo menos, no atraían a los especuladores del Ecuador, de Centroamérica y de Europa, el contrabando imperaba en gran escala con los productos que debían pasar por las aduanas. Los derechos de almacenaje, tonelaje y anclaje recargaban el monto de los impuestos, y un sistema lento, molestoso y empírico acentuaba la decadencia en que había caído el puerto del Callao, con beneficio para el de Valparaíso. Los empleados hallabanse impagos. Las contribuciones o no eran pagadas en su totalidad, o los recaudadores no anotaban esos pagos o los subprefectos no enviaban a la Administración Central los fondos que tenían a su cargo. En los departamentos de Lima, la Libertad y Junín adeudaban los subprefectos por productos de contribuciones debidas cobrar desde 1829, más de 1.700.000 dólares. Además, tenía derecho el Estado a más de 570.000 dólares por deudas que habían se convertido en dudosas, a los ramos de patentes, novenos, hacienda en común y ramo de azogues y a más de 86.000 por deudas comprobadas a los mismos ramos. Por los capitales impuestos en los ramos de censos pertenecientes a indígenas, temporalidades, Inquisición y otros, se adeudaba 2.322.642 dólares y más de 2.000,000 por censos y arrendamientos de fincas. Algunos tesoreros no habían cumplido, con rendir cuentas de los caudales a su cargo. En 1830 la aduana de Lima no había presentado las suyas, en 1832 y 1833 ni la aduana de Lima ni la caja de amortización ni la comisaría de Marina, ni diversas oficinas de Ayacucho, Cusco, Trujillo y Puno ni la Casa de Moneda del Cusco, en la contaduría de valores había 97 cuentas por glosar y muchas por fenecer. Desde 1833 no había se formado presupuestos de gastos y durante los años 1834, 1835 y primeros meses de 1836 las guerras civiles habían aumentado el desorden preexistente de modo que los gastos extraordinarios y superfluos eran más cuantiosos que los gastos ordinarios y naturales, el ejército alcanzaba un número excesivo, sobraban los empleados aunque el trabajo en las oficinas públicas era deficiente. La agricultura y la minería, fuente la una del esplendor social incaico y fuente la otra del esplendor colonial, se hallaban en decadencia. Las exportaciones de la primera eran casi insignificantes, y en lo que respecta a la segunda, da vea de su situación el hecho de que, por el alto precio de los azogues, se hallara en abandono la mina de Huancabélica. La administración de justicia estaba entorpecida por la lentitud española en el expediente, por la multiplicidad de leyes, por el ritualismo oneroso y formalista de los trámites, por el carácter de muchos de los magistrados, poco acorde con la naturaleza de su misión. El ejército, incrementado por las turbulencias iniciadas en 1833, había perdido la disciplina aparente que había conservado desde 1829 hasta aquel año, a través de las numerosas tentativas para derrocar a Gamarra. De la obra que éste había realizado en su seno que daban muchos factores impuros, la tolerancia ante el peculado, la manía del ascenso. Había desaparecido, en cambio, el control que Gamarra lograra mediante esos factores sobre las infidencias y sobre las deleidades. Por otro lado, Santa Cruz tenía que abordar y resolver problemas de carácter político y personal. ¿Cómo conciliar su posición de presidente de Bolivia con su deseo demandar en el Perú? ¿Cómo satisfacer al mismo tiempo las tendencias regionalistas y descentralizadoras en las que, en parte se había basado, sobre todo en el Sur, para realizar su obra y, por otro lado, su convicción de la necesidad de un gobierno fuerte estimulada, por su honda y decorativa ambición? ¿Cómo echar las bases sólidas y dúctiles del nuevo pacto político y social? 3. El sector administrativo de la obra de Santa Cruz. Prescindiendo de los factores que dieron lugar a la guerra con Chile, la obra de Santa Cruz puede ser dividida en dos sectores, el sector netamente administrativo incluyendo sus esfuerzos de orden hacendarlo, educacional y jurídico y el sector político. Para dar una idea más clara de la obra administrativa de Santa Cruz se incluye a continuación una reseña de los principales decretos y circulares publicados en el eco del protectorado y en el eco del norte procurándose indicar los que no fueron refrendados por Santa Cruz. Como la mayor parte del tiempo que a estas labores dedicó, estuvo en Lima, al Estado norperuano se refiere en sus disposiciones principales y una anotación indica las que se refieren al Estado sudperuano. Hacienda. Declarando a Arica puerto de depósito, 20 de abril de 1836, Sur Perú. Persiguiendo a los poseedores y detentadores de bienes y rentas del Estado, Sur Perú, 9 de julio. Sometiendo a cárcel y al remate de los bienes al empleado que defraudase o malversara los fondos del Estado o fuese deudor de él, 18 de agosto. Suspendiendo el pago de toda orden o libramiento contra los administradores y recaudadores del Tesoro Público. Ordenando que la presentación de las órdenes de pago o de abonos sobre aduanas fuese hecho ante el Ministerio de Hacienda. No admitiendo reclamos por sueldos atrasados para atender preferentemente a la lista civil y militar, 17 de agosto. Derogando el reglamento de 20 de enero sobre abasto del PAN, encargando a la Intendencia de Policía la dación de reír las fijas para el cómputo y el arreglo mensual del peso del PAN con el objeto de que el público no pague un precio exorbitante, fijando los derechos por fanega de trigo y barril de harina, 23 de agosto. Declarando a los empleos y destinos del ramo de Hacienda en comisión, 19 de agosto. Derogando los derechos de la caza de moneda para pastas de oro y plata que en ella se introduzcan, ordenando el pago de 1% y 5% a la aduana por el oro y la plata que se extraigan, 18 de agosto. Ordenando que todos los pagos se hagan por tesorería, 19 de agosto. Circular a los prefectos sobre su actividad administrativa para la recaudación de las rentas y percepción de las deudas, el pago puntual de las listas y el corte y tanteo de las oficinas cada año, 25 de agosto. Ordenando esclarecimientos y liquidaciones a los empleados que soliciten su cese, 29 de agosto. Ordenando la mensura de áreas en el Callao, 29 de agosto. Pidiendo una relación de los empleados de cada oficina, dotaciones, expedientes fiscales, relación de labores de cada empleado y sus faltas para ordenar los descuentos respectivos, 31 de agosto. Pidiendo una relación de los marcos de oro y plata en la casa de moneda, y o de septiembre. Promulgando el reglamento de comercio elaborado por la junta revisora, solicitando a los ministros extranjeros que den datos, para su mejora, estableciendo la aplicación inmediata de este reglamento, 3 de septiembre. Estableciendo dos correos con el Callao, 6 de agosto. Estableciendo una escala de sueldos para los empleados que queden sin colocación, 7 de septiembre. Fijando las penas para el delito de contrabando, 7 de septiembre. Traslarando la aduana al Callao, 6 de septiembre. Reduciendo los empleados de la contaduría de valores de 40 a 23 designados por el contador, considerando a los cesantes para los empleos vacantes según sus aptitudes, 10 de septiembre. Nombrando una comisión para el establecimiento del derecho de aguardientes en la capital, 7 de septiembre. Estableciendo la administración departamental de las rentas de los establecimientos de educación y de beneficencia, 6 de septiembre. Concediendo el privilegio de navegación a don Guillermo el Burict, 12 de septiembre. Estableciendo que todo individuo o corporación que solicite el reconocimiento de créditos acredite fehacientemente ser deudor del Estado, 17 de septiembre. Erigiendo la aduana de PIS con administración principal y reglamentándola, 15 de septiembre. Suprimiendo la recaudación especial de arbitrios de aduanas y reuniendo estas obligaciones en la administración del establecimiento, 15 de septiembre. Estableciendo premios anuales para quienes saquen o elaboren de 200 a 500 quintales de azogue, 23 de septiembre. Reglamentando la tenencia de Pacasmayo, 23 de septiembre. Reglamentando la tenencia de Lambayeque, 20 de septiembre. Organizando la administración principal de Trujillo, 28 de septiembre y de Emidena de Paita, 28 de septiembre. Haciendo a Arica y Callao puertos de repósito, septiembre. Promulgando el reglamento interior de aduanas cuyas tendencias eran la unidad, la simplificación, la economía, 3 de octubre. Pidiendo los datos estadísticos de provincias, 5 de octubre. Habilitando al comercio extranjero las caletas de Pucuzana, La Chira, Chorrillos, Ancón, Lambayeque y Sechura y el puerto mayor de Chancay, 8 de octubre. Organizando la tesorería de Huaylas, 17 de octubre. Nombrando una comisión para el estudio de la deuda interna compuesta por el contador mayor de la Contaduría de Valores, el administrador tesorero de la tesorería departamental y el prior del consulado. Estableciendo reglas para el reconocimiento, la presentación y la calificación de los documentos respectivos, 28 de octubre. Pidiendo las estadísticas de las acciones y bienes secuestrados a los españoles, 22 de octubre. Reduciendo a medio sueldo a los empleados civiles, 24 de octubre. Reglamentando la tenencia de Huacho, 26 de octubre. Estableciendo la reorganización de las cuentas departamentales, 2 de noviembre. Nombrando comisiones para que proyecten leyes sobre contribuciones directas, predios rústicos y urbanos y patentes, 9 de noviembre. Organizando la tesorería de la libertad, 12 de noviembre. Ordenando el pago de las cantidades que deban los deudores a la Nación por predios rústicos y urbanos con otras disposiciones sobre deudores, 15 de noviembre. Ordenando la venta de los predios rústicos y urbanos y los terrenos de propiedad del Estado en pública subasta ante la Junta de Almonedas, 22 de noviembre. Entrando en negociaciones para el arreglo con los accionistas de los empréstitos peruanos en Inglaterra, 17 de noviembre. Subiendo los derechos de importación y renovando las concesiones a los panaderos, por ser indispensables los recursos para el estado de guerra en que está la Confederación, 23 de noviembre. Reglamentando las entradas de los buques extranjeros en los puertos mayores y menores con garantías para los fletadores, consignatarios o propietarios, 28 de noviembre. Creando el cargo de visitador general de Hacienda, con funciones de inspección y con facultad de proponer las reformas convenientes, 29 de noviembre. Estableciendo que los empleados que ganen 25 pesos percibirán el sueldo íntegro, los que ganen 50 percibirán 25 y los demás igualmente medio sueldo, 19 de noviembre. Concediendo patente para la fabricación y destilación de aguardientes con caña o grano y reglamentándolo, 13 de diciembre. Reglamentando la tesorería de Lima, 14 de diciembre. Ordenando el remate de los ramos propios de la capital, 17 de diciembre. Estableciendo la escala de los empleados de Hacienda, 30 de diciembre. Creando la aduana principal de Lambayeque, 18 de diciembre. Estableciendo el cargo de recaudador de rezagos para activar el cobro de los créditos del Estado en Lima, 12 de enero de 1837. Nombrando una junta de funcionarios y comerciantes para que presenten el plan y las bases del Banco Nacional, 18 y 24 de enero. Estableciendo la tarifa para el cobro de los playeros, conductores y arrumadores del Callao, 26 de enero. Estableciendo un banco de azogue en Huancabelica, Estado Sud-Peruano, 26 de diciembre de 1836. Designando una cantidad de fanegas de trigo para la siembra en las haciendas del Valle de Lima, 22 de febrero, Consejo de Gobierno. Reglamentando esta disposición, 8 de mayo. Alboliendo las aduanas interiores, Estado Sud-Peruano, 23 de febrero. Aumentando en un real el impuesto por bulto en Arica e Islay, Estado Sud-Peruano, 25 de abril. Estableciendo rebajas en los derechos de los buques que importen azogue, 17 de junio. Estableciendo una junta revisora de las cuentas de la Marina Nacional, 21 de junio. Estableciendo premios a los buques que importen a sogue, 23 de junio. Reglamentando la amonedación en los tres estados de la Confederación, 14 de julio. Creando la Sociedad de Agricultura, 22 de mayo. Estableciendo en cada capital del Estado Sud-Peruano Loterías y destinando su producto a obras de beneficencia, 10 de septiembre. También se estableció una nueva casa de moneda en Arequipa y se mejoraron las de Lima y el Cusco, aunque se produjo la nefasta amonedación de dinero de baja ley como el que se amonedaba en Bolivia. Fueron reparados, asimismo, los almacenes de la aduana del Callao y fueron construidos otros nuevos como también un camino de fierro del puerto a la aduana. Por todo esto, los billetes y papeles del Estado que estaban al 15 subieron hasta el 32 por ciento. El comercio de importación y exportación aumentó, las aduanas rindieron más. Tratados comerciales fueron celebrados con Inglaterra y Estados Unidos. Gobierno, justicia e instrucción, sobre atribuciones de los prefectos y subprefectos, reglamentando la policía y el ceremonial, 26 de mayo, Sur Perú. Promulgando los códigos bolivianos, 22 de junio, Sur Perú. Independizando administrativamente el Callao y Bellavista de la Prefectura de Lima y estableciendo el gobierno litoral del Callao, 20 de agosto de 1836. Creando presidios en Arica y Huancabelica, 17 de junio, Estado Sud Peruano. Creando juntas de beneficencia en el Sud Perú, 17 de julio. Distribuyendo las labores de las Cortes Superiores del Sud Perú en los recursos ordinarios, 9 de julio. Separando las provincias de Chancayí y Santa, 2 de septiembre. Pidiendo razón de los colegios y casas de educación en cada departamento, sus rentas, sus materias de enseñanza y sus mejoras posibles, 2 de septiembre. Ordenando que comisiones de la Sociedad de Beneficencia visiten los establecimientos públicos de la capital, 1 de septiembre. Creando las juntas de beneficencia, 6 de septiembre. Sometiendo a Consejo de Guerra Verbal los crímenes y robos en la capital y sus suburbios, 7 de septiembre. Pidiendo la remisión semanal al gobierno de las causas vistas y resueltas por los Tribunales Supremo y Superior y excitando su interés por las causas en que intervenga el fisco, 5 de septiembre. Difundiendo la vacuna contra la viruela, 6 de septiembre. Nombrando una junta, para la formación de un nuevo reglamento de policía, 8 de septiembre. Sometiendo a castigos rigurosos a los empleados o funcionarios que cometan arbitrariedades en lo que respeta a pago de dinero, suministro de víveres y bestias, etc. 17 de septiembre. Admitiendo todas las banderas mercantes en los puertos de la Confederación, inclusive la española, 10 de septiembre. Arreglando el correo con conductores montados y organizando las tarifas de porte, 23 de septiembre. Encomendando la formación de un proyecto de código mercantil a una comisión de jurisconsultos y comerciantes, 27 de septiembre. Creando el departamento de bailas, 10 de octubre. Promulgando los códigos civil, penal de enjuiciamientos, este último modificado, ñor Perú, 28 de octubre. Declarando que los empleados cesantes que sean nombrados y que renuncien, pierden, todo derecho, 27 de octubre. Suprimiendo los tribunales de minería y señalándoles atribuciones de las diputaciones, 10 de noviembre. Promulgando el reglamento de las escuelas primarias, normales, de hombres y mujeres, colegios de huérfanos y aulas de latinidad, 28 de noviembre. Promulgando el reglamento del convictorio de San Carlos con indicación de cátedras, horas, etc. 9 de diciembre. Estableciendo una nueva reglamentación de los derechos de los empleados, 16 de diciembre. Señalando la escala de sueldos para los tribunales, juzgados y dependencias del Ministerio de Gobierno, 31 de diciembre. Creando una escuela teórica y práctica de agricultura, horticultura y botánica, 5 de enero de 1837. Promulgando el reglamento de policía, 5 de enero. Ordenando que la Corte Suprema se ocupe durante un año de recopilar y metodizar todas las observaciones que su experiencia le sugiera y las que reciba sobre los códigos, suspendiendo los artículos de estos sobre fuero eclesiástico, y restableciendo en las cuestiones que a él se refieran, el sistema antiguo, 6 de enero. Creando el Gobierno Litoral de Piura, 30 de enero. Creando el Ministerio de Instrucción, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, 4 de febrero. Ordenando la composición de caminos de Isla Ayapuno y de Tacna a Maure, Estado Sud Perú, 16 de marzo. Nombrando comisiones de beneficencia para que en cada población vigilen los hospitales, colegios y escuelas, 26 de abril, Consejo de Gobierno. Creando con las provincias de Tacna y Tarapaca el Departamento de la Ley, 25 de abril, Estado Sud Perú. Organizando los ramos de beneficencia y los fondos de la Policía de Arica, 25 de abril. Reglamentando las funciones laicales y capellanías colativas de Patronato Nacional, 3 de agosto. Estableciendo medidas previsoras del Coleramorubus, 7 de agosto. Reglamentando la recaudación y el manejo de los fondos de cofradías, 3 de agosto. Aprobando el Reglamento de Regulares, 5 de agosto. Separando el Colegio de la Independencia del Seminario, de Arequipa, Estado Sud Perú, 10 de septiembre. Además, se ordenó que se continuase publicando la colección de leyes a cargo de Quirós. Se comenzó a construir un nuevo puente en Iscuchaca y el camino de Arica a la paz. Guerra, nivelando el servicio militar con el establecido en Bolivia. 6 años para la infantería y 8 para la caballería y la artillería, 12 para los músicos. Concediendo un topo de tierras baldías o 4 en parajes de nueva población a los que cumplan su servicio, concediendo sobresueldos a los que se reenganchen, y estableciendo aumentos por batallas y la pérdida absoluta de derechos por deserción, 2 de septiembre de 1836. Reduciendo el Ejército según la Ley de 11 de diciembre de 1829 y dando de baja a los jefes y oficiales reformados que volvieron al servicio, estableciendo escala y graduación en relación con los nuevos ascensos, y quitando sus derechos a los que participen en desobedecimiento al gobierno, 9 de septiembre. Creando un supremo Tribunal de Justicia Militar compuesto, por la Corte Suprema y dos generales nombrados por el Ministerio de Guerra, 3 de septiembre. Estableciendo una escala única en los sueldos militares, 15 de septiembre y 15 de mayo de 1837 estableciendo dicha escala en la Marina. Arreglando la antigüedad de los jefes y oficiales del Ejército, 30 de septiembre. Reglamentando la formación de la Guardia Nacional, 12 de octubre. Estableciendo la escala de sueldos militares en el Estado norperuano, 12 de noviembre. Se omite aquí para mencionarlas en otro lugar las disposiciones relacionadas con la guerra con Chile y con la actitud de los emigrados. Determinando las condiciones del buque nacional, 10 de diciembre. Creando una compañía de conductores para el servicio del Ejército, 2 de enero de 1837. Exceptuando del servicio de armas a quienes tengan oficinas salitreras o trabajen en ella, Consejo de Gobierno, 17 de marzo. Suspendiendo los decretos sobre reforma militar, 21 de julio. Parte de este esfuerzo administrativo, incompletamente resumido aquí, fue inspirado quizá en móviles superfluos y exhibicionistas y no recibió aplicación por entero. Algunos de los principios en que se inspiró son hoy añejos. Pero no cabe negar que el gobierno de Santa Cruz, en conjunto, señala uno de los más constantes y vastos esfuerzos para la ordenación de los servicios públicos en el Perú. El mérito que con ello conquistara, más efectivo que los honores que fugazmente prodigóle una adulación tan servil, como inconsecuente, aprovechando sus tendencias al boato y a la ceremonia, no está opacado por la circunstancia de que Santa Cruz carecía de los elementos que se adquieren en los colegios, no sólo porque tal afirmación es muy relativa sino porque el esfuerzo íntegro de este gobierno si no estuvo detalladamente realizado por Santa Cruz, estuvo inspirado al menos por él. No importa que García del Río, Mora, de la Torre, Villarano Valdea no redactaran o inspiraran los diferentes decretos y circulares que entonces se dieron, pero Santa Cruz, con su espíritu de progreso, de reforma, de bien hizo posibles a esos decretos y circulares y eso basta para identificarlo con lo que ellos representan. En el ramo de Hacienda tiene singular importancia la dación del reglamento de comercio que trajo, en medio de sus errores fruto de las preocupaciones de la época, la rebaja de derechos, la facilidad para el despacho de las oficinas, la apertura del callao como puerto de depósito para el fomento del comercio directo. El reglamento de aduanas completó al reglamento de comercio porque organizó el sistema de despacho de las mercaderías y permitió la refacción de muelles, acentuando la eficacia y la rapidez de las transacciones comerciales. Como eje de sus muchas y heterogéneas medidas hacendarías, el gobierno de Santa Cruz tuvo la tendencia a la ordenación y regularización del tesoro. Fue así como persiguió a los deudores morosos del Estado, como fijó los sueldos y derechos de los empleados después de reducir su número, como procuró la más exacta recaudación de contribuciones y como inició la explotación de los ramos pingües que se hallaban descuidados. Y ello redundó en aumento de las rentas, harto desnedradas por las numerosas guerras civiles y la disminución de los gastos, que habían se convertido en excesivos por las mismas causas. Los gastos de los dos estados del Perú que, según el presupuesto de 1831, eran de 4.973,553 dólares no pasaron en 1836, 1837 y 1838 de 5.130.099 a pesar de la guerra con Chile, gastos que anualmente ascendieron a 2.594.000. Los ingresos naturales, que antes no habían llegado a 4.000,000 excedieron de 5.000,000 sin que se llegara a establecer ninguna nueva contribución. Se ha censurado esto último a la Administración de Santa Cruz, que no modificara el régimen de las contribuciones. Pero en realidad, como se ha visto, oportunamente nombró comisiones para que estudiaran este régimen, así como otra para que estudiara la organización de un banco nacional. En el breve tiempo en que con tranquilidad pudo dedicarse Santa Cruz a la reorganización administrativa del Perú, apenas pudo realizar una labor inicial, y natural fue que ella consistiera en la reorganización de lo existente. Merece también lo hace la FAN que Administración de Santa Cruz demostró por publicar con detalle los ingresos y los egresos del Tesoro, así como el movimiento comercial y marítimo. La ciencia de la estadística nacional le debe a caso los primeros esfuerzos serios y sistematizados. Llenas están las páginas del ECO del Protectorado y del ECO del Norte con amplia documentación al respecto. Adquirió, asimismo, mérito excepcional y singularísimo extendiendo su interés hacia la reorganización de los servicios departamentales. Reglamentando las aduanas y tesorerías del norte, no hizo sino ser fiel al afán que en el sur demostró por el progreso y el ornato regionales. El gran mal del Perú entonces y ahora ha sido el centralismo. Durante la administración de Santa Cruz este mal se atenuó. Las censuras porque permitió la amonedación de tipo bajo como la de Bolivia si parece que pueden hacersele. Y ya dentro de otro aspecto de la vida administrativa, la promulgación de los códigos civil, penal, de enjuiciamientos y el reglamento de tribunales señaló no un ultraje y una humillación, porque si bien echó abajo toda la antigua legislación civil y penal, promulgó provisoriamente y como un ensayo hasta la reunión de un congreso aquellos documentos jurídicos, haciendo que algunos de ellos fueran revisados por jurisconsultos del país e instando a los tribunales y juzgados para que anotaran sus inconvenientes y vacíos. Con todos sus defectos, los códigos señalaron un esfuerzo inicial y por largos años no proseguido para unificar y sistematizar nuestra vida forense y judicial que vegetaba en la enmarañada trama de disposiciones coloniales y españolas. El interés por la beneficencia, por la instrucción pública, inclusive reorganizando el convictorio de San Carlos que quedó a cargo de un sacerdote distinguido, el doctor. Agustín Guillermo Charún, la circunstancia misma de que fuera a la dirección de la Biblioteca Nacional por primera vez vigil, autentifican el juicio favorable que, sobre todo con relación a la época, la posteridad tiene que emitir sobre la obra administrativa de Santa Cruz. 4. El sector político de la obra de Santa Cruz. El pacto de Tacna. El aspecto político de la obra de Santa Cruz inmediatamente después de su victoria de Socavalla y de la reunión de las asambleas de Guaura y Siquani se encarna en el pacto firmado por los plenipotenciarios de Bolivia y de los estados ñor y sudperuanos en Tacna el 9 de mayo de 1837. Históricamente, antes de la confederación perú-boliviana, habían habido tres tipos de confederación, la unión producida ante un enemigo común como en el caso de Grecia ante Persia y reducida al comando militar único, el anficcionado a base de un cuerpo central con acción pública tan sólo para las desavenencias internas o externas y el tipo yanqui con un gobierno general a cargo de ciertos ramos comunes y coexistente con los gobiernos particulares de los estados constitutivos de la confederación. Los plenipotenciarios de Tacna siguiendo la tendencia ya manifestada por Santa Cruz desde los primeros documentos oficiales a raíz de su intervención siguieron esta última tendencia que consultaba el afán que el caudillo, tenía de concentrar el poder aparentando a la vez satisfacer las tendencias regionales de las distintas circunscripciones en que se dividían sus nuevos dominios. Siguieron en ello para esta empresa reaccionaria el ejemplo yanqui, tan invocado por el liberalismo máximo. Siguieron, igualmente, el plan de Bolívar sobre la confederación de los Andes. Una vez decidido Santa Cruz a no contentarse meramente con el sur, la división tripartita y el aparato de fuerza que le dejó, era lo más viable. Parcelar más aún al Perú o Bolivia habría tenido la desventaja de crear nuevos problemas de orden administrativo en un momento preñado de dificultades de todo orden. Bolivia no hubiera aceptado. Sumisamente una modificación en su estructura, acentuarla en el Perú hubiese suscitado la acusación de que Santa Cruz quería convertir al Perú en retazos insignificantes para hacer preponderar a Bolivia. Las únicas tendencias regionales, más o menos acentuadas entonces, eran las que surgían en el sur frente al norte, que la asamblea de Siguani procuró interpretar. El Pacto de Tacna conservó para hablar con el lenguaje del derecho político de entonces a cada Estado la integridad de su soberanía en todo lo relativo a su administración interior, pero hizo que se desprendiera de cierta fracción de la soberanía para formar un centro de gobierno, común. Puede decirse que dio al gobierno de la confederación, o sea, al protector, tres atribuciones fundamentales, rodeando su autoridad de un poder singular. Estas tres atribuciones fueron la militar, la diplomática y la económica. Por la atribución militar el protector resultaba generalísimo de las fuerzas de mar y tierra de las repúblicas confederadas debiendo tener los presidentes de las repúblicas confederadas, sobre las fuerzas que se hallaren dentro de su respectivo territorio, las atribuciones de los capitanes generales de provincia, artículo 29 del Pacto de Tacna. Debía conservar la integridad del territorio de la confederación y de cada una de las tres repúblicas, cuidar del orden interior y de la seguridad exterior de la confederación, arts 39, y dirigir y reglamentar los colegios militares y de marina y nombrar sus empleados, arts 30 y 17. Y la Cámara de Representantes tenía entre sus atribuciones las de iniciar los proyectos de ley para señalar los contingentes del ejército y de la armada y de dinero con que cada república debía concurrir al servicio de la confederación, artículo 24, y 3, e iniciar los proyectos de ley que conciernen a la alta o baja del ejército y marina en tiempos de paz y de guerra, artículo 24, y 5. Las fuerzas militares de la confederación se concentraban, pues, alrededor de la autoridad general. Creían los autores o inspiradores del Pacto de Tacna que con ello estaba mejor asegurada la integridad del territorio y la seguridad interior y exterior. En caso de invasión extranjera o de guerra con algún estado vecino, cada estado de la confederación podía disponer de una fuerza triple de la que podía armar o pagar. Con ello se impedía, igualmente, celos y desconfianzas entre estos estados, el germen de la insurrección propagado en alguno de ellos no podía ser contagioso para los demás, pues el ejército general estaba en condiciones de apaciguar cualquier turbulencia. El tiempo escasea a los gobiernos encargados de arreglar a los pueblos, sin el peso del ejército, a la vez que exentos de los compromisos y de los vínculos que de ello resultan, los estados confederados iban a estar más desembarazados. La segunda atribución del gobierno general, la atribución diplomática, daba al protector el derecho de nombrar los agentes diplomáticos y cónsules de la confederación ante los otros gobiernos y de recibir a los que por ellos fuesen acreditados ante el gobierno general, artículo 30, y 3, la dirección de las relaciones exteriores de la confederación, artículo 30, y 4, la celebración de tratados con las otras potencias y su ratificación con aprobación del Senado, artículo 30, y 5, la declaratoria de guerra previa aprobación del Congreso general, artículo 20, y 6. Esta atribución, contribuía a la respetabilidad y a la economía de los estados confederados. Tres agentes diplomáticos en cada capital extranjera, tres rumbos diferentes en la política exterior de la confederación hubieran dado resultados funestos, por ejemplo la alianza de un estado extranjero con alguno de los estados confederados con peligro para los demás estados confederados. Ellos tenían, además, análogos puntos de contacto con las naciones extrañas, análogos mercados, análoga importancia. Por la tercera atribución del gobierno general, la atribución económica, el protector tenía la facultad de arreglar todo lo concerniente al comercio exterior con otras naciones, la de establecer y dirigir las aduanas generales y la administración general de correos y la de nombrar los empleados de esas oficinas, artículo 30, y 10. Esta atribución era inseparable de la representación exterior. La igualdad de necesidades, la contigüidad de los puertos, la fraternidad de intereses, de intercambios y de consumos entre los estados de la confederación la justificaban. Acababa de promulgarse el reglamento de comercio y sólo, comunes ventajas podían derivarse de su aplicación en toda la confederación. Las reclamaciones extranjeras de orden económico que surgieran tenían que ser resueltas por la diplomacia que era una para toda ella. Pero, ¿quién era el protector y cómo funcionaba el mecanismo del gobierno central de la flamante confederación? Santa Cruz había sesucitado con su intervención la odiosidad de los prejuicios nacionalistas, con el sello que sus testaferros quisieron imprimir a la autoridad protectora al se suscitó definitivamente la odiosidad de los prejuicios democráticos. Ya desde los primeros momentos de esta su segunda actuación como gobernante del Perú, Santa Cruz había procurado rodear sus actos de un aparato que acentuara su solemnidad y su primacía. Apenas venció a Salaberry, entre decretos útiles, dio uno estableciendo el ceremonial y tratamiento a las autoridades. El título mismo de protector era una humillación, pues implicaba inferioridad y vasallaje por parte de los protegidos. Sus decretos empezaban generalmente con la enumeración de sus títulos, Andrés Santa Cruz, gran ciudadano, restaurador y presidente de Bolivia, capitán general del ejército, general de brigada de Colombia, gran mariscal pacificador del Perú, invicto protector supremo de los estados sur y norperuanos, encargado de las relaciones exteriores de los tres estados, supremo protector de la confederación Perú-Boliviana, condecorado con las medallas del ejército libertador, de los libertadores de Quito, de Pichincha, de Junín, de Cobija y con la del libertador Simón Bolívar, fundador y jefe de la Legión de Honor de Bolivia y de la Nacional del Perú, gran oficial de la Legión de Honor de Francia, etc., etc., etc. Uno de los decretos a los que más importancia dio fue el de creación de Legión de Honor Nacional del Perú, 26 de noviembre de 1836. La instalación de la Legión de Honor se realizó en Lima el 30 de ese mismo mes, dentro de un ceremonial que incluía una salva triple al amanecer, la formación de las tropas de la guarnición en la plaza, la reunión de los individuos que hubiesen recibido diplomas de la orden a las 10 am en el Gran Salón de Palacio, la prestación del juramento por parte del protector, puesto de pie el concurso, la entrega de insignias a cada legionario, sucesivamente por orden de lista, con juramento, la declaración de instalación de la Legión con un discurso y una salva de artillería, el traslado de la comitiva a la catedral para oír un té. Deumí el regreso de ella acompañando al protector a Palacio, 293. La Legión de Honor dividía su personal bajo los nombres de gran dignatario, comendador, oficial y miembro, y Santa Cruz nombró para cada uno de estos grados, según las diferentes categorías, a los personajes militares, eclesiásticos o políticos del momento y también al cuerpo diplomático. Había formulismos que llenar para ver a Santa Cruz en Palacio. Reemplazó en las entrevistas que concedía, a la costumbre cordial, tomada de los ingleses, de dar la mano al saludar, por la de dar los dedos. El ambiente de servilismo que le había rodeado en Bolivia y que ha inspirado anécdotas como la de aquel, cortesano que preguntaba por la salud de ese. Echiquito refiriéndose a uno de los hijos de Santa Cruz, fue trasladado al Perú. La reunión de Tacna fue un reflejo de las tendencias autocráticas de Santa Cruz aún desde su génesis misma. En vez de convocar un congreso para los distintos estados, para encargarles de la designación de sus delegados o en vez de entregar esa designación al sufragio popular. Santa Cruz optó por nombrarlos él mismo. Y el pacto de Tacna quiso legalizar y entronizar estas tendencias. Ya el eco del protectorado antes de que él se firmara dijo que el poder que se iba a crear tenía que tener a raya el elemento que antes imperara en el Perú, el odio a la autoridad. Del conjunto de guerras civiles que habían hecho posible la intromisión de Santa Cruz, él deducía una lección ejemplar, la necesidad de fortalecer el poder. El protector debía durar en el ejercicio de sus funciones diez años, y podía ser reelecto si no había sido condenado por el Senado a la destitución de su empleo. El primer congreso general debía señalarle las insignias, el tratamiento y el sueldo correspondiente, por lo pronto debía llevar como distintivo un escudo guarnecido de brillantes al pecho, pendiente de una cadena de oro con las armas de la Confederación y el penacho del color de la bandera de la Confederación, artículo 28. Además de las funciones ya enumeradas, tenía las de presentar a la silla apostólica a los arzobispos y obispos de las tres repúblicas a propuesta del Senado, con todas las demás atribuciones del patronato, artículo 30, y 12, elegir los presidentes de las repúblicas confederadas de la terna de individuos que propusiera el Congreso de cara a una de ellas entre los propuestos por los colegios electorales, artículo 30, y 13, ejercer el poder ejecutivo de la República en que se hallare, en conformidad con sus leyes propias, artículo 30, y 14, iniciar ante las legislaciones de las repúblicas confederadas proyectos de ley relativos a la educación pública y mejora en la administración de justicia, artículo 18, y 18, favorecer la inmigración, artículo 30, y 16 y 20, disolver el Congreso General en la época de sus sesiones, cuando manifiesta e indudablemente se apoderara de las cámaras un espíritu de desorden, artículo 30, y 22. Además, debía crear los ministerios de Estado que juzgare necesarios, artículo 31, y podía convocar una dieta general para resolver los retardos o embarazos del pacto, artículo 38. Por cierto que la Asamblea de Plenipotenciarios nombraba como protector de la confederación para el primer periodo al Capitán General Andrés Santa Cruz, artículo 41. Determinaba, además, que el primer Congreso General estuviera compuesto por representantes elegidos por sus gobiernos respectivos. En lo que respecta al poder legislativo y al poder judicial generales, las tendencias autocráticas del Pacto de Tacna también eran evidentes. El poder legislativo general se ejercía por un Congreso dividido en dos cámaras, una de senadores y otra de representantes. La de senadores compuesta de quince miembros, cinco por cada una de las repúblicas confederadas. El jefe supremo de la confederación nombraba a los senadores, entre los propuestos por los colegios electorales de cada departamento, artículo 10, propuesta que ser de dos individuos, uno natural o domiciliado en el departamento respectivo y el otro nacido en cualquier pueblo de la república que representara, artículo 12. El Congreso General de la Confederación elegía entre los colegios electorales de cada una de las repúblicas confederadas, artículo 16. El sufragio popular resultaba, pues, apartado de los poderes legislativo y ejecutivo. No había la diferencia que estableciera la constitución vitalicia entre el poder electoral y los sufragantes, y los colegios electorales debían formarse por los ciudadanos en ejercicio, naturales del departamento o domiciliados en el legalmente y propietarios territoriales o industriales con un capital mínimo de tres mil pesos, artículo 11. Aunque no había la referencia al analfabetismo, propiciada, por los partidos autoritaristas en otras ocasiones, estos requisitos alejaban de hecho a las grandes masas indígenas del derecho del sufragio, restringiendo desde su fuente al querer hacer del electorado una oligarquía de propietarios y rentistas, lo que, además, en su función quedaba igualmente restringido. Para ser senador se requería ser ciudadano en ejercicio de la República respectiva cuarenta años, una renta mínima de mil pesos proveniente de bienes raíces o patente que acreditase una entrada de dos mil pesos al año, no haber sido condenado judicialmente, aunque sin el tercer requisito podían ser senadores los arzobispos y obispos, los generales, los legionarios o dignatarios de las legiones de honor, los magistrados, etc. Arts 13 y 14. Las funciones del Senado eran nominales, juzgar al protector por delitos de traición o retención indebida del poder, así como a los altos dignatarios de la Confederación, aprobar o desechar los tratados, decretar premios y honor, examinar las bulas, breves y rescriptos pontificios, artículo 23. Los senadores eran inamovibles salvo destitución o condena a pena capital, artículo 15. El Senado del Pacto de Tacna era, pues, una reminiscencia de la Cámara de Censores de la Constitución de Bolívar, que eran vitalicios y que debían acusar al vicepresidente y determinar los premios y los honores. Para ser representante se requería ser ciudadano de la República respectiva 30 años, una renta anual mínima de 500 pesos proveniente de bienes raíces o patente que acreditase una entrada industrial de mil pesos al año, no haber sido condenado, aunque existían las mismas excepciones que a los requisitos para ser senador, arts 17 y 18. Los representantes debían durar seis años renovándose por tercios, arts 1 y 19. Las atribuciones de los representantes eran iniciar los proyectos de ley relativos a los ramos del gobierno general y, en general, los que eran compatibles con la soberanía de las repúblicas confederadas, artículo 24. El Congreso debía reunirse cada dos años rotativamente en cada república confederada salvo con vocatorias extraordinarias del gobierno general, artículo 20. Para la elección de protector, para observaciones a las leyes, para los casos de oposición debían reunirse ambas cámaras, artículo 26. El Pacto de Tacna, además, creó la bandera de la Confederación, de color rojo por ser común a las tres repúblicas, con las armas de la Confederación que debían ser las de las tres repúblicas entrelazadas por un laurel, artículo 37. El Poder Judicial General debía ejercerse en las causas de almirantazgo, y en las que resultaren por contratos con el gobierno general, por las Cortes Supremas de las Repúblicas Confederadas, y en los juicios nacionales contra los altos funcionarios de la Confederación, por un tribunal especial compuesto de tres magistrados de cada una de las Cortes Supremas nombrados por ellas mismas más un fiscal nombrado por el Senado, artículo 33. 5. Descontento en Bolivia por el Pacto de Tacna. El Pacto de Tacna fue recibido con descontento tanto en el Perú como en Bolivia, pero el descontento se acentuó en Bolivia y esto es muy interesante para aquellos que creen que la Confederación representó únicamente una afrenta al Perú, un intento de conquista del Perú por Bolivia. La creación del Congreso General de la Confederación, compuesto por las Cámaras de Representantes y Senado significaba, según los descontentos en Bolivia, el predominio del Perú, porque ese Congreso debía estar compuesto por delegados de los Estados, pero como, en el fondo, dos de esos Estados no eran sino uno, el Perú, Bolivia resultaba en minoría. Entonces, el argumento era fácil. Bolivia había sacrificado lo mejor de su juventud en los ejércitos y había sacrificado sus fuerzas y su dinero para, en la hora de los resultados, no ganar territorio ni poder sino estar en minoría en el gobierno de la Confederación. El señor Calvo, que quedó en el ejercicio de la presidencia de Bolivia en ausencia de Santa Cruz, escribió a éste con toda franqueza manifestándole la actitud verdaderamente inquietante que aún entre las gentes allegadas a la Confederación había contra el pacto. Y entonces Santa Cruz le envió una carta particular, muy interesante, que Calvo publicó en 1840, 294. Santa Cruz no se aferró al pacto de Taquina a pesar de que realizaba sus anhelos. Aceptó que se cambiara en sus partes esenciales, inclusive hizo entender a Calvo que podía abandonar la dea de la Confederación y volver a Bolivia siempre que consiguiera algunas garantías de seguridad incluyendo el puerto de Arica. Pero dijo a Calvo que detuviera cualquier actitud mientras no terminara la cuestión pendiente con Chile. 6. Descontento en el Perú por el pacto de Tacna. También del lado peruano, alentada por las circunstancias políticas en las cuales se vio envuelta la Confederación en relación con Chile, vino una serie de críticas al pacto de Tacna. Se veía en las presidencias de los tres estados poco más que prefecturas sujetas al poder omnímodo de Santa Cruz. El erario de la República no era bastante para los gastos de ella y resultaba dividido y al mismo tiempo recargado con nuevos compromisos, presidentes, ministros, congresos, etc. Ese gobernante sin control y sin lugar de residencia en un sitio fijo tenía que caer en la incapacidad, en la senectud, tenía que disminuir o abandonar sus viajes continuos, tenía que morir. ¿Qué pasaría entonces? ¿Podía confiarse en la fidelidad de los presidentes de los estados y del ejército? Se decía, asimismo, que mientras Bolivia estaba gozando el privilegio de tener un legislativo de funcionamiento regular, un ejecutivo legalmente constituido, el Perú estaba bajo el poder discrecional de Santa Cruz, que demoraba la reunión de asambleas parlamentarias, ni siquiera alcaldes se elegía en el Perú. Había disgusto por el tono de Santa Cruz en sus mensajes al Congreso boliviano en los que hablaba del Perú como de una presa de Bolivia. El cambio de las insignias militares peruanas por las bolivianas, la implantación de los códigos bolivianos y la permanencia de tropas bolivianas agriaron este descontento. El general Santa Cruz comenzó a degradar al país, dice Orbegoso en una de sus memorias, mutación de las insignias militares poniendo al ejército del Perú las de Bolivia, legislación de Bolivia en el Perú por un solo decreto, un ejército boliviano existente en el Perú contra el artículo VI del Tratado de la Paz. Los extranjeros disponían del gobierno de un modo degradante para el mismo gobierno y aún más para el país. Conversando con el general Peruano Morán, el general boliviano Vallivian le pudo así decir cuando Santa Cruz abandonó temporalmente Lima en 1837, que había quedado en esta ciudad como Cleber, en nombre de Napoleón, quedó en Egipto, 295. Las tendencias peruanistas estaban no sólo en la muchedumbre de jefes oficiales y aún civiles que habían marchado al destierro y que aún sin el apoyo de Chile hubieran intentado la restauración, estaban latentes, asimismo, entre algunos de los que aparentemente acompañaban a Santa Cruz. Tales, los factores antagónicos que entraron en juego al implantarse la Confederación y que han sido juzgados diversamente a través de los años que han transcurrido desde entonces hasta ahora. 7. Las dos actitudes ante la Confederación. Sobre la Confederación ha habido dos actitudes principales. La que ha imperado, inmediatamente después de su caída, le fue hostil. La restauración que vino después de la Confederación empleó medidas violentas y extremas de persecución a las gentes comprometidas, con Santa Cruz. Se prosternaron ante el cadáver de Salaverd y no sólo los que se internan en el pasado en pos de su gestiones pintorescas, sino también los que en su profundidad auscultan la grave emoción de la patria. En los años siguientes a la caída de la Confederación, las diferencias entre Bolivia y el Perú se acentuaron. Bolivia cayó en una anarquía militar a veces trágica y a veces bufa. El Perú alcanzó gran realce con el guano, cierto estado de paz y bonanza más o menos efectivo. El mismo Santa Cruz intensificó su bolivianismo después de su caída y sus planes se orientaron más hacia Bolivia y su rencor contra sus vencedores se hizo un poco rencor contra el Perú. Todo esto fue sedimentando el ambiente hostil a la Confederación y quizás sí es la razón por la cual se puede explicar el hecho de que ya no aparecieran más intentos para reanudarla. Se vio a la Confederación como una dominación extranjera en medio de un momento de humillación nacional, al mismo tiempo había implicado un régimen de tiranía. La Confederación fue mirada, en suma, como un episodio más, quizá el episodio máximo entre los tristes episodios de la anarquía de nuestros primeros años republicanos, Paz Soldán, Dilbao, etc. Sin embargo, con el tiempo se ha abierto paso a una segunda interpretación de este fenómeno político. A ella no ha sido ajena la guerra a vida entre 1879 y 1883 entre el Perú y Bolivia contra Chile. Entonces se ha visto en Santa Cruz un representativo de lo que se llama el PAN, peruanismo. Entonces se ha visto, asimismo, que la Confederación fue quizá la empresa de más visión política e histórica a vida en nuestra vida republicana. Ya las razones por las cuales Santa Cruz justificó su intervención en el Perú han sido mencionadas. Razones personales, vínculos antiguos de Santa Cruz con el Perú, solicitudes de auxilio por parte de los caudillos peruanos, prestigio de Santa Cruz como gobernante. Razones permanentes, las conveniencias y los vínculos del Perú, sobre todo en la región sur la necesidad de seguridad que tenía Bolivia. Razones del momento, la amenaza que para Bolivia implicaba Salaberry, mientras el Brasil y la Argentina estaban alcanzando su poderío singular, mientras el restablecimiento de la Gran Colombia era un hecho siempre posible, mientras teníamos al lado la codicia de Chile, la Confederación Perú-Boliviana por la extensión de su territorio, por el número de su población, por la heterogeneidad de sus recursos podía haber jugado un rol primordial dentro del equilibrio sudamericano. Se alega también razones ligadas con la obra de Santa Cruz. Nuestra raza no es muy pródiga en genios organizadores, en gentes que tengan aptitudes para el gobierno. Santa Cruz era una garantía en ese sentido. Si es que la Confederación, dicen los partidarios de ella, tenía tendencias bolivianistas, esto era aún resultados de las incidencias de la campaña, pero no era el espíritu mismo existente en la Confederación. En último caso, se agrega, habría sido un predominio serrano, habría significado el destronamiento de Lima con consecuencias favorables desde el punto de vista moral, militar y político por lo menos. Y el problema del centralismo que tiene que abordar el Perú hoy mismo habría sido modificado si hubiera triunfado la Confederación. Estas son las razones de los partidarios de la Confederación cuyo presentante ha sido José de la Riva Abuelo en su notable libro La Historia en el Perú, obra clásica de la historiografía nacional. Análoga actitud ha asumido el profesor Cusqueño Guevara. 8. Esquema de una interpretación social geográfica de la Confederación. En realidad, se ha vivido aún en beligerancia ante la Confederación Perú-Boliviana, beligerancia hostil como en la actitud de Pasoldán y beligerancia favorable como en el caso de Riva Abuelo y de Guevara. Examinando ahora a la Confederación como hecho en sí, hay que comenzar por inquirir si fue el fruto de una invasión y de una conquista o si fue un intento de carácter nacional. Evidentemente, resultó de una empresa mixta, con caracteres de invasión y de conquista en algunos de los medios empleados para llevarla a cabo, con carácter nacional en su fin. Santa Cruz, que fácilmente pudo haber sido elegido, como ciudadano peruano, presidente del Perú hasta 1828, necesitó en 1835 emplear el ejército y los recursos de Bolivia como motores para la Confederación, pero no para producir en forma permanente la subyugación del Perú por Bolivia. El crecimiento de las sociedades políticas, para alcanzar largo desenvolvimiento, requiere como factores principales el acrecentamiento del valor del territorio y la unificación de la cohesión interna. Santa Cruz, aunque no en forma definitiva, había logrado realizar en Bolivia estas dos condiciones, y propendió, guiado por su ambición, por sus anteriores vínculos con el Perú y por la relación de interdependencia entre algunas regiones de ambos países, a esa presión que las sociedades políticas en apogeo realizan en tiempos de génesis colectivos sobre las sociedades políticas vecinas, más o menos inernes, presión que se hace más factible, cuando hay afinidades de raza, de lengua o de intereses. Es basándose en esta ley de geografía social que Ratzel ha podido decir que todo gran estado se compone de un agregado de pequeños estados. Y es así como Castilla hizo a España, Saboya a Italia, Moscú a Rusia, la isla de Francia a Francia en virtud de una ley llamada de la aglutinación creciente que produce el fenómeno de megaloestratismo diferente del imperialismo que implica conquista, sujeción forzada, producida por causas eventuales y que no busca la fusión sino la absorción. La confederación tenía como base a Bolivia, célula política que, al cabo de ocho años de gobierno de Santa Cruz, parecía que podía realizar esa ley de aglutinación creciente que cumplieron Castilla, Saboya, Moscú y la isla de Francia. Otra circunstancia favorecía a la confederación, el estado por el que había pasado el Perú en los años 34 y 35. La anarquía hacía posible, unida a comunes intereses comerciales, históricos e individuales la constitución de una nueva sociedad política. La causa primaria porque ellas nacen estaba presente en aquellos momentos, la necesidad de la seguridad colectiva contra los factores internos y externos de desorden y de disociación. Las condiciones primarias que requieren los estados son la fijación de la población en el territorio, la apropiación de éste y el vínculo de proximidad que produce cierta intercurrencia entre los conglomerados sociales elementales de dicho territorio. Las dos primeras condiciones existían desde antes de la emancipación. La intercurrencia también era una realidad, pero entre Bolivia y parte del Sud Perú, Masella estaba dificultada en el resto del territorio por la circunstancia de su extensión. En países de llanuras razas o de costa, mediante los ríos navegables o los puertos, las relaciones se establecen a pesar de las distancias. Pero la crueldad y la disimilitud en los climas, las asperezas del suelo, la diferente configuración, dificultan esas relaciones. Así era como, en virtud del distanciamiento entre los departamentos del norte, contando Ayacucho y Bolivia, faltaba prácticamente a la confederación una de las condiciones primarias de todo estado. En este sentido, tenía alguna exactitud la posición de Valdivia haciendo en el Illanacocha campaña para que el sur del Perú se incorporara a Bolivia, pero este plan resultaba imposibilitado porque Bolivia habría quedado en condición pospuesta, y porque la ambición de Santa Cruz, sin dificultades visibles en el norte al principio, no se contentaba con tan poco. Además, había en la confederación un vacío más fundamental. Las regiones que producen el proceso de aglutinación creciente ya mencionado son llamadas regiones políticas activas. Son regiones ricas en elementos de vida diferenciada, que en un mínimo de espacio tienen formas superiores de vida ya en lo que respecta al clima, a la naturaleza del suelo, al régimen, de la producción económica, a las vías de comunicación, a la población, a la raza, etc. Por eso, variables según las circunstancias históricas, han dado las construcciones de estados más poderosos y durables. Son generalmente regiones marítimas con poblaciones numerosas y densas, archipiélagos, penínsulas con mares a un lado y macizos montañosos al otro, o también regiones altas, pero para el caso de crear estados fortalezas con regiones de cierta afinidad con ellas. Bolivia no era una región activa. Las circunstancias geográfico-sociales que le impidieron realizar ese rol al cual hallamos Santa Cruz de 1835 a 1839, estuvieron reforzadas, además, por circunstancias históricas, sociológicas y hasta psicológicas. La unidad vino en Italia desde las montañas de Saboya, pero encontró un territorio parcelado, sin individualidad política única, no superior intrínsecamente a la región que dio los nombres y la fuerza de esa unidad. Santa Cruz, en cambio, que para su labor de saldar la nueva nacionalidad tuvo necesidad de crear la separación del Perú en dos pedazos, hubo de luchar con el orgullo, con la nostalgia, con la fuerza del Perú histórico, del Perú prepotente de la colonia, del Perú de los diez años agitados pero autónomos que ya habían transcurrido. Ello tenía que acentuar un fenómeno, que también debe tenerse en cuenta, la proximidad, la afinidad de los grupos sociales suele hacer que se repelan, en virtud del principio que la ciencia psicoanalítica llama el narcisismo. El distanciamiento entre el Perú y Bolivia que, no obstante comunes intereses, surgió apoyado por la obra de Gamarra, de Castilla, de Echenique, de Vallivian, de Linares, de Melgarejo aún ahora no se ha estimado. Se ha dicho que estos factores pudieron, a la larga, peruanizar la confederación. Más lógico fue lo que sucedió, que esos factores, unidos a Chile que dio una fuerza militar de primer orden, echarán abajo a la confederación. Quizás y a la larga, aún sin el apoyo de Chile, ese derrumbe se hubiera producido de todos modos. Ello fue quizá una desgracia, pero inevitable. La confederación debió caer, además, por otras razones. Se había producido en América, después de la emancipación un proceso de parcelación concomitante con las guerras civiles. Ese proceso, que creó en el norte las numerosas repúblicas de Centroamérica, consolidó en el Perú la separación de Bolivia y el distanciamiento, primero con Ecuador y luego con Chile. La tentativa de Santa Cruz tiene, por eso, análogo valor frustrado aunque no idénticos caracteres trágicos que la demora sana al luchar por la unificación de Centroamérica. Pero, al mismo tiempo, la caída de la confederación evitó precisamente otra victoria de esa tendencia sisionista. Si dicha caída no se hubiera producido en 1839, se habría producido más tarde, una vez muerto o desplazado Santa Cruz y entonces la formación de dos o Perús, que contaba con algunos partidarios desde 1826, habría sido posible con su secuela de guerras civiles y exteriores y de debilitamiento común, que hubiera acentuado nuestras semejanzas con los países de Centroamérica y también con los países balcánicos. Sin caer en un estrecho determinismo, cabe considerar, pues, que factores geográficos sociales contribuyeron a la caída de la confederación, al lado de otros factores de orden personal, militar, político y aún provenientes del azar, 296. Adición a la primera edición. En los momentos en que concluía de imprimirse el presente tomo se ha concluido también de imprimir el diario de la marcha que hace ese el presidente provisorio de la República, peruana, don Luis José Orbegoso, a los departamentos del sur por el P blanco, volumen 3 de los documentos del gran mariscal Orbegoso que edita el doctor Luis Varela y Orbegoso. Este libro se refiere al viaje mencionado aquí en las páginas 304 y 305 y aunque no da nuevas noticias sobre los acontecimientos políticos entonces desarrollados, es un valiosísimo documento geográfico y estadístico sobre las provincias recorridas en aquel viaje, teniendo, asimismo, valor folclórico. La descripción de los festivales con que recibían a Orbegoso las ciudades y pueblos es prolija e interesante y revela a la vez que la tendencia suntuaria del pueblo heredada de la colonia allá donde el imperio incaico, cierta propensión de Orbegoso, para así no suscitar, por lo menos solasarse con tales homenajes. El reverendo blanco no deja de poner ciertas partículas de malicia en su relación, haciéndola más sabrosa. Así, cuando pinta al rector del seminario del Cusco que omitía la comida de los seminaristas dedicándose a la política callejera, y que cuando regresó Gamarra de Bolivia en 1835 decía entre lágrimas a una gatera, vendedora de la plaza, amiga suya, Ulaka y Yupan Kichu general ninchismanta huacacus canchista iskainiyan chismi huacacu canchis, Ulaka, ¿te acuerdas que de nuestro general solo llorábamos las dos?